Nathaniel Hawthorne, conocido por sus numerosas historias de ficción gótica y romanticismo oscuro, escribió este libro de las maravillas en el que nos ofrece una adaptación de seis leyendas de la mitología griega que son La historia de Perseo y la medusa, con el título La cabeza de la corcona La fábula del codicioso rey Midas El toque de oro El mito de la caja de Pandora El paraíso de los niños El viaje de Hércules al jardín de las espérides Las tres manzanas de oro El amor de Baucis y Filemón El cántaro milagroso Y el encuentro entre el mítico caballo alado Pegaso y su único jinete Belerofonte, la Quimera Damos comienzo a este audiolibro, espero que sea de tu agrado La cabeza de la gorgona Un cuento de Nathaniel Hawthorne Perseo era hijo de Danae, que a su vez era hija de un rey Cuando Perseo era muy pequeño, unos malvados lo metieron con su madre en un arca y los tiraron al mar Sopró el viento, fuertemente, y alejó el arca de la costa Las olas la sacudieron como si fuera una cáscara de nuez Danae abrazó a su hijito temiendo por momentos que una ola mayor que las demás lo sepultara para siempre en el fondo del océano Pero el arca siguió navegando Y no se hundió ni zozobró Hasta que, al llegar la noche Navegaba tan cerca de una isla Que se enredó entre las redes de un pescador Y la sacaron con ellas a la costa La isla se llamaba Serifo Y en ella reinaba el rey Polidectes Que era el mano del pescador que había recogido por casualidad en sus redes a los pobres náufragos Este pescador, felizmente, era hombre justo y compasivo Trató con gran bondad a Danae y a su hijo Y siguió protegiéndolos hasta que Perseo Llegó a ser un hermoso mancebo fuerte y activo Y muy hábil en el manejo de las armas Pero mucho antes de que esto sucediera El rey Polidectes había visto a los dos extranjeros Madre e hijo Que habían llegado en un arca frágil a sus playas No era Polidectes bueno y amable como su hermano el pescador Sino en extremo malvado Y decidió enviar a Perseo Una empresa peligrosa A la cual probablemente perdería la vida Y así quedándose la madre sin defensa Podría él causarle algún daño grande Con este fin aquel rey del mal corazón Pasó tiempo y tiempo pensando Cual sería la hazaña De más peligro que un joven pudiera emprender Cuando, por fin, halló una empresa Que prometía tener el fatal resultado que deseaba Mandó llamar a Perseo El muchacho fue a palacio Y encontró al rey sentado en su trono Perseo Dijo el rey Polidectes Sonriendo hipócritamente Eres un buen mozo Tú y tu excelente madre Habéis recibido muchos favores Tanto míos como de mi hermano el pescador Y supongo que sentirás no poder devolver algunos de ellos Con permiso de vuestra majestad Respondió Perseo Con gusto arriesgaría mi vida por lograrlo Muy bien, entonces Prosiguió el rey Siempre con la sonrisa en los labios Tengo una aventura de poca monta que proponerte Y como eres un joven valiente y emprendedor Estoy seguro de que te alegrarás De tener tan buena ocasión de distinguirte Debes saber, mi buen Perseo Que estoy en tratos para casarme Con la bella princesa Hipodamia Y es costumbre En ocasiones como esta Regalar a la novia algo elegante y extraño Que haya tenido que irse a buscar muy lejos Debo confesar que estaba bastante perplejo Sin saber dónde encontrar algo capaz de agradar a la princesa De gusto tan exquisito Pero esta mañana Me parece que he encontrado precisamente lo que necesitaba ¿Y yo puedo ayudar a vuestra majestad a conseguirlo? Exclamó Perseo con vehemencia Puedes, si eres tan valiente como yo me figuro Repuso el rey Polidectes con la mayor astucia El regalo de boda que quiero ofrecer a la hermosa Hipodamia Es la cabeza de la gorgona medusa Con sus cabellos de serpiente Y de ti depende el traerla, querido Perseo Y como estoy deseando terminar los tratos para mi casamiento con la princesa Cuanto antes vayas en busca de la gorgona Más me complacerás Saldré mañana por la mañana Respondió Perseo Te ruego que lo hagas así, valiente joven Aseguró el rey Y al cortar la cabeza de la gorgona Perseo Ten cuidado de darle el golpe limpio para no estropearla La traerás aquí lo mejor conservada que sea posible Porque la princesa Hipodamia es muy delicada de gusto Perseo salió de palacio y, además, había pasado la puerta El rey Polidectes se echó a reír Le divertía mucho Era tan malvado Que el pobre muchacho hubiese caído en la trampa Pronto corrió la noticia de que Perseo había decidido cortar la cabeza de medusa Con su cabellera de serpientes Todo el mundo se alegró al saberlo Pues casi todos los habitantes de la isla eran tan malvados como el mismo rey Y se habrían alegrado muchísimo de que le sucediese algún mal muy grande a Tane y su hijo Al parecer, el único hombre bueno de aquella desdichada isla era de Serifo Era el pescador Cuando Perseo iba por la calle La gente le señalaban con el dedo y le hacían muecas de desprecio Y le ridiculizaban, levantando la voz cuando no se atrevían ¡Ay! ¡Ay! exclamaban Las serpientes de medusa lo van a morder descaradamente Ahora, bien En aquel tiempo vivían tres gorgonas Y eran los monstruos más extraños y terribles Que habían existido desde que el mundo es mundo Y después no se ha visto ni se volverá a ver cosa más terrible La verdad es que no sé con qué nombre de monstruo nombrarlas Eran tres hermanas Y parece que tenían cierta semejanza remota con las mujeres Pero en realidad eran una temerosa y dañina especie de dragones Es realmente difícil imaginar Que espantosos seres eran las tres hermanas Porque en vez de cabellos tenían cada una en la cabeza Cien serpientes enormes Vivas todas que se retorcían Se enredaban, se enroscaban Sacando sus lenguas venenosas y ahorquilladas en la punta Los dientes de las gorgonas eran terriblemente largos Las manos las tenían de bronce Y el cuerpo, cubierto de escamas Que, si no eran de hierro Eran por lo menos tan duras e impenetrables como él También tenían alas y hermosísimas, os lo aseguro Porque todas las plumas eran de oro purísimo Brillante, centellante, bruñido Podéis imaginaros cómo resplandecía Cuando las gorgonas iban volando a la luz del sol Pero cuando alguien llegaba a atisbar un reflejo de aquel resplandor Pocas veces se detenía a mirarlo Sino que corría y se escondía a toda prisa Quizá creáis que tenía miedo de lo que lo mordiesen las serpientes Que servían de cabello a las gorgonas O de que lo destrozasen los terribles colmillos O las garras de bronce Todos esos peligros, aunque grandísimos No eran los más difíciles de evitar Lo peor de aquellas abominables gorgonas era que Si un pobre mortal miraba de frente a una de aquellas caras Estaba seguro de que en el mismo instante Su carne y sangre caliente Se convertirían en piedra inanimada y fría Así es que, como comprenderéis perfectamente La aventura que el malvado rey Polidectes había buscado para el pobre muchacho Era peligrosísima El mismo Perseo, cuando se detuvo a pensar Comprendió que tenía pocas probabilidades de salir con éxito Y de que tenía más posibilidades de convertirse en estatua de piedra Que de volver con la cabeza de medusa con su cabellera de serpientes Dejando a un lado otras dificultades Había una que habría puesto en apuro a cualquier hombre de mucha más edad que Perseo No sólo tenía que luchar Con un monstruo de alas de oro Escamas de hierro Larguísimos dientes y garras de bronce con serpientes por cabellos Y cortarle la cabeza Sino que mientras estuviese luchando contra él No podría mirar a su enemigo Porque si lo miraba Al levantar el brazo para herirle Se convertiría en piedra Y se quedaría con el brazo en el aire siglos y siglos Hasta que el tiempo, el viento y el agua lo destruyesen por completo Y sería bien triste Que le ocurriese esto a un joven Que jamás cosas grandes tenía por hacer Y tanta felicidad que gozar En este hermoso mundo Tanto desconsolaron a Perseo Todos estos pensamientos que no tuvo valor Para explicar a su madre lo que se había comprometido a hacer Por consiguiente Cogió su escudo Se ciñó la espada Atravesó la isla Y acabó sentándose en un lugar solitario Apenas podía contener las lágrimas Pero cuando estaba más pensativo y triste Se oyó una voz junto a él Perseo Dijo la voz Perseo ¿Por qué estás tan triste? Levantó la cabeza de entre las manos En las cuales las había escondido Y, oh, asombro Aunque creía estar completamente solo Vio a su lado a un desconocido Era un joven Era un joven de aspecto animoso Y extraordinariamente despierto Cubierto con una capa Y que llevaba en la cabeza un gorro muy extraño Y en la mano un bastón trenzado También, de modo sorprendente Y colgaba al costado una espada corta Y muy retorcida Tenía aspecto de gran ligereza Y soltura de movimientos Como hombre acostumbrado A ejercicios gimnásticos A correr y a saltar Y, sobre todo, tenía una expresión Tan alegre, tan inteligente Y tan servicial Aunque, por supuesto, un poco maliciosa Que Perseo se animó En cuanto le miró a la cara Además, como en realidad era valiente Le dio muchísima vergüenza Que alguien le hubiese encontrado Con lágrimas en los ojos Como a un chiquillo de la escuela Cuando, al fin y al cabo A lo mejor no había motivo Para desesperarse Se enjugó los ojos Y respondió al desconocido prontamente Poniendo la cara más alegre que pudo —No estoy triste —dijo Sino que pienso en una aventura Que he emprendido —¡Oh! —respondió el desconocido Cuéntame en qué consiste Y a lo mejor yo te sirvo de algo He ayudado muchos jóvenes En aventuras que al principio Parecían bastante difíciles ¿Acaso hayas oído hablar de mí? Tengo varios nombres Pero el de Azoque Me cae bien como otro cualquiera Dime en qué consiste la dificultad Y hablaremos del asunto Y veremos lo que se puede hacer Las palabras del desconocido Animaron mucho a Perseo Decidió exponer a Azoque Todas sus dificultades Ya que las cosas no podían ponerse Peor de lo que estaban Y acaso su nuevo amigo Pudiera darle algún consejo Que le sirviera de algo Así que en muchas palabras Le explicó el caso El rey Polídex necesitaba La cabeza de Medusa Con su cabellera de serpientes Para dársela como regalo de boda A la hermosa princesa Hipodamia Y se había comprometido A ir a buscarla Pero le daba miedo Verse convertido en piedra Y sería una lástima Dijo Azoque Con su maliciosa sonrisa La verdad es que serías Una estatua de mármol De muy buen ver Y que pasarían unos cuantos siglos Antes de que el tiempo Pudiera destruirte del todo Pero más vale ser joven Unos pocos años Que estatua de piedra muchos O mucho más Exclamó Perseo Con los ojos húmedos otra vez Y además ¿Qué sería de mi madre? Si su querido hijo Se convirtiese en piedra Esperemos que el asunto No tenga tan mal fin Despondió Azoque En tono animoso Precisamente soy la persona Que tal vez pueda ayudarte Mi hermana y yo Haremos todo lo que podamos Para que salga bien de esta aventura Que ahora te parece Tan desagradable ¿Tu hermana? Replicó Perseo Sí, mi hermana Replicó el desconocido Es muy sabia Te lo aseguro Y yo por mi parte También suelo tener Todo el talento Que me hace falta Si tú eres valiente Y a la vez prudente Y haces caso De nuestros consejos No tienes que temer Por ahora Convertirte en estatua de piedra Lo primero que has de hacer Es pulir el escudo Hasta que puedas Verte en él Como en un espejo Esto le pareció A Perseo Un principio de aventura Más bien extravagante Pues pensó Que más importante Sería que el escudo Fuera lo bastante fuerte Para defenderle De las garras de bronce De la gorgona Que el que estuviese lustroso Para poder verse En cara En él Pero pensando Que Azogues Sabía más que él Inmediatamente Puso manos A la obra Y frotó el escudo Con tal diligencia Y buen deseo Que pronto brilló Como la luna En el mes de diciembre Azogues Lo miró Y sonrió En señal de aprobación Entonces Quitándose la espada Corta y retorcida Se la colgó A Perseo Del cinto En vez de la que llevaba No hay espada En el mundo Más apropiada Al propósito Que llevas Observó La hoja Tiene un temple Excelente Y corta el hierro Y el acero Como tallos tiernos Y Ahora En marcha Lo primero Que tenemos que hacer Es buscar A las tres mujeres grises Que nos dirán Dónde podemos Encontrar a las ninfas Las tres mujeres grises Exclamó Perseo A quien esto Parecía únicamente Una dificultad Más en la aventura ¿Quiénes son Esas tres mujeres grises? En mi vida He oído hablar de ellas Son tres viejecitas Muy raras Dijo Azogues Riendo No tienen más Que un ojo Para las tres Y un diente Tendrás que buscarlas A la luz De las estrellas O en las sombras De la noche Porque nunca se dejan ver Cuando brilla el sol O la luna Pero Dijo Perseo Pero ¿A qué perder el tiempo Con esas tres mujeres grises? ¿No sería mejor Ir inmediatamente En busca De las terribles Gorgonas? No No Respondió su amigo Hay bastantes Hay bastantes cosas Que hacer Antes de encontrar El camino Que te lleve A las gorgonas No hay más remedio Que ir en busca De esas tres señoras Y cuando las hayamos encontrado Puedes estar seguro De que las gorgonas No andarán muy lejos De modo que vamos Rápido Perseo ya tenía Tanta confianza En las agacidas De su acompañante Que no hizo más objeciones Y aseguró Que estaba listo Para emprender Inmediatamente La aventura Empezaron a andar A buen paso Tanto que Perseo Le costaba trabajo Seguir a su amigo Azogue A decir verdad Se le ocurrió La peregrina idea De que Azogue Llevaba un par De zapatos Con galas Lo cual naturalmente Lo ayudaba A las mil maravillas Además Al mirarlo De reojo Porque no se atrevía Volver del todo La cabeza Le pareció Que también tenía Alas a los lados De la cabeza Aunque si lo miraba De frente No se veían Las alas Sino un gorro Muy raro Lo que sí era cierto Es que el bastón Trenzado Ayudaba muchísimo A Azogue Para caminar Y lo hacían Dar tan deprisa Que Aunque Perseo Era un muchacho fuerte Ya empezaba A perder el aliento Vamos Exclamó al fin Azogue Que de sobras Sabía Pues era listo El trabajo Que al muchacho Le costaba Seguirle a su paso Toma este bastoncillo Que me parece Que lo necesitas Bastante más que yo ¿No hay en la isla De Cerifo Mejores Andarines Que tú? Mejor Podría andar Dijo Perseo Mirando atrevidamente Los pies De su compañero Si tuviese un par De zapatos Con galas Buscaremos un par Para ti Respondió Azogue Pero el bastón Ayudaba tanto a Perseo Que no volvió A sentir El menor Cansancio Parecía estar vivo En su mano Y comunicarle algo De su vida El joven Y Azogue Andaban ahora Al mismo paso Con la mayor facilidad Hablando amistosamente Azogue contaba Historias tan divertidas Sobre sus aventuras Anteriores Y sobre lo bien Que su ingenio Le había servido En muchas ocasiones Que Perseo Empezó a considerar Que era Una persona Maravillosa Evidentemente Conocía el mundo Y nada Es tan encantador Para un joven Como un amigo Con esta clase De conocimiento Perseo Lo escuchaba Con avidez Esperando aumentar Su propio ingenio Con todo lo que oía Por fin recordó Que Azogue Había hablado De una hermana Suya Que había De prestar ayuda En la aventura Que acababan De emprender ¿Dónde está? Preguntó ¿La encontraremos pronto? En cuanto la necesitemos Dijo su compañero Pero debo advertirte De que esta hermana mía Es completamente Distinta de mí Es muy seria Y muy prudente No sonríe Casi nunca No se ríe jamás Y tiene por regla No pronunciar Ni una palabra Cuando no tiene Algo muy importante Que decir Tampoco escucha Conversación alguna Que no sea Totalmente razonable Pobre de mí Exclamó Perseo No me atreveré A pronunciar Ni una sílaba Delante de ella Es una persona Instruidísima Te lo aseguro Continuó Azogue Y domina Todas las artes Y las ciencias En una palabra Es tan Extraordinariamente Sabia Que mucha gente La llaman La sabiduría Personificada Pero Para decirte La verdad Para mi gusto Le falta viveza Y no creo Que a ti Te pareciese Tan agradable Como compañera De viaje Tiene cosas buenas Desde luego Y ya verás De cuánto te sirve Para tu encuentro Con las corconas Ya Había anochecido Casi por completo Llegaron entonces A un sitio Completamente desierto Silvestre Cubierto de malezas Y zarzas Y tan solitario Y silencioso Que parecía Que nunca Nadie hubiese Vivido en él Ni hubiera pasado Por allí Todo estaba vacío Y desolado En el crepúsculo Gris Que se iba haciendo Cada vez más oscuro Perseo miró A su alrededor Más bien con desconsuelo Y preguntó Si tenían que ir Mucho más lejos Chs Chs Susurró Su compañero No hagas Ruido Precisamente Es la hora Y el lugar Propicios Para encontrarlas Las tres mujeres Grises Ten cuidado Que no te vean Antes de que Las hayas visto tú Pues Aunque no tiene Más que un ojo Para las tres Este ve también Como media docena De ojos vulgares Pero 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 ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Perseo ¿Qué tengo que hacer Cuando las encontremos? Azogue Explicó a Perseo Cómo se las arreglaban Las tres mujeres Grises Con su único ojo Al parecer Al parecer Tenían la costumbre De usarlo por turno Como si fueran Unas gafas O cosa que les hubiese convenido más Un monóculo Cuando una de las tres La había disfrutado algún tiempo Se lo sacaba de la órbita Y se lo daba a otra La cual inmediatamente Se lo ajustaba en la frente Y gozaba un ratito De la vista del mundo Fácilmente se comprende Que sólo una de las tres mujeres Veía Mientras las otras dos Permanecían en la oscuridad Además En el instante En que el ojo Pasaba de mano en mano Ninguna de las pobres señoras Veía nada He oído contar Muchas cosas extrañas En mi vida Y he visto bastantes Pero Ninguna a mi parecer Puede compararse Con la rareza De estas tres mujeres Grises Todas mirando Con un solo ojo Esto mismo Pensó Perseo Y tan asombrado Estaba Que llegó a figurarse Que su compañero Se estaba burlando De él Y que no existían En el mundo Semejantes mujeres Pronto te convencerás De que es verdad Observó Azogue ¡Chs! 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 ¡Ya vienen! Perseo Perseo miró Ansiosamente En la oscuridad De la noche Y con seguridad A poca distancia Vio a las tres mujeres Grises Como la luz Era escasa No pudo ver Exactamente ¿Qué cara ¿Qué cara tenían? ¿Qué cara tenían? ¿Qué cara tenían? ¿Qué cara tenían? Temía que pudiesen Atravesar con la vista La espesa zarza Tras la cual Él se había escondido Con gazoje Decididamente Era terrible Encontrarse a la vista De un ojo Tan penetrante Pero Antes de llegar A la zarza Una de las mujeres Grises Exclamó ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Espanto! Ya hace mucho tiempo Que tienes puesto el ojo Ahora Me toca a mí Déjamelo un momento más Hermana pesadilla Respondió Espanto Me parece que estoy viendo Algo detrás De aquella zarza Bueno ¿Y qué? Respondió pesadilla Con malos modos No puedo yo ser Tan bien como tú Lo que haya Detrás de la zarza El ojo es tan mío Como tuyo Y creo que Sé usarlo Tan bien como tú Por no decir mejor Quiero que me lo des Inmediatamente Pero al llegar aquí La tercera hermana Cuyo nombre era Quebrantahuesos Empezó a quejarse Y dijo que era A ella Quien le tocaba Tener el ojo Y que pesadilla Y espanto Siempre lo querían Solo para ellas Para terminar La disputa Espanto Se quitó el ojo De la frente Y sosteniéndolo En la mano Dijo Pues tomadlo Vosotras Y sea de quien quiera Y acabemos Con esta disputa Necia Por mi parte Me alegro mucho De estar un rato En la oscuridad Cogedlo pronto O me lo vuelvo A poner en la frente Pesadilla Y quebrantahuesos Se extendieron Las manos Procurando Ansiosamente Arrebatarle El ojo A espanto Pero ambas Estaban ciegas No conseguían Llegar a la mano De su hermana Y Como en aquel momento Espanto estaba Tan ciega Como ellas Tampoco acertaba Poner el ojo En sus manos Así Como fácilmente Comprenderé Y las tres viejas Estaban en grandísimo Apuro Porque Aunque el ojo Brillaba y refugía Como una estrella A ninguna De las tres mujeres Alcanzaba Una sola chispa De luz Y estaban Todas en la más Completa oscuridad Por su demasiada Impaciencia Por ver A Azogue Le divertía Tanto ver A pesadilla Y a quebrantahuesos Esforzándose En vano Por encontrar A su hermana Espanto Que apenas Podía contener La risa Ha llegado El momento Dijo En voz muy baja A Perseo Rápido Rápido Antes de que Alguna pueda Pescar el ojo Quítaselo De la mano Y en un instante Mientras las tres Mujeres grises Seguían disputando Perseo Saltó De detrás De la zarza Y se apoderó De la presa El ojo Maravilloso Al pasar A su mano Lució más brillante Que nunca Y pareció Mirarle a la cara Con aire De inteligencia Con la misma Con la misma expresión Que si hubiese tenido Bárpados Para ser Un guiño Las tres mujeres Grises No sabían Nada de lo que Había sucedido Y Suponiendo Que cada una De ellas Que el ojo Estaba en poder De una De las otras Empezaron De nuevo A discutir Por fin Perseo No quiso Que las pobres Viejas Se insultasen Más de lo necesario Y creyó Que había llegado El momento De las explicaciones Señoras mías Dijo Tengan ustedes La bondad De no enfadarse Unas con otras Si hay algún Cumpable Es eso y yo Porque tengo El honor De llevar en la mano Vuestro brillante Y maravilloso ojo Tú Tú tienes Nuestro ojo ¿Y quién eres tú? Chillaron a un tiempo Las tres mujeres Grises Porque naturalmente Se asustaron Muchísimo Al oír una voz Extraña Y comprender Que su vista Había caído En manos De no sabían Quién Hay Hermanas Hermanas ¿Qué vamos a hacer? Ninguna de las tres Ve nada Danos nuestro ojo Precioso y único Tú tienes Dos para ti Solo Diles Apuntó Azoga Perseo Que se lo darás En cuanto te hayan Dicho Donde puedes Encontrar A las ninfas Que tienen Unas sandalias Que vuelan El saco Encantado Y el yelmo De la invisibilidad Mis queridas Buenas Y admirables Señoras Dijo Perseo Dirigiéndose Otras 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 que viven Entre los árboles Otras que tienen Cómoda morada En el agua De las fuentes De ninguna Sabemos nada Nosotras Somos tres Ancianas Desdichadas Que vamos Caminando En la oscuridad Que nunca Hemos tenido Más que un ojo Para las tres Y ahora Nos lo han robado Devuélvenoslo Buen desconocido Quien quiera Que seas Devuélvenoslo Y las tres Mujeres Se extendían La mano Intentando Coger a Perseo Pero él Tenía buen Cuidado De no acercarse Respetables Señoras Mías Dijo Porque su Madre le había Enseñado A comportarse Siempre Con la mayor Cortesía Tengo el ojo En la mano Y lo conservaré Con el mayor Cuidado Hasta que tengan Ustedes La bondad De decirme Dónde están Las ninfas Las que yo voy Buscando Son Las que tienen El saco encantado Las sandalias Que vuelan Y ¿Cómo se llama? Ah, sí El yelmo De la invisibilidad Desgraciadas De nosotras Hermanas ¿De qué habla Este joven? Exclamaron Espanto Pesadilla Y quebrantahuesos Dirigiéndose Unas a otras Con gran apariencia De asombro Un par De sandalias Que vuelan Pero No comprende Que si cometiera La locura De ponerse Semejante Calzado Los pies Le echarían A volar Por encima De la cabeza Y un yelmo De invisibilidad ¿Cómo puede Un yelmo Hacer invisible A un hombre A no ser Que le cubra De pies a cabeza Y por si fuera Poco Un saco Encantado ¿Qué clase De bolso Será ese? No, no Buen amigo No podemos Decirte Nada De estas Maravillas Tú tienes Tus dos ojos Y nosotras Uno Para las tres Mejor Podrás tú Que nosotras Pobres mujeres Ciegas Encontrar Todo lo que Buscas Perseo Oyéndolas Hablar De aquel modo Empezó A creer Que en realidad Las tres mujeres Grises No sabían Nada De lo que Les preguntaba Y le daba pena Haberlas puesto En apuro Tan grande Tanto Que ya estaba A punto De devolverles El ojo Pidiéndole perdón Por las molestias Que le había causado Pero azó Que le sujeto La mano No consiestas Que se burlen De ti Dijo Estas tres mujeres Grises Son las únicas En el mundo Que pueden decirte Donde encontrarás A las ninfas Y Si no consigues Saberlo Nunca lograrás Cortar la cabeza De medusa Con sus cabellos De serpientes No te ablandes Y todo saldrá bien Y sucedió Como azó Que decía Hay pocas cosas Que la gente Quiera más Que la vista De sus ojos Y las tres mujeres Grises Querían al suyo Como si hubiese sido Media docena Viendo que no había Otro medio De recuperarlo Acabaron por decirle A Perseo Lo que éste Necesitaba saber Y en cuanto Se lo hubieron dicho Él con el mayor Respeto Puso el ojo En la órbita Vacía De una de sus frentes Les dio las gracias Por su amabilidad Y se despidió De ellas Antes del que El joven Se hubiese alejado Lo bastante Para dejar de oír Las ya Habían empezado Otra disputa Pues dio la casualidad De que había entregado El ojo A espanto Que ya había Disfrutado De él Antes de que empezase La cuestión Con Perseo Es muy posible Que las tres mujeres Grises Tuvieran Demasiada Costumbre De turbar Su armonía Con peleas De esta clase Lo cual Era muy lamentable Ya que no Ya que no Podían vivir Unas Sin otras Y estaban Evidentemente Destinadas A ser Compañeras Inseparables Como regla General Aconsejo A todos Hermanos O hermanas Jóvenes O viejos Que no tengan Más que un ojo Para disfrutarlo Entre varios Que cultiven La tolerancia Y no se empeñen En gozarlo Todos A un mismo tiempo A Soge Y Perseo Iban Mientras Lo más deprisa Que podían En busca De las ninfas Las viejas Les habían dado Indicaciones Tan detalladas Que no tardaron Mucho En encontrarlas Eran Muy distintas De pesadillas Quebrantahuesos Y espantos Pues En vez de ser Viejas Eran jóvenes Y hermosas En vez de un ojo Para tres Cada ninfa Tenía un par De ojos Muy brillantes Que miraban A Perseo Con la mayor Amabilidad Parecían Muy amigas De A Soge Y Cuando éste Les contó La aventura Que Perseo Había emprendido No pusieron Dificulta alguna Para entregarle Los valiosos Objetos Que estaban Confiados A su custodia Primero Trajeron Lo que parecía Ser una bolsa Pequeña Hecha de piel De ciervo Y primorosamente Bordada Y le encarecieron Mucho Que cuidase De ella Para no perderla Este Era el saco Encantado Las ninfans Sacaron después Un par de zapatos O sandalias Con un lindo par De alas Sujetas Al talón De cada una Ponte 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 Perseo Dijo A Soge Con ellas Te sentirás Tan ligero De pies Como puedas Desear Todo el resto Del viaje Perseo Empezó A ponerse Una Y dejó La otra En el suelo A su lado De repente La sandalia Que había dejado Abrió las alas Y dio un salto Y probablemente Habría echado a volar Si A Soge No hubiera dado Un brinco Y la hubiese Atrapado Al vuelo Ten más cuidado Dijo A Perseo Los pájaros Se asustarían Si viesen Una sandalia Volando a su lado Cuando Perseo Se hubo calzado Las dos sandalias Maravillosas Se sentió Demasiado ligero Para andar Por la tierra Dio un paso O dos O Maravilla Se levantó En el aire Muy encima De la cabeza De A Soge Y de las ninfas Y le costó Mucho trabajo Bajar de nuevo Las sandalias Con alas Y todas las cosas Así resultan Muy difíciles De manejar Hasta que uno Se acostumbra A ellas A Soge Se echó A reír De la involuntaria Ligereza Y les dijo Que No cabía Apresurarse Tanto Porque aún Tenían que aguardar A las que les trajesen El yelmo De la invisibilidad Las amables ninfas Sostenían el yelmo Con su hermoso Penacho De plumas Ondulantes Dispuestas A ponérselo A Perseo En la cabeza Y entonces Sucedió El incidente Más maravilloso De todos Los que os tengo Contando Un momento Antes de que Le pusieran El yelmo Ahí teníamos A Perseo Joven De buena presencia Con su ensortijada Cabellera rubia Y sus mejillas Son rosadas Con la retorcida Espalda En el cinto Y el bien pulido Escudo Al brazo Con la espada Y el escudo Figura que parecía Hecha de valor Fuego Y luz gloriosa Pero en cuanto Al yelmo Se apoyó En su frente Blanca Nada se vio Ya de Perseo Nada Sino el aire Vacío Hasta el yelmo Que lo cubría Haciéndole invisible Se había Desvanecido ¿Dónde estás Perseo? Preguntó Azoque Aquí Respondió Perseo Tranquilamente Aunque su voz Parecía salir De la transparente Atmosfera ¿Dónde estaba Ahora mismo ¿No me ves? No te veo No te veo No Respondió su amigo Estás oculto Por el yelmo Y si no te veo Tampoco te verán Las gorgonas Sígueme Y proparemos Tu destreza Con las sandalias Con alas Con estas palabras El gorro De Azoque Abrió las alas Como si la cabeza Fuese a salir Volando Separándose De los hombros Pero todo su cuerpo Se levantó En el aire Y Perseo Lo siguió Cuando hubieron Subido Unos cuantos metros El joven Empezó A sentir Lo delicioso Que era Dejar abajo La tierra Dura Y poder Volar Como un pájaro Era ya Era ya La mancha Y la luz Y la luz Y la luz De la luz De la luna Cayendo sobre ella La tierra Era tan hermosa Como pudiera serlo La luna misma O cualquier otra estrella Y sobre todo Vio la isla De Serifo Donde Estaría Su querida madre Algunas veces De oros ¿De quién es Este vestido? Preguntó Que parece Moverse a mi lado Con la brisa Oh Es el de mi hermana Respondió Azogue Viene con nosotros Como ya te había Anunciado Nada Podríamos hacer Si mi hermana No nos ayudase No puedes Imaginarte Lo sabia que es Y tiene Unos ojos En ese momento Te ve como Si no fueras Invisible Y ha puesto Cualquier cosa Aquella es la primera Que divisa A las corconas En su rápido viaje Por los aires Ya habían llegado A la vista Del gran océano Y pronto Volaron sobre él A lo lejos Las olas Se montonaban Tumultuosamente En medio del mar O se rompían Formando una ancha Franja de espuma Sobre los peñascos De la orilla Con un fragor Que en el bajo mundo Parecía el del trueno Pero En cuanto A lo alto Llegaba Oídos de Perseo Como un murmullo Suave Como la voz De un niño Medio dormido Precisamente En aquel momento Una voz Habló a su lado Parecía de mujer Y era melodiosa Aunque no precisamente Dulce Sino Grave Y serena Perseo Dijo la voz Ahí están Las gorgonas ¿Dónde? Exclamó Perseo ¿Dónde? No las veo En la costa De esa isla Debajo de ti Replicó la voz Si soltases Una piedra Caería entre ellas Ya te dije Que sería ella La primera En verlas Dijo Azoga Y Perseo Y ahí están Abajo En línea recta Unos mil metros De distancia Perseo Alcanzó a ver Un islote Y el cinturón De espuma Del mar Al rededor De su costa Toda de rocas Menos Por un lado Donde había Una playa De arena Blanca Como la nieve Descendió Y Mirando con atención Hacia algo Que brillaba A los pies De un precipicio De roca negra Vio las terribles Gorgonas Estaban hechas En el suelo Profundamente dormidas Echadas Arrulladas Por el ruido Atronador Del mar Porque hacía falta Un estruendo Que hubiese dejado Sordo A cualquier mortal Para conseguir Que se durmiesen Aquellas criaturas Terribles La luz De la luna Centelleaba Sobre sus escamas De acero Y sobre sus Alas de oro Que caían Perezosamente Sobre la arena Las garras De bronce Horrible Se agarraban A los fragmentos De la roca Castigada Por las olas Mientras Las dormidas Gorgonas Soñaban Que estaban Despedazando Alguien Pobre Mortal Las serpientes Que tenían Por cabellos También parecían Estar dormidas Aunque de cuando En cuando Alguien retorcía La cabeza Y sacaba La lengua Horquillada Con un silbido Adormilado Y luego Volvía Con sus Hermanas Serpientes Las gorgonas Se parecían Más A Alguna Tremenda Gigantesca Especie De insecto Inmensas Abejas Con alas De oro Moscas Dragones O cosas Por el estilo Que a ningún Otro ser Vivo Solo que eran Como un millón De veces Más grandes Que cualquier Insecto A pesar A pesar de todo Había en ellas Algo Humano Afortunadamente Para Perseo Tenían la cara Escondida Por la postura En que se Encontraban Porque Si las hubiese Mirado un solo Instante Habría caído Del aire Con todo su peso Convertido En imagen De piedra Este Susurró Azogue Que seguía Al lado De Perseo Este Es el momento Que debes Aprovechar Para tu hazaña Apresúrate Porque si Una de las Gorgonas Despierta Será Demasiado Tarde ¿A cuál Debo Herir? Preguntó Perseo Sacando la Espada Y bajando Un poco Más Las tres Parecen Iguales Las tres Tienen Cabellera De serpientes ¿Cuál De las Tres Es Medusa? Hay que Saber Que Medusa Era la Única De aquellos Tres Monstruos A quien Perseo Podría Cortar La Cabeza Porque A las Otras Dos Era Imposible Hacerles El menor Daño Ni Aunque Hubiese Tenido La Espada Mejor Templada Del Mundo Y La Hubiese Afilado Una Hora Seguida Sé Prudente Le dijo La misma Voz Tranquila Que Antes Le había Hablado Una De las Corgonas Empieza A moverse Todavía En sueños Y Precisamente Se va A Volver Esta Es Medusa No La Mides Su Vista Te Convertiría En Piedra Mira El Reflejo De Su Rostro Y De Su Cuerpo En El Brillante Espejo De Tu Escudo Perseo Comprendió Entonces Por qué Motivo Azogue Le había Aconsejado Que Puliese Su Escudo Con Tanto Afán En Aquella Superficie Podría Mirar Con Tranquilidad El Reflejo Del Rostro De La Gorgona Y Allí Tenía El Rostro Terrible Reflejado En El Lustre Del Escudo Con La Luz De La Luna De Plano Sobre Él Revelando Todo Su Horror Las Serpientes Cuya Naturaleza Venenosa No Les Permitía Dormirse Del Todo Se Le Enroscaban Por La Frente Era El Rostro Más Fiero Y Más Horrible Que Nunca Se Haya Visto Ni Imaginado Y Sin Embargo Había En Él Una Extraña Terrible Y Salvaje Belleza Los Ojos Estaban Cerrados Porque La Gorgona Dormía Un Profundamente Pero Sus Facciones Estaban Conturbadas Por Una Expresión Inquieta Como Si El Mostro Sufriese Algún Mal Sueño Le Rechinaban Los Dientes Y Arañaba La Arena Con Sus Garras De Bronce Las Serpientes También Parecían Sentir El Sueño De Medusa E Inquietarse Con Él Cada Vez Más Se Trenzaban Unas Con Otras En Nudos Tumultuosos Se Retorcían Furiosamente Y Levantaban Cien Silbantes Cabezas Sin Abrir Los Ojos Ahora 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 Murmuló Azogue Que Se Iba Impacientando Ahora 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 Hiere Al Monstruo Pero Con Calma Dijo La Voz Grave Y Melodiosa Al Lado Del Joven Mira Tu Escudo Mientras Vas Volando Hacia Abajo Y Ten Cuidado De No Errar El Primer Golpe Perseo Bajó Volando Siempre Cuidadosamente Y Sin Apartar La Vista Del Rostro De Medusa Reflejado En Su Escudo Cuando Más Se Acercaba Más Terrible Se Iba Volviendo El Rostro Rodeado De Serpientes Y El Cuerpo Metálico Del Monstruo Por Fin Cuando Estaba Por Encima De Ella Tan Cerca Que Podía Alcanzarla Con El Brazo Perseo Levantó La Espada En En Mismo Instante Todas Las Serpientes Que Formaban La Cabellera De La Gorgona Se Alzaron Amenazadoras Y Medusa Abrió Los Ojos Pero Cuando Despertó Ya Era Demasiado Tarde La Espada Estaba Muy Afilada El Golpe Cayó Como Un Rayo Y La Cabeza De La Horrible Medusa Rodó Separada Del Cuerpo Admirable Dijo Azogue Date Prise Mete La Mágico Con Gran Asombro De Perseo La Bolsita Bordada Que Se Había Colgado Del Cuello Aumentó Lo Bastante De Tamaño Para Que Cupiera En Ella La Cabeza De Medusa Rápido Como El Pensamiento La Levantó Cuando Aún Las Serpientes Se Retorcían En Torno A Ella Y La Metió En El Saco Tu Misión Está Cumplida Dijo La Voz Serena Ahora Vuela Porque Las Otras Gorgonas Harán Todo Lo Posible Para Vengar La Muerte De Medusa Era Verdaderamente Necesario Alzar El Vuelo Porque Perseo No Había Realizado Su Hazaña Tan Silenciosamente Que El Ruido De La Espada El Silbar De Las Sierpes Y El Golpe De La Cabeza De Medusa Al Caer Sobre La Arena Batida Por El Mar No Hubiesen Despertado A Los Demás Monstruos Se Incorporaron Un Instante Frotándose Los Ojos Adormilados Con Los Dedos De Bronce Mientras Todas Las Serpientes De Sus Cabezas Se Revolvían Con Sorpresa Y Venenosa Malicia No Sabiendo Contra Quién Pero Cuando Las Gorgonas Vieron El Escamoso Cuerpo De Medusa Sin Cabeza Con Las Alas De Ahorizadas Y Caídas Sobre La Arena Fue Realmente Terrible Oír Sus Alaridos Y Las Serpientes Lanzaron Mil Silbidos Todas A Un Tiempo Y Las Serpientes De Medusa Apenas Tuvieron Las Gorgonas Completamente Despiertas Se Levantaron En El Aire Blandiendo Sus Garras De Bronce Sus Horribles Dientes Rechinaban Y Movían Las Alas Tan Furiosamente Que Se Les Desprendían Algunas Plumas De Oro Y Cayeron A La Playa Y Puede Que Aún Estén Allí Desparramadas Las Gorgonas Se Levantaron Mirando Horriblemente De Un Lado A Otro Con La Esperanza De Convertir A Al Quien En Piedra Si Perseo Las Hubiera Mirado O Hubiese Caído En Sus Garras Su Pobre Madre Nunca Habría Vuelto A Besarlo Pero Tuvo Buen Cuidado De Volver La Vista A Otro Lado Y Como Llevaba El Yelmo De La Invisibilidad Las Gorgonas No Supieron Hacia Dónde Seguirlo Además Él Hizo El Subiendo Más O Menos Una Legua A Aquella Altura Cuando Los Gritos De Las Abominables Criaturas Ya Llegaban Hasta Él Muy Débiles Se Dirigió En Línea Recta Hacia La Isla De Serifo Para Entregar La Cabeza De Medusa Al Rey Polidectes No Tengo Tiempo De Contaros Varias Cosas Maravillosas Que Le Sucedieron A Perseo Al Volver A Su Casa Tal Es Como Matar A Un Horrible Monstruo Marino Que Estaba A Punto De Devorar A Una Hermosa Doncella Ni Como Convirtió A Un Enorme Gigante En Una Montaña De Piedra Con Solo Enseñarles La Cabeza De La Gorgona Si Dudáis De Esta Última Historia Podéis Hacer Un Viaje África Cualquier Día De Esto Si Veréis La Montaña Que Todavía Lleva El Antiguo Nombre Del Gigante Por Último Vuestro Valiente Perseo Llegó A La Isla Donde Esperaba Ver A Su Querida Madre Pero En Su Ausencia El Malvado Rey La Había Tratado Mal Adanae Que Esta Se Había Visto Obligada A O Ir Y A Refugiarse En Un Templo Donde Unos Sacerdotes Ancianos Y Buenos La Habían Recogido Estos Sacerdotes Dignos De Alabanza Y El Pescador De Buen Corazón Que Fue El Primero En Dar La Hospitalidad A Danae Y A Perseo Cuando Los Encontró Flotando En El Arca Al Parecer Eran Las Únicas Personas De La Isla Que Se Preocupaban Por Hacer El Bien El Resto Del Pueblo Lo Mismo Que El Rey Polidectes Eran Notablemente Malos Y No Merecían Mejor Destino Que Él Que Cayó Sobre Ellos Como Ahora Sabréis Al No Hallar A Su Madre En Casa Perseo Se Fue De 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 Palacio E Inmediatamente Le Llevaron A Presencia Del Rey Polidectes No Se Alegró Gran Cosa De Volver A Verlo Porque Casi Estaba Seguro Con Regocijo De Su Mal Corazón De Que Las Gorgonas Habrían Hecho Pedazos Al Pobre Muchacho Y Se Lo Habrían Comido De Inmediato Pero Al Verlo Volver Sano Y Salvo Puso La Menor Cara Que Pudo Y Se Preguntó ¿Qué Había Hecho? ¿Has Cumplido Tu Promesa? Preguntó ¿Me Traes La Cabeza De Medusa Con Su Cabella De Serpientes? Si No hijo Mío Te Va A Costar Caro Porque Necesito Un Regalo De Boda Para La Princesa Hipodamia Y Sé Que No Hay Nada En El Mundo Que Pueda Ser Tan De Su Gusto Si Majestad Respondió Perseo Tranquilamente Y Como Si No Hubiera Por Qué Asombrarse De Que Un Joven Como Él Hubiese Llevado Cabo Tal A La Traigo La Cabeza De La Corcona Con Su Cabellera De Serpientes Vaya Pues Haz El Favor De Enseñármela Dijo El Rey Politectes Debe De Ser Un Espectáculo Curioso Si Todos Los Viajeros Que Me Han Hablado De Ella Han Dicho La Verdad Vuestra Majestad Está En Lo Cierto Replicó Perseo Realmente Es Un Objeto Capaz De Atraer La Mirada De Todo El Que Lo Vea Y Si Vuestra Majestad Quiere Me Permite Recomendar Que Se Declare El Día De Hoy Fiesta Nacional Y Que Se Llame A Todos Los Súbditos De Vuestra Majestad Para Que Vengan A Contemplar Esta Curiosa Maravilla Me Parece Que Pocos Serán Los Que Hayan Visto Una Cabeza De Corgona Y Quizá Nunca Vuelvan A Volver A Verla Bien Sabía El Rey Que Todos Sus Súbditos Eran Araganes Rematados Y Aficionadísimos A Espectáculos Como Suelen Serlo Toda La Gente Perezosa Así Que Siguió El Consejo Del Joven Y Envió Por Todas Partes Heraldos Y Mensajeros Para Que Tocasen La Trompeta En Las Esquinas Plazas Y Mercados Y Donde Quiera Que Encontrasen Dos Caminos Y Llamasen A Todo El Mundo A La Corte Acudió Pues Gran Multitud De Personas Inútiles Y Vagabundas Que Por Puro Amor Al Mal Se Hubieran Alegrado Muchísimo De Que Perseo Hubiese Sufrido Algún Daño En La Lucha Con La Gorgona Si Algunas Buenas Personas Habían La Isla Yo Quiero Creer Que Las Hubo Aunque La Historia No Dice Nada De Ellas Seguro Que Se Quedaron Tranquilamente En Casa Atendiendo Sus Quehaceres Y Cuidando A Sus Hijos Muchos De Los Habitantes De Todos Modos Corrieron A Palacio A Toda Prisa Y Gritaron Se Empujaron Y Se Dieron Codazos Por Afán De Estar Cerca De Un Balcón Donde Se Veía Perseo Con El Saco Mágico Y Bordado En La En Una Tribuna Colocada Frente Al Balcón Estaba Sentado El Rey Polidectes Rodeado Por Sus Malvados Consejeros Y Sus Aduladores Cortesanos Monarcas Consejeros Cortesanos Y Pueblo Todos Miraban Asiosamente A Perseo Enséñanos La Cabeza De La Corgona Enséñanos La Gritaba El Pueblo Y Habían Sus Gritos Tal Fiereza Que Parecían Querer Hacer Pedazos A Perseo Si Lo Que Había De Enseñarle No Lo Satisfacía Enséñanos La Cabeza De Medusa Con La Cabeza De Serpientes Un Sentimiento De Peña Y De Lástima Sobrecogió A Perseo Oh Rey Polidextes Exclamó Y Vosotros Pueblo No Quisiera Mostraros La Cabeza De La Gorgona Ah Canalla Cobarde Gritó El Pueblo Más Furioso Que Nunca Se Está Burlando De Nosotros No Tiene La Cabeza De La Gorgona Enséñanos La Si La Has Traído Y Si No Te Cortaremos La Tuya Para Jugar A La Pelota Los Malos Consejeros Hablaron Al Rey Al Oído Los Cortesanos Murmuraron Todos A Una Que Perseo Estaba Faltando El Respeto Y El Gran Rey Polidextes Levantó La Mano Y Le Ordenó Con Voz Austera Y Grave De La Autoridad Que Enseñase La Cabeza Al Pueblo Si No Quería Perder La Suya Muéstranos La Cabeza De Medusa O Mando Cortar La Tuya Perseo Suspiró Ahora Mismo Repigo Polidextes Ahora Mismo O Mueres Miradla Pues Exclamó Perseo Con Voz Que Resonó Como Un Clarín Y Alzó De Repente La Terrible Cabeza Ni Un Solo Párpado Tuvo Tiempo De Entornarse Y El Rey Polidextes Sus Malvados Consejeros Y Sus Feroces Subvitos Quedaron Al Punto Convertidos En Imágenes De Un Monarca Y Su Pueblo Todos Quedaron Inmóviles Para Siempre En La Postura Que Tenían En Aquel Instante La Vista De La Cabeza De Medusa Los Había Transformado En Blanco Mármol Perseo Volvió A Meter La Cabeza En El Saco Y Fue A Decir A Su Querida Madre Que Ya No Había Por Qué Tener Miedo Al Malvado Rey Polidextes Fin Las Tres Manzanas De Oro Cuento De Nachanel Haustorm Nunca habéis oído hablar de las manzanas de oro que se criaban en el jardín de las espérides o aquellas siquiera manzanas si las hubiera iguales en los huertos de ahora ya valdrían dinero pero no hay en todo el mundo supongo ni un solo árbol como aquel frutal maravilloso ni queda pepita alguna de aquellas manzanas Incluso en los tiempos antiguos muy antiguos ya casi olvidados en que el jardín de las espérides no había sido invadido aún por las malas hierbas dudaba mucha gente de que pudiera ver verdaderos árboles cuyas ramas tuvieran manzanas de oro macizo Todos habían oído hablar de ellas pero nadie recordaba haber visto ninguna De todos modos los niños escuchaban boquiabiertos los cuentos del árbol de las manzanas de oro y se proponían descubrirlo cuando llegasen a ser mayores En busca del maravilloso fruto iban los jóvenes valerosos que deseaban emprender hazañas más señaladas que sus compañeros Muchos de ellos no volvieron jamás y ninguno trajo las manzanas ¿No es maravilloso que les fuera imposible cogerlas? Se contaba que bajo el árbol había un dragón de cien terribles cabezas Cincuenta de ellas vigilaban siempre mientras las otras cincuenta dormían Me parece a mí que apenas valía la pena correr tanto peligro por una manzana de oro macizo Si hubieran sido manzanas dulces, jugosas en su punto ya habría sido otra cosa Entonces podía tener algún sentido tratar de cogerlas a pesar del dragón de las cien cabezas Pero, como os he dicho, era cosa muy corriente entre los jóvenes cuando se cansaban del exceso de paz y descanso Ir en busca del jardín de las espérides Y una vez emprendida la aventura un héroe que había disfrutado de poca paz y descanso desde que vino al mundo En el tiempo de que os voy a hablar, vagaba por la tierra pacible de Italia con una enorme maza en la mano y un arco Y una aljaba colgados del hombro Iba envuelto en la piel de león más grande y más fiero de los bosques que él mismo había matado Y aunque en el fondo era bueno, generoso, noble, tenía en su corazón mucho de la fiereza del león Mientras caminaba iba constantemente preguntando cuál era el camino más directo para llegar al famoso jardín Pero nadie sabía ni palabra y muchos se habrían reído de la pregunta si el forastero no hubiera llevado una maza tan imponente Así fue andando, andando, preguntando siempre lo mismo Hasta que al fin llegó a la orilla de un río donde unas jóvenes hermosísimas estaban tejiendo guirnaldas de flores —¡Hermosas doncellas! —preguntó el forastero —¿Podéis decirme si este es el camino para ir al jardín de las espérides? Las jóvenes se divertían haciendo guirnaldas y coronándose con ellas unas a otras Parecía que en sus dedos hubiese algún poder mágico Pues al tocarla se volvían las rosas más frescas y se cuajaban de rocío Se avivaban sus colores y exhalaban más suave fragancia que cuando estaban en la planta Pero al oír la pregunta del forastero dejaron todas las flores en el césped y se miraron unas a otras con asombro —¡El jardín de las espérides! —exclamó una —Creíamos que después de tanta decepción los mortales se habrían cansado de buscarlo Y dime, intrépido viajero, ¿para qué deseas ir allí? —Cierto rey primo mío —replicó el viajero— me ha mandado que le lleve tres manzanas de oro Casi todos los jóvenes que van en busca de esas manzanas, advirtió otra de las mujeres Las buscan para sí mismos o para regalarlas A alguna hermosa doncella de quien están enamorados ¿Tanto quieres tú a ese rey primo tuyo? —Tal vez no —replicó el forastero suspirando— ha sido severo y cruel conmigo muchas veces Pero es mi destino obedecerle —¿Y no sabes? —preguntó la que había hablado primero— que hay un terrible dragón de cien cabezas bajo el árbol de las manzanas de oro vigilándolo? —Claro que lo sé —respondió el forastero— pero desde la cuna ha sido mi ocupación y casi mi entretenimiento Vermelas con serpientes y dragones Las jóvenes miraron la gran maza y la peluda piel de león que llevaba Y también sus heroicos movimientos y presencia física Y unas a otras se dijeron en voz baja que el forastero parecía ser persona de quien razonablemente cabía esperar hazañas fuera del alcance de los demás hombres —¡Pero el dragón de las cien cabezas! ¡Qué mortal, aunque tuviera cien vidas, podría abrigar esperanza de escapar a los colmillos de semejante monstruo! —Tan compasivas eran las doncellas que no podían ver con tranquilidad que aquel valiente bien parecido viajero intentara cosa tan arriesgada Y se condenara a ser, muy probablemente, pasto de las cien voraces bocas del dragón —¡Vuelve atrás! —exclamaron todas —¡Vuelve a tu casa! —Tu madre llorará de alegría al verte sano y salvo —¡Qué más podría hacer si lograras tan gran victoria! —¡No hagas caso de las manzanas de oro! —¡No hagas caso del rey, tu cruel primo! —¡Nosotras no queremos que te devore el dragón de las cien cabezas! El forastero pareció impacientarse con estas advertencias Levantó negligentemente su poderosa masa y, al bajarla, dio contra una roca que había allí cerca, medio enterrada en el suelo Con la fuerza de aquel golpe indolente, la roca saltó hecha pedazos Tal muestra de fortaleza gigantesca no costó al extranjero más esfuerzo que a una de las doncellas tocar con una flor la sonrojada mejilla de su hermana —¡No creéis! —dijo mirándolas y sonriendo Que un golpe como este aplastaría una de las cien cabezas del dragón Se sentó después en la hierba y les contó la historia de su vida O por lo menos todo lo que de ella podía recordar desde el día en que tuvo la cuna el escudo de bronce de un guerrero Estando echado en él, llegaron reptando por el suelo dos serpientes enormes Que abrieron sus horribles mandíbulas para devorarlo Pero él, un niño de pocos meses, agarró una de las fieras culebras en cada uno de sus puños y la estranguló Cuando era un chiquillo mató un león enorme, casi tan grande como aquel cuya piel amplia y peluda llevaba entonces sobre los hombros Lo mismo que hizo a continuación fue luchar con una especie de monstruo feísimo al cual llamaban Hidra Y que tenía nueve cabezas nada menos y con dientes afiladísimos en todas ellas Pero el dragón de las espérides ya lo sabes, observó una de las doncellas, tiene cien cabezas Sin embargo, replicó el forastero, más habría yo querido pelear con dos dragones así que con una sola Hidra Porque en cuanto cortaba una cabeza nacían otras dos en su lugar y, además, entre las cabezas había una que no era posible matar de ningún modo Y seguía mordiendo tan fieramente como antes mucho después de haber sido cortada Así que me vi obligado a enterrarla bajo una gran piedra donde sin duda hoy mismo estará viva todavía Pero el cuerpo de la Hidra, con sus otras ocho cabezas, ya no volverá a ser daño a nadie Las jóvenes, calculando que su relato iba a durar un buen rato, habían preparado una merienda de pan y uvas para que el forastero pudiera refrescarse en los intervalos de su charla Lo animaban a tomar tan frugal alimento y de cuando en cuando una de ellas se ponía un dulce grano de uva entre los labios rojos para que él no se avergonzara de comer solo El viajero pasó a contar cómo había dado caza a un velocísimo ciervo corriendo tras él un año entero sin pararse ni a tomar aliento Y cómo lo cogió por fin por los cuernos, llevándoselo vivo a casa y cómo había peleado con una raza extrañísima mitad caballos y mitad hombres Y los había matado a todos, creyéndolo su deber, para que nunca volvieran a verse tan horribles figuras Y, además, de todo esto se dio mucho tono por haber limpiado un establo —¿Y a eso lo llamas azaña maravillosa? —preguntó sonriendo una de las doncellas —cualquier trabajador del campo podría hacerlo —Si hubiera sido un establo ordinario —replicó el forastero— no lo habría mencionado Pero fue una tarea tan gigantesca que habría tardado la vida entera en acabarla si no se me hubiera ocurrido la felicidad de meter un río por la puerta desviándolo de su cauce Eso concluyó el trabajo en muy poco tiempo Viendo con qué atención lo escuchaban sus hermosas oyentes, les contó luego que había matado unas aves monstruosas y había cogido vivo a un toro bravo Y lo había soltado otra vez, y que había domado muchísimos caballos salvajes y vencido a Hipólita, la belicosa reina de las Amazonas Contó también que había cogido el cinturón encantado que tenía Hipólita y se lo había regalado a la hija de su primo el rey —Era el cinturón de Venus —preguntó la más bonita de las doncellas— ¿Era el cinturón de Venus que hace a las mujeres hermosas? —No —respondió el forastero— Había sido en tiempos el ta'alí de Marte, y a quien lo lleva puesto lo hace valiente y animoso —¡Un ta'alí viejo! —exclamó la damisela levantando la cabeza con destén— No daría un comino por él —Harías muy bien —dijo el forastero Siguiendo su maravilloso relato, contó a las doncellas la más extraña aventura que les había presentado Su pelea con Gerión, el hombre de las seis piernas Podéis imaginar que sería una figura rarísima y temerosa quien mirara sus huellas en la arena o en la nieve Creería que habían sido tres buenos compañeros los que habían pasado caminando Al oír sus pasos a corta distancia, nada más razonable que pensar que se acercaban varias personas Y era solamente el extraño Gerión que caminaba con sus seis pies Seis piernas y un cuerpo gigantesco Desde luego, sería un monstruo de aspecto sorprendente y, amiguitos, ¡qué gasto de pies para botas! Cuando el forastero acabó la narración de sus aventuras, miró los atentos rostros de las doncellas Tal vez hayas oído hablar de mí antes de ahora, dijo modestamente Me llamo Hércules Ya lo habíamos sospechado, replicaron Porque la noticia de tus maravillosas hazañas ha corrido por todo el mundo Ahora ya no es extraño que vayas en busca de las manzanas de oro Venid, hermanas, y coronemos de flores al héroe Entonces pusieron hermosas miradas sobre su augusta cabeza y sus poderosos hombros De manera que la piel de león quedó casi enteramente cubierta de rosas Cogieron la enorme maza y entretejeron a su alrededor los más brillantes, los más delicados Los más olorosos capullos, sin dejar al descubierto ni el ancho de un dedo, de su leñoso material Parecía un enorme ramo de flores Finalmente se cogieron de la mano y danzaron en torno a él Cantando palabras que casi sin querer lo eran poesía y formaban una composición coral en honor del ilustre Hércules Y Hércules se puso contento Como le hubiera ocurrido cualquier otro héroe al ver que aquellas hermosas mujeres ya habían oído hablar de los valerosos hechos Que tanto trabajo le había costado llevar a cabo y con tanto peligro Pero no estaba aún satisfecho No podía creer que sus acciones merecieran tanto honor Mientras quedase alguna aventura temeraria o difícil de prender —¡Queridas doncellas! —dijo cuando se detuvieron para tomar aliento —Ahora que ya sabéis mi nombre ¿Me diréis cómo puedo llegar al jardín de las espérides? —¡Ah! ¿Te vas tan pronto? —exclamaron —Tú que has hecho tantas maravillas y que has llevado una vida tan trabajosa ¿No puedes permitirte un descanso a la orilla de este manso río? Hércules movió la cabeza —Tengo que irme ahora mismo —dijo —Entonces te indicaremos el camino lo mejor que podamos —replicaron las jóvenes —Tienes que ir a la orilla del mar Encontrar al viejo y obligarle a decirte dónde se encuentran las manzanas de oro —¡El viejo! —repitió Hércules riéndose de ese nombre —¿Y quién es el viejo? —¿Quién ha de ser? —¡El viejo del mar! —contestó una de las muchachas —Tiene cincuenta hijas y hay quien dice que son muy hermosas —Pero no nos ha parecido bien relacionarnos con ellas —porque tienen el pelo del color verde del mar —y su cuerpo acaba en cola como el de los peces —Tienes que hablar con ese viejo del mar —siempre está cruzando mares —lo sabe todo del jardín de las esperides porque está en una isla que él suele visitar —Hércules preguntó entonces dónde se podía encontrar más fácilmente al viejo Y, cuando las jóvenes le hubieron informado Le dio las gracias por todas sus bondades Por el pan y las uvas que le habían ofrecido Las flores exquisitas con que le habían coronado Y los cánticos y danzas con que le habían honrado Y, sobre todo, por haberle indicado el camino A continuación, se puso en marcha Pero antes de que hubiera alejado mucho Lo llamó una de las doncellas —Agarra bien fuerte al viejo cuando lo cojas —le gritó, sonriendo y levantando un dedo Para dar más fuerza a la recomendación —Y no te asombres de nada que pueda ocurrir Sujétalo bien y él te dirá lo que deseas saber Hércules dio las gracias de nuevo y siguió su camino Mientras las jóvenes volvían a su agradable Darse a de ternar Trenzando guirnaldas de flores Siguieron hablando del héroe mucho Después de que éste se alejara —Tenemos que coronarle con nuestras más hermosas guirnaldas —dijeron Cuando vuelva por aquí con las tres manzanas de oro Después de haber matado al dragón de las cien cabezas Mientras tanto Hércules seguía avanzando Salvando montes y valles y cruzando bosques solitarios A veces alzaba su maza y al descargar el golpe Hacía astillas un poderoso roble Tenía la imaginación tan poblada por los gigantes y monstruos Que había pasado la vida combatiendo Que a lo mejor tomaba el robusto árbol Por uno de ellos Tan ansioso estaba Hércules de dar Cima a la empresa cometida Que sentía haber perdido tanto tiempo con las toncellas Malgastando aliento en el relato de sus aventuras Esto siempre les ocurre a las personas Destinadas a llevar a cabo grandes cosas Lo que ya han hecho les parece que no vale nada Y lo que se traen entre manos les parece digno de dedicarle esfuerzos Correr peligros e incluso arriesgar la vida Las personas que pasaban por el bosque se asustaron al verlos derribar los árboles con su gran maza De un solo golpe se rajaba el tronco Como herido por un rayo Y las ramas gruesas caían crujiendo y tronchándose Apresurando la marcha Sin entretenerse ni mirar hacia atrás No tardó en oír a lo lejos el rugido del mar Esto le hizo aumentar la velocidad aún más Y pronto llegó a una playa donde las olas muy grandes Se deshacían sobre la arena dura Formando una larga faja de espuma blanca como la nieve Sin embargo En un extremo de la playa había un sitio agradable Donde unos cuantos arbustos verdes trepaban por un peñasco Volviendo su superficie de roca blanda y bella Una alfombra de hierba verde profusamente mezclada con trebol oloroso Cubría el estrecho espacio comprendido entre la base del peñasco y el mar ¿Y qué divisó Hércules allí? Pues a un hombre viejo profundamente dormido ¿Pero era real y verdaderamente un hombre viejo? A primera vista lo parecía Pero después de un examen detenido Parecía más bien alguna especie de criatura marina Sus piernas y brazos tenían escamas como los peces Tenía las manos y los pies membranosos como los patos Y su luenga barba de tinte verdoso Más parecía un puñado de algas que una barba ordinaria ¿No habéis visto nunca un leño que ha sido azotado por las olas mucho tiempo Y se ha cubierto enteramente de conchas y algas Y que al fin cuando se saca tierra parece provenir de los más profundos senos del mar? Bueno, pues aquel hombre anciano lo habríais tomado ni más ni menos Que por un leño así Pero Hércules en cuanto puso los ojos sobre aquella extraña figura Se convenció de que no podía ser más viejo que el viejo El que había de indicarle su camino Sí, era el mismísimo viejo del mar De quien le habían hablado las hospitalarias jovencitas Dando gracias a su estrella por la buena suerte de encontrarlo dormido Hércules fue hacia el de puntillas y lo cogió de un brazo y de una pierna —Dime —exclamó antes de que el viejo estuviera espabilado del todo —¿Por dónde se va al jardín de las espelides? Como fácilmente podréis suponer El viejo del mar se despertó asustado Pero su asombro apenas fue mayor que el que tuvo Hércules un momento después Porque de pronto Pareció que el viejo se le deshacía entre los dedos Y en su lugar Se encontró sujetando un ciervo por una pata trasera y otra delantera Pero siguió apretando Entonces desapareció el ciervo Y en su lugar apareció un ave marina Que chillaba y aleteaba Mientras él le apretaba un ala y una pata Pero el ave no pudo escaparse Inmediatamente después surgió un horroroso perro de tres cabezas Que le gruñó y ladró mordiendo con fiereza las manos que lo sujetaban Pero Hércules no lo soltó Al cabo de un minuto En vez del perro de las tres cabezas apareció Nada menos que Gerión El hombre monstruo de las seis piernas Y le daba puntapiés con cinco de ellas para intentar liberar la otra Pero Hércules siguió sujetando fuerte Al momento ya no estaba Gerión Sino una serpiente inmensa Como aquellas que había estrangulado en su niñez Solo que cien veces más grande Se retorció y se enlazó alrededor del cuello y el cuerpo de héroe Sacudió su cola erguida Y abrió sus espantosas fauces Como para devorarlo de un bocado El espectáculo era de lo más terrible Pero Hércules no se desanimó en modo alguno Y estrujó la grandísima serpiente Con tanta fuerza Que la hizo silbar de dolor Habéis de saber que el viejo del mar Aunque generalmente se parecía muchísimo Al mascarón de proa de un barco azotado por las olas Tenía el poder de tomar cualquier forma que se le antojase Cuando se vio tan fuertemente sujeto por Hércules Tuvo la esperanza de causarle tanto asombro y tanto terror Con sus transformaciones mágicas Que acabaría soltándolo Si Hércules hubiera aflujado un poco El viejo habría ido a hundirse en el fondo del mar De donde no se hubiera molestado en salir Para contestar preguntas impertinentes Supongo yo que 99 personas de cada 100 Se habrían asustado hasta perder la cabeza Con la primera de sus horribles transformaciones Y habrían echado a correr Porque una de las cosas más difíciles En este mundo es comprender La diferencia que hay Entre los peligros reales y los imaginarios Pero como Hércules lo sujetaba tan tercamente Y no hacía sino estrujarlo Más A cada cambio de forma Haciéndole en realidad bastante daño Acabó por pensar que lo mejor sería Reaparecer en su propia figura Y así de nuevo Se mostró aquel personaje Que parecía un pez escamoso Con membranas en pies y manos Y con una especie de mechón de algas en la barba Haz el favor de decirme ¿Qué quieres de mí? Exclamó el viejo en cuanto pudo tomar aliento Porque cambiar tantas veces de apariencia Era tarea muy fatigosa ¿Por qué me aprietas tan fuerte? Déjame ahora mismo O me harás pensar Que eres una persona sumamente incivil Me llamo Hércules Dijo con voz bronca El poderoso forastero Y no te soltaré Si no me dices Cuál es el camino más derecho Para ir Al jardín de las espérides Cuando el viejo oyó Quién era el que lo había sujetado De tal manera Comprendió al instante Que no tenía otro remedio Que decirle Todo lo que necesitaba saber Tened presente Que el viejo era habitante del mar Y correteaba por todas partes Como toda la gente marina Desde luego Había oído hablar muchas veces De la fama de Hércules De las hazañas maravillosas Que realizaba a cada paso Y de lo decidido Que estaba siempre A llevar a término Cualquier cosa que emprendiera Por tanto Ya no hizo más esfuerzos Por escapar Y le dijo al héroe Cómo podría encontrar El jardín de las espérides Y le advirtió Además De las muchas dificultades Que habría de vencer Antes de llegar a él Tienes que ir por aquí Y por allá Dijo el viejo del mar Después de marcar los rumbos Hasta que llegues A la vista De un gigante muy alto Que sostiene los cielos Sobre sus hombros Y el gigante Si está de buen humor Te dirá exactamente Donde se encuentra El jardín de las espérides Y si por casualidad El gigante No está de buen humor Observó Hércules Balanceando su maza De la punta de un dedo Es muy posible Que se encuentre ya Manera de convencerlo Dando las gracias Al viejo del mar Y pidiéndole perdón Por haberle estrujado Tan rudamente Nuestro aéreo Tendió de nuevo La marcha Le ocurrieron Muchas y extrañas aventuras Que valdría muy bien La pena Que las escucharais Si yo tuviera tiempo De narrarlas Tan detalladamente Como merecen Fue en este viaje Si no me equivoco Donde encontró Aquel prodigioso gigante Dispuesto por la naturaleza De tan admirable manera Que cada vez Que caía Y tocaba la tierra Se hacía Diez veces más fuerte Que antes de caer Se llamaba Anteo Comprenderéis fácilmente Que era cosa Muy difícil Pelear con él Pues En cuanto se le derribaba De un golpe Se levantaba de nuevo Más fuerte Más fiero Más diestro Para manejar sus armas Que si el enemigo Lo hubiera dejado en paz Así Cuanto más fuerte Golpeaba Hércules Al gigante Con su maza Más lejos Parecía Alcanzar la victoria Yo he discutido Algunas veces Con personas Así Pero nunca me he peleado Con ninguna El único medio Que encontró Hércules Para poner fin Al combate Fue Levantar a Ateneo Sosteniéndole Con los pies Separados del suelo Y estrujarlo Estrujarlo Y estrujarlo Hasta sacar Toda la resistencia De su enorme cuerpo Terminado este asunto Prosiguió Hércules Nada había Delante de él Sólo el océano El océano espumeante Impetuoso E inmenso Pero de pronto Al mirar al horizonte Vio a mucha distancia Algo que no se veía Un momento antes Le lucía Con gran brillo Casi como El redondo Y dorado Disco del sol Cuando se alza O se pone Tras el confín Del mundo Se iba acercando De forma evidente Porque a cada momento Aquel objeto maravilloso Se hacía más grande Y más brillante Al cabo Se acercó tanto Que Hércules Reconoció Que era una inmensa Copa o tazón De oro De bronce pulido Como flotaba Sobre el mar Es cosa que Yo no sé explicaros De todos modos Allí estaba balanceándose Sobre las olas Tumultuosas Que Lamecían a un lado Y otro Levantando sus crestas Espumeantes Contra las paredes Pero sin que la espuma Pasara nunca Por encima del borde He visto muchos gigantes En mi vida Pensó Hércules Pero ninguno Que para beber Necesitara semejante copa Y en verdad Vaya una copa Hubiera sido Era tan grande Tan grande Me asusta decir Lo inmensamente grande Que era Para compararla Con algo Diré que era Diez veces mayor Que una gran piedra De molino Y siendo toda De metal Flotaba sobre el mar Embravecido Más ligera Que una cáscara De nuez En las aguas De un arroyo Las olas La empujaron Hasta que rozó La orilla A corta distancia Del sitio En donde estaba Hércules Tan pronto Como sucedió Esto Comprendió Hércules Lo que tenía Que hacer Le habían Ocurrido Tantas aventuras Notables Que sabía Perfectísimamente Cómo había De comportarse Cuando sucediera Algo Que se apartaba De lo acostumbrado Estaba claro Como la luz Del día Que aquella copa Maravillosa Había sido Enfiada al mar Por algún poder Oculto Y guiada Hasta allí A fin De llevar A Hércules A través De las olas En su ruta Hacia el jardín De las espérides Así pues Sin perder Un momento Saltó por encima Del borde Y se deslizó Hasta el fondo En donde Extendiendo Su pie De león Se puso A reposar Un rato Hasta entonces Casi no había Descansado Desde que se despidió De las jovencitas A la orilla Del río Las olas Estrellaban Con agradable Y metálico Sonido Contra la superficie De la cóncava copa Se bamboleaban Ligeramente De un lado A otro Y el movimiento Era tan suave Que Hércules Suavemente Mecido Cayó pronto En un sueño Delicioso Llevaba ya Mucho tiempo Durmiendo Probablemente Cuando la copa Tropezó Contra una roca Y De este modo Resonó Y repercutió A través De su sustancia De oro O bronce Cien veces Más fuerte Que la mayor Campana De la iglesia Que hayáis oído El ruido Despertó A Hércules Que inmediatamente Se levantó Y examinó El lugar En que se hallaba No tardó Mucho En darse cuenta De que la copa Había flotado A través De gran parte Del mar Estaba acercándose A la costa De lo que Parecía ser Una isla Y en aquella isla ¿Qué creéis Que vio? No No lograréis Jamás adivinarlo Aunque lo intentéis Cincuenta mil veces Indudablemente Aquel fue El más admirable Espectáculo De cuantos Había visto Hércules En todo el curso De su maravilloso Viaje y aventuras Era una maravilla Más grande Que la hidra De nueve cabezas Que se duplicaban A medida Que las iban cortando Más grande Que Ateneo Más grande Que todo lo que Haya podido ver Nadie antes O después De los tiempos De Hércules Y que cualquier cosa Que puedan ver Los viajeros De los tiempos futuros Era un gigante Pero Qué gigante Más intolerablemente Enorme Un gigante Alto Como una montaña Tan grande Que las nubes Rodeaban su talle Como un cinturón Y pendían de sus mejillas Como una barba blanca Volaban además Por delante De sus ojos inmensos Por los que No le dejaban Ver a Hércules Ni la copa de oro En que viajaba Y lo más maravilloso Era que el gigante Tenía levantada Sus grandes manos Y parecía sostener El cielo Que según pudo Ver Hércules A través de las nubes Se apoyaba Sobre su cabeza Realmente Esto parecía Excesivo E increíble Mientras tanto La resplandeciente copa Seguía flotando Y avanzando Hasta tocar la orilla En aquel momento La brisa Barrió las nubes Que ocultaban La cara del gigante Y Hércules Contempló Sus enormes facciones Ojos Que parecían Lajos Nariz De un kilómetro De largo Y boca De igual anchura Con su inmenso tamaño Tenía un aspecto Terrible Pero desconsolado Y fatigado Como el que se aprecia En muchas personas Obligadas A sobrellevar Cargas excesivas Para sus fuerzas Lo que era el cielo Para el gigante Son las preocupaciones De la tierra Para los que dejan Aplastarse por ellas ¿Cuántas veces Acometen los hombres Más de lo que permiten Sus facultades Encontrando así Su perdición Como al pobre gigante Le había ocurrido Pobre hombre Evidentemente Llevaba allí Muchísimo tiempo Una selva espesa Había crecido Y envejecido Alrededor de sus pies Y Encinas De seis o siete siglos Habían brotado Y arraigado Entre sus dedos El gigante Miró entonces Hacia abajo Desde la remota Altura De sus enormes ojos Y Al ver a Hércules Gritó con voz Que parecía Un trueno Salido de la nube Que acababa De quitarse De delante De la cara ¿Quién anda ahí Entre mis pies? ¿De dónde vienes? En esa tacita Soy Hércules Gritó el héroe Con voz Casi tan fuerte Como la del gigante Voy en busca Del jardín De las espérides Oh Oh Rugió el gigante En un acceso De risa Sí que es Una aventura Prudente ¿Y por qué no? Exclamó Hércules Algo molesto Por la hilaridad Del gigante ¿Piensas que tengo Miedo al dragón De las cien cabezas? Mientras estaban Hablando Se juntaron Unas cuantas nubes Negras Alrededor de la cintura Del gigante Y estalló Una tormenta De truenos Y relámpagos Causando tal Estrépito Que Hércules No pudo entender Ni palabra Solo se veían Las piernas Inmensas Del gigante Bajo la negrura De la tempestad Y de cuando en cuando Aparecía momentáneamente Su figura entera Envuelta en la niebla Parecía estar Hablando La mayor parte Del tiempo Pero su enorme Profunda Y ronca voz Se confundía Con el retumbar De los truenos Y se esparcía Como ellos Sobre las montañas De este modo Hablando Sin ton ni son El aturdido gigante Malgastó inútilmente Una cantidad Incalculable De aliento Pues el trueno Hablaba tan alto Como él Al fin Cesó la tempesta Tan súbitamente Como había empezado De nuevo Pudo verse El cielo Sereno Y al gigante Fatigado Sosteniéndolo Y los rayos Del sol Sobre su colosal Altura Iluminándolo Y destacándolo Sobre el fondo Negro Su cabeza Había quedado Tan por encima Del chaparrón Que ni un solo cabello Se le había mojado Con la lluvia Cuando el gigante Pudo ver a Hércules En pie todavía La orilla del mar Le gritó de nuevo Soy Atlas El gigante Más fuerte Del mundo Y sostengo El cielo Sobre mi cabeza Ya lo veo Contestó Hércules ¿Puedes enseñarme El camino Del jardín De las espérides? ¿Qué buscas allí? Preguntó el gigante Quiero tres manzanas De oro Gritó Hércules Para mi primo El rey Nadie Más Que yo Afirmó el gigante Puede ir Al jardín De las espérides Y coger Las manzanas De oro Si no fuera Por este encarguito De sostener El cielo Daría media docena De zancadas Por encima Del mar Y te las traería Eres muy amable Replicó Hércules ¿Y no puedes dejar El cielo apoyado Sobre una montaña? No hay ninguna Que tenga la altura Suficiente Dijo Atlas Moviendo la cabeza Pero si te pusieras En la cima De esa que está Más cerca Tu cabeza Quedaría casi A la altura De la mía Pareces un muchacho Forzudo ¿Por qué no tomas Mi carga Sobre tus hombros Mientras yo hago Este recado Por ti? Hércules Como recordaréis Era un hombre Notablemente vigoroso Y Aunque sostener El cielo Requiere una gran Fuerza muscular Si había algún Mortal A quien pudiera Tenerse capaz De semejante hazaña Era él Sin embargo Aquello parecía Tan difícil Que vaciló Por primera vez En su vida ¿Pesa mucho El cielo? Preguntó Va No gran cosa Al principio Respondió El gigante Encogiendo los hombros Pero al cabo De un millar De años Se hace un poquito Pesado ¿Y cuánto tiempo Tardarás En traerme Las manzanas De oro? Preguntó El héroe Oh Es cosa De un momento Exclamó Atlas Recorreré Doce o quince Leguas De cada paso E iré Y volveré Antes de que Empiecen a dolerte Los hombros Entonces Bueno Respondió Hércules Subiré Subiré A la montaña Que detrás De ti Te libraré De tu carga La verdad Es que Hércules Era muy compasivo Y consideró Que haría Un gran favor Al gigante Dándole Aquella oportunidad De hacer Una escapatoria Además Pensó Que Si conseguía Sostener El cielo Alcanzaría Más gloria Que con Todas las hazañas Tan corriente Como vencer Un dragón De cien cabezas Así pues Sin decir Palabra Hércules Levantó El cielo De las espaldas De Atlas Y lo puso Sobre las suyas Cuando se cerró El truco Es sin novedad Lo primero Que hizo El gigante Fue Desperezarse Y os podéis Imaginar Qué prodigioso Espectáculo Sería Primero Con mucho cuidado Sacó un pie De la selva Que había crecido A su alrededor Luego El otro Después De pronto Comenzó A brincar A saltar Y bailar De alegría Por verse Libre Se lanzaba Al aire No se sabe Hasta qué altura Y Al dar de nuevo En el suelo Era tan grande El golpe Que toda la tierra Temblaba Después Echó a reír Con tal estruendo Que su carcajada Repercutió De montaña En montaña Cerca Y lejos Como si el gigante Y ellas Fueran hermanos Que se regocijaran Que se regocijaran Cuando se calmó Un poco Su alegría Hecho a andar Por el mar Al primer paso Avanzó Diez leguas Con el agua A media pierna Diez leguas Del segundo Con el agua A las rodillas Y otras Diez leguas Con el tercero Iba sumergido Hasta cerca De la cintura Hércules Miraba Cómo iba avanzando El gigante Realmente Era extraordinario Ver aquella Inmensa forma Humana Y más de treinta Leguas Medio sumergida En el océano Con su mitad Superior Tan alta Brumosa Y azulada Como una montaña Lejana Por fin La forma Gigantesca Se perdió Enteramente De vista Y entonces Hércules Se puso A considerar Que haría En el caso De que Adla Se ahogara En el mar O lo matara Dentelladas El dragón De las cien cabezas Que guardaba Las manzanas De oro Del jardín Si ocurría Tal desgracia ¿Cómo podría Llegar a desembarazarse Del cielo? Porque Entre paréntesis Ya empezaba Su peso A ser un poco Molesto Para su cabeza Y sus hombros Compadezco Al pobre gigante Pensó Hércules Si el cielo Me pesa Tanto En diez minutos ¿Cuánto No le habrá Pesado A él En mil años? Oh Hijitos No tenéis Idea De lo que Pesaba Ese cielo Azul Que Tan Aéreo Y tenue Parece Cuando lo Miramos Y hay Hay que tener En cuenta Además El viento Impetuoso Las frías Y húmedas Nubes Y el sol Abrasador Todo lo cual Contribuía Que Hércules Se encontrara Incómodo Comenzó Sobre la cabeza Sobre la cabeza Y los hombros Se escurrió Hasta que Con alegría Indecible Vio de nuevo ¿Has ganas de oro? Verás por el trabajo No podría llevar yo Ver caerte Su sitio Dos o tres estrellas Todo el mundo En la tierra Miró Hacia arriba Asustado Pensando Que el cielo Caería Inmediatamente Después ¿Qué es esto? Gritó el gigante Atlas Riendo Estrepitosamente En los últimos Cinco Lig No he dejado Caer tantas estrellas Cuando lleves Ahí tanto tiempo Como yo Aprenderás A tener calma ¿Cómo? Gritó Hércules Enfurecido ¿Te propones Hacerme sostener Esta carga Toda la vida? Eso lo veremos Un día De estos Despondió El gigante Y en todo caso No debes quejarte Si tienes que aguantarla Cien años O mil Mucho más tiempo La he sostenido yo A pesar del dolor De espalda Si de aquí A mil años Me da La humorada Puede Que venga A relevarte Eres un hombre Muy fuerte Y nunca tendrás Mejor ocasión De demostrarlo La posteridad Hablará de ti Te lo aseguro Me importa un rábano Que hable O no hable Exclamó Hércules Con otra sacudida De hombros Sostén el cielo Un instante Con la cabeza ¿Quieres? Voy a hacerme Una almohadilla Con mi piel de león Para apoyar el peso Encima La verdad es que Me está despellejando Y me causaría Una molestia Innecesaria En tantos siglos ¿Cómo he de estar aquí? Eso sí lo haré Dijo el gigante Que no quería Mal a Hércules Y si se portaba De tal manera Lo hacía solo Para buscar Con demasiado egoísmo Su propia conveniencia Estoy dispuesto A sostener Otra vez el cielo Cinco minutos Justos Pero cinco minutos Nada más Acuérdate bien No tengo ganas De pasar otros mil años Como estos últimos La variedad Es la sal De la vida Ah, qué torpe Era aquel gigante Echó a rodar Las áureas manzanas Y recibió otra vez El cielo De la cabeza Y las espaldas De Hércules Sobre las suyas Que eran las Que debían sostenerlo Hércules recogió Las tres manzanas De oro Grandes Como calabazas O más Y se fue Sin prestar La menor atención A las desaforadas voces Que daba el gigante Gritándole que volviera Alrededor de sus pies Creció una nueva selva Y se hizo vieja allí Y otra vez Pudieron verse Robles de cinco O seis siglos Que se habían hecho Añicos Ante sus enormes dedos Allí Está aún el gigante Y por lo menos Allí hay una montaña Tan alta como él Y que lleva su nombre Y cuando el trueno Retumba en la cima Podemos imaginar Que es la voz del gigante Atlas Que llama A Hércules En vano Fin El cántaro Milagroso Milagroso Un cuento De Nathaniel Hawthorne Una tarde Hace ya mucho tiempo El anciano Filemón Y su mujer Bautis También anciana Estaban sentados A la puerta De su cabaña Gozando de la tranquila Y hermosa puesta de sol Habían cenado frugalmente Y querían pasar Una o dos horas Tranquilas Antes de acostarse Hablaban de su huerto De su vaca De las abejas Y de la parra Que trepaba Por la pared De la choza Y cuyos racimos Empezaban ya A ponerse Color púrpura Pero de pueblo Cercano Llegaban hasta ellos Gritos de niños Y ladrizos De perros Que cada vez Iban siendo Más fuertes Tanto Que Filemón Y Bautis Apenas Podían entenderse Mujer Dijo Filemón Me parece Que algún pobre Viajero Viene buscando Hospitalidad Y que nuestros vecinos En vez de darle Alimento y posada Han soltado Contraer los perros Como suelen hacer Sí Respondió ella Ya podía Nuestros vecinos Tener un poco más De bondad Con sus semejantes Y no educar A sus hijos Con tan malos sentimientos Animándolos A tirar piedra A los forasteros Estos niños No harán nunca Nada bueno Dijo Filemón Moviendo la cabeza Ya blanca A decir verdad Esposa mía No me sorprenderá Que el día menos pensado Le suceda algo terrible A toda la gente Del pueblo Si no se enmienda Pero tú y yo Mientras la providencia Nos dé un pedazo De pan Estaremos dispuestos A compartirlo Con cualquier forastero Que lo necesite Es verdad Dijo ella Así lo haremos Estos dos viejos Eran muy pobres Y tenían que trabajar Mucho para vivir Filemón cultivaba Cuidadosamente Su huerto Mientras Bowsis Estaba siempre Hilando en su rueca O haciendo manteca Y queso Con la leche De su vaca O arreglando La casa Su alimento Consistía casi siempre En pan Leche y verduras Y algunas veces Un poco de miel De su colmena O un racimo De uvas De su parra Pero eran dos personas De las mejores Del mundo Y con alegría Se habrían quedado Alguna vez Sin comer Con tal de no llegar Un negazo De pan moreno Una taza De leche Recién ordeñada Y una cucharada De miel Al caminante Cansado Que pasase Ante su puerta Les parecía Que tales huéspedes Tenían una especie De santidad Y que Por lo tanto Estaban obligados A tratarlos Mejor que así Mismos La cabaña Estaba en un lugar Alto A alguna distancia Del pueblo Que yacía En un valle hondo De medio kilómetro De ancho Aquel valle En tiempos pasados Cuando el mundo Era nuevo Probablemente Había sido El lecho De un lago Allí habían vivido Peces en las orillas Habían crecido Juncos Los árboles Y las colinas Habían visto Reflejada su imagen En el ancho Y pacífico Espejo Pero Cuando las aguas Bajaron Los hombres Cultivaron el suelo Y edificaron Casas sobre él De modo Que era un terreno Fértil Y no quedaban Más huellas Del antiguo lago Que un arroyo Que iba haciendo Curvas Por el medio Del pueblo Y ofreciendo agua A los habitantes Tanto tiempo Hacía Que el valle Era terreno seco Que habían nacido En él Árboles Habían crecido Robustos Se habían muerto De viejos Y habían sido Sustituidos Por otros Que ya eran Tan altos Y majestuosos Como los primeros Jamás hubo Valle Más hermoso Ni más fértil Ver únicamente La abundancia Que lo rodeaba Habría tenido Que volver A sus habitantes Buenos Y compasivos Dispuestos A demostrar Su gratitud A la providencia Haciendo el bien A sus semejantes Pero es triste Decirlo Los moradores De aquel hermoso valle No eran dignos De vivir En un lugar Al que había sonreído El cielo Con tal benevolencia Eran egoístas Y duros De corazón No tenían Lástima De los pobres Ni compasión Con los desvalidos Si les hubiese Dicho a alguien Que todo ser humano Tiene una deuda De amor Con los demás hombres Porque ese es El único modo De pagar el amor Que a todos Nos tiene la providencia Se habrían echado A reír Trabajo Os costará Creer Lo que voy A contaros Aquellas Gentes malvadas Enseñaban A sus hijos A ser peores Que ellos Y aplaudían Para animarlos Cuando veían A los niños Y niñas Correr detrás De algún forastero Pobre Dando gritos Y tirándoles Piedras Criaban Perros Grandes Y feroces Y cuando un viajero Se atrevía a pasar Por las calles Del pueblo Aquellos animales Los seguían Enseñando Los dientes Y ladrando Luego Si podían Le mordían Una pierna O la ropa Y Si el infeliz Ya iba andrajoso Antes de entrar En el pueblo Cuando salía De él Era una pura Lástima Era terrible Para los pobres Caminantes Como podréis Suponer Especialmente Cuando estaban Enfermos O débiles O eran Cojos O viejos Estos infelices Si conocían Previamente El modo De portarse Que tenían Aquellos Niños Y aquellos Perros Eran capaces De rodear Leguas Enteras Para no Volver A pasar Por el pueblo Y lo peor De todo Era que Cuando pasaba Por allí Algún viajero Que llevaba Coche Con buenos Caballos Y sirvientes Con ricas Libreas Acompañándolo No había Gente Más amable Y obsequiosa Que los habitantes De aquel pueblo Se quitaban Todos El sombrero Y hacían Profundas reverencias Y Si los niños Chillaban Por tener Costumbre De hacerlo Se ganaban Un buen pellizco Y Si un solo perro Se atrevía A ladrar Su amo Le daba una paliza Y lo ataba Sin darle De cenar Todo lo cual Habría estado Muy bien De no haber sido Porque demostraba Que los aldeanos Se preocupaban Mucho Del dinero Que los forasteros Pudieran llevar Y no se preocupaban Nada del alma Humana Que lo mismo Vive en el mendigo Que en el príncipe Ahora Podéis comprobar Que el anciano Filemón Y su mujer Hablaban con tanta tristeza Al oír los gritos Y ladridos Que le llegaban Desde el extremo De la calle Del pueblo Nunca he oído A los perros Ladrar Con tanta furia Observó El buen anciano Ni a los chiquillos Gritar tanto Respondió Su mujer Se miraban Se miraban Cabeceando Delgado Y de aspecto Ni a los perros Los dos viajeros Mientras Mientras yo voy dentro Y veo si encuentro Algo Para darles De comer Una buena taza De sopa De leche Me parece Que le sentará Muy bien Diciendo esto Entró en la casa Filemón Por su parte Se adelantó Y alargó La mano Con aire Tan hospitalario Que casi No hacía falta Decirlo Que sin embargo Dijo Con el tono Más amable Que podáis Figuraros Bienvenidos Señores forasteros Bienvenidos Gracias Respondió El más joven Con tono Jovial A pesar De su cansancio Y su incomodidad Este es un recibimiento Muy distinto Del que hemos encontrado En el pueblo ¿Cómo vives Rodeado De vecinos Tan malos? Ah Observó Filemón Con tranquila Y bondadosa Sonrisa Creo que La providencia Me ha puesto aquí Entre otras razones Para que pueda Desgraviaros Por la falta De hospitalidad De mis vecinos Bien dicho Viejo Exclamó El viajero Echándose a reír Y A decir verdad Mi compañero Y yo Necesitamos Desagravios Esos chiquillos Grandísimos Tunantes Nos han puesto Perdidos De barro Y uno de los perros Me ha pegado La capa Que ya estaba La pobre Bastante andrajosa Pero le he dado En el hocico Con el bastón Imagino Que lo habréis Oído aullar Desde aquí Filemón Se alegró Al verlo Tan contento En realidad Nadie había dicho Por su risueño Especto Y por sus modales Que venía cansado Con todo un largo día De viaje Ni que estaba Descorazonado Por el maltrato Recibido Al final de la jornada Iba vestido De un modo Más bien extraño Y tocado Con una especie De gorro Con alas Que sobresalían A los lados Aunque era Una tarde De verano Llevaba capa Y se envolvía Estrechamente En ella Quizá porque La ropa Que llevaba Debajo Era demasiado Rota A Filemón Le sorprendió También la forma Extraña De sus zapatos Pero estaba Anocheciendo Y como el anciano Ya tenía vista Cansada No pudo apreciar Bien en qué Consistía La rareza Una cosa Le intrigaba Sobre todo El viajero Tan Extraordinariamente Ligero Y activo Que parecía Como si los pies Se le levantasen Del suelo Por sí mismos Y tuviese Que sujetarlos A la fuerza En mi juventud Tenía yo también Los pies ligeros Dijo Filemón Al caminante Pero recuerdo Que al llegar La noche Solía sentirlos Un poco Cansados No hay nada Como un Buen bastón Para aligerar El camino Replicó El forastero Y el mío Es excelente Como puedes ver El bastón En efecto Era el más Extraño Que Filemón Había visto En su vida Estaba hecho De madera De olivo Y tenía En el puño Como un par De alitas Dos serpientes Talladas En madera Se retorcian Alrededor Del palo Estaban También esculpidas Que el anciano Filemón Cuyos ojos Como ya he dicho Eran un poco Débiles Casi le parecieron Vivas Curioso trabajo En verdad Dijo Un bastón Con alas No sería Un mal caballito De palo De palo De palo Para un niño Filemón Y sus huéspedes Ya estaban Llegando A la puerta De la casa Amigos Dijo el viejo Sentaos Y descansad En este banco Mi mujer Ha ido Ver Que puede Daros De comer Somos Pobres Pero Vuestro Es todo Lo que haya En la despensa El más joven De los viajeros Se tendió Descuidadamente En el banco Y dejó El bastón Y sucedió Una cosa Maravillosa El bastón Pareció Levantarse Del suelo Con movimiento Propio Y Extendiendo Su par De alas Diminutas Fue Medio Volando Medio Saltando A apoyarse En la pared Allí Se estuvo Quieto Pero Las serpientes Se retorcían Esto Vio Filemón Pero Yo creo Que los ojos Cansados Le hacían Ver Fisiones Antes De que Pudiese Preguntar Nada El viajero De Maceda Desvió Su atención Del bastón Diciendo No había Aquí En tiempos Muy antiguos Un lago Que cubría El lugar Donde Ahora Está La aldea La voz Del forastero Era Extraordinariamente Grave No En estos Tiempos Amigo Respondió Filemón Y eso Que Como ves Soy ya Viejo Siempre Hubo Como ahora En los mismos Campos Y las mismas Praderas Y los Viejos Árboles Y el Arroyo Que murmura En medio Del valle Ni mi Padre Ni el Padre De mi Padre Vieron Cosa Distinta Y sin Duda Todo Seguiría Igual Cuando el Viejo Filemón Este Ya Muerto Y Olvidado Eso Ya No se Puede Asegurar Observó El Forastero Y en Su Voz Había Una Severidad Extraordinaria Movió La Cabeza Sacudiendo Con el Movimiento Su Cabello Negro Y Rizado Puesto Puesto Los Habitantes De Este Valle Han Olvidado Los Afectos Y Simpatías De Su Naturaleza Más Valdría Que El lago Cayese De Nuevo Sobre Sus Moradas El Viajero Parecía Tan Serio Que Filemón Casi Se Asustó Además Al Fruncir El Seño El Crepúsculo Pareció Oscurecer De Pronto Y Cuando Movió La Cabeza Sonó Un Trueno En El Aire Pero Un Momento Después El Rostro Del Viajero Volvió Ser Tan Amable Y Bondadoso Que El Anciano Olvidó Su Terror Casi Por Completo Sin Embargo No Pudo Menos De Pensar Que Aquel Caminante No Era Un Ser Vulgar Aunque Fuera Vestido Tan Modestamente Viajara A Pie No Es Que Filemón Le Tomase Por Algún Príncipe Disfrazado Ni Nada Por El Estilo Más Bien Creyó Que Sería Algún Hombre Muy Sabio Que Andaba Por El Mundo Con Atavío Tan Pobre Despreciando La Riqueza Y Los Bienes Duría Esta idea Parecía Más Probable Porque Cuando Filemón Levantó La Vista Para Mirar El Rostro Del Viajero Le Pareció Ver Más Pensamiento En Una Sola Mirada De Las Suyas Que Todo El Que Hubiese Podido Dar Una Vida Entera Consagrada Al Estudio Mientras Su Mujer Preparaba La Comida Los Viajeros Empezaron A Charlar Con Filemón Muy Amablemente El Más Joven Era Extraordinariamente Locuaz Y Hacía Observaciones Tan Agudas E Ingeniosas Que El Buen Hombre No Podía Por Menos Que Echarse A Reír Y Pensaba Que Nunca Había Encontrado Persona Más Divertida Amigo Le Preguntó Cuando Ya Fue Tomando Más Confianza ¿Cómo Te Llamas? Soy Bastante Vivo Como Ves Respondió El Viajero Así Puedes Llamarme Azoge Creo Que El Nombre No Me Cae Mal Azoge Repitió Filemón Mirando De cara Al Viajero Por Ver Si Se Estaba Burlando De Él Si 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 Sin Si Nombre Raro Y Tu Compañero Tiene También Uno Por El Estilo Pregunta Al Trueno Y Te Lo Dirá Respondió Azoge Misteriosamente No Hay Voz Bastante Fuerte Para Pronunciarlo Esta observación, fuese en serio o en broma, había asustado un tanto a Filemón Si al mirar al forastero de Macera no hubiese reparado en la expresión extraordinariamente bondadosa Sin duda era la figura más grandiosa que había visto nunca Cuando hablaba, lo hacía con gravedad y de tal modo que Filemón se sentía Irresistiblemente impulsado a decirle todo lo que tenía en el corazón Esto es lo que la gente siempre, siempre, cuando se encuentran con una persona Lo suficientemente sabia y prudente para comprender todo el bien y el mal Y no despreciar ni lo uno ni lo otro Pero Filemón, hombre sencillo y bondadoso, no tenía muchos secretos que descubrir Habló a su manera de los acontecimientos de su vida pasada En cuyo transcurso nunca se había alejado unas cuantas leguas de aquel lugar Como su mujer había vivido desde su juventud en aquella casita ganando el pan con su trabajo honrado Los dos siempre pobres, pero siempre contentos Dijo que eran excelentes el queso y la manteca que hacía su mujer Y muy sabrosas las verduras que cultivaban el huerto También dijo que, por lo mucho que se querían, su único deseo era que la muerte no los separase Y que anhelaban morir juntos, como habían vivido Al oír esto el forastero, una sonrisa iluminó su rostro y su expresión se hizo tan suave como grandiosa Eres un buen hombre, dijo a Filemón Y tienes una excelente mujer por compañera Justo es que se logre vuestro deseo Y a Filemón le pareció entonces Que las nubes de la puesta de sol se encendían repentinamente hacia poniente Iluminando en fugitiva llama a todo el cielo Baucís había preparado ya la comida Y saliendo a la puerta empezó a disculparse por la pobreza de los manjares que podía ofrecer a sus huéspedes Si hubiéramos sabido que veníais, dijo Mi marido y yo nos habríamos probado bocado para que pudieseis encontrar mejor cena Pero he gastado casi toda la leche para hacer queso Y el pan casi nos lo hemos comido ¡Ay de mí! Nunca lamento ser pobre Más que cuando un necesitado llama a mi puerta Todo se arreglará, no te apures mujer Repuso bondadosamente el forastero de más edad Un recibimiento honrado y cordial hace maravillas Y es capaz de convertir los manjares más humildes en néctar y ambrosía Recibimiento cordial sí que tendréis Exclamó Baucís Y además un poco de miel que por casualidad me queda Y un racimo de uvas color de púrpura Pero, madre Baucís, eso es un festín Exclamó Azogue riéndose Un festín completo Y ya verás que bien represento yo mi papel de invitado Creo que en mi vida he tenido más hambre Los dioses nos ayuden Dijo en voz baja Baucís a su marido Si este joven trae el hambre que dice Temo que va a quedarse a medio cenar Todos entraron en la cabaña Y ahora ¿Queréis que os cuente algo Que os hará abrir los ojos de par en par? Ciertamente es una de las cosas más extrañas de toda esta historia Recordaréis que el bastón de Azogue se había quedado apoyado en la pared de la casa Bueno, pues cuando su dueño entró y lo olvidó ¿Qué hizo el bastón? Abrir inmediatamente las alas y subir dando salto los escalones de la puerta Tap, 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 iba haciendo por el suelo de la cocina Y no se quedó quieto hasta que llegó a colocarse con gran seriedad y decoro junto a la silla de su amo El anciano Filemón y su mujer estaban tan atareados atendiendo a sus huéspedes Que no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el bastón Como Baucis había dicho, la comida era escasa para dos caminantes hambrientos En medio de la mesa había un trozo de pan negro con un pedacito de queso Y en un plato un panal con miel Sacaron un gran racimo de uvas para cada uno de los huéspedes Y un cantarillo de barro, casi lleno de leche Estaba en un extremo de la mesa Pero cuando Baucis sirvió dos tazones y los colocó Ante los forasteros en el fondo del canastillo Solo quedaba un poco de leche ¡Ay! Es triste cosa cuando un corazón generoso se encuentra apretado por la escasez A la pobre Baucis le había gustado pasar hambre toda una semana Con tal de poder hacer el milagro de dar a los hambrientos viajeros cena más abundante Y, como la cena era tan escasa Habría preferido que tuvieran un poco menos de apetito En cuanto se sentaron, los viajeros se bebieron del primer sorbo casi toda la leche de los tazones Un poco más de leche, madre Dijo Azoque El día ha sido caluroso y estoy sediento ¡Ay! De mí Respondió Baucis confusa Me da tanta pena y tanta vergüenza Pero la verdad es que apenas queda en el cántaro una sola gota ¡Ay! Marido, marido ¿Por qué no nos habremos pasado sin cenar? Me parece, dijo Azoque Levantándose y cogiendo el cántaro por el asa Me parece que no andan las cosas tan mal como dices Seguro que hay más leche en el cántaro Diciendo esto, ¿cuál fue el asombro de Baucis al ver que el viajero llenaba no sólo su tazón Sino el de su compañero con leche del cántaro que ella creía vacío? La buena mujer apenas podía creer lo que estaba viendo Sin duda había echado en los tazones casi toda la leche Y había visto la poca que quedaba en el fondo del cántaro Antes de volver a dejarlo encima de la mesa ¡Como soy vieja! Pensó Baucis Ya no veo tan bien como antes Me habré equivocado De todos modos, ahora sí que está vacío Después de haber llenado dos veces los tazones ¡Qué leche tan rica! Observó el anciano Después de beberse el segundo tazón Perdón, magnífica anfitriona Si te pido un poquito más Baucis había visto claro como luz de azogue al servirse Había vuelto el cántaro completamente boca abajo Echando hasta la última gota de leche al llenar el segundo tazón Por lo tanto era imposible que quedase más Y para que lo comprendiera levantó el cántaro E hizo el movimiento de echar leche en el tazón de azogue Sin la más remota esperanza de que cayese nada ¡Qué grande fue su sorpresa cuando cayó tan abundante cascada! Que el tazón se llenó inmediatamente y la leche empezó a correr por la mesa Las dos serpientes que estaban enroscadas en el bastón de azogue alargaron la cabeza Y empezaron a lamer la leche que se había vertido Pero ni Filemón ni Baucis repararon en este detalle ¡Y qué deliciosa fragancia tenía! Parecía que las vacas de Filemón hubiesen pastado aquel día la hierba más rica del mundo ¡Cómo me alegraría que pudieses tomar vosotros un tazón de leche como aquella a la hora de cenar! Y ahora, un poco de pan moreno ¡Madre! Dijo azogue Y un poco de miel Baucis cortó una rebanada Y, aunque el pan cuando ella y su marido lo comieron estaba ya duro y seco Ahora estaba tierno Como si acabase de salir del horno Probando una amiga que se había caído en la mesa Le pareció el pan más delicioso que había comido en su vida Casi no podía creer ella misma lo hubiese amasado y cocido Y, sin embargo, ¿de qué hogaza podría ser? ¿Y la miel? Más vale que no intente describiros el color y el olor exquisitos que tenía Su color era el del oro más puro y transparente Y olía a mil flores, pero flores como nunca han crecido en ningún jardín de la tierra Para buscarlas, las abejas tenían que haber volado muy por encima de las nubes Y lo maravilloso que era que, después de revolotear sobre jardines de tan deliciosa fragancia E inmortal floración, se hubieran resignado a bajar otra vez a la humilde colmena del huerto de Filemón Nunca miel de este mundo ha tenido el color, el sabor y el perfume de aquella El aroma flotaba en la cocina Y era tan delicioso que, cerrando los ojos, al momento habríais creído estar bajo una glorieta de madreselvas Aunque la pobre Bautis era una mujer sencilla No pudo menos de pensar que allí estaba pasando algo extraordinario Así que, después de servir a sus huéspedes el pan y la miel Se sentó al lado de Filemón Y le dijo en voz baja lo que había visto —¿Has oído cosa parecida? —le preguntó —No, nunca —respondió Filemón sonriendo —Y creo más bien, querida mía, que has estado soñando despierta Si yo hubiese servido la leche, habría visto lo que en realidad pasaba A lo mejor había en el cántaro un poco más de la que tú creías, nada más —¡Ay, marido! —dijo Bautis —Di lo que quieras, pero estas son gentes muy extrañas —Bien, bien —respondió Filemón sin dejar de sonreír —Puede que lo sean Desde luego parece que en otros tiempos estuvieron en mejor posición que ahora Y me alegro en el alma de ver que cenan con tanto gusto Cada uno de los huéspedes había cogido su racimo de uvas A Bautis, que se restregaba los ojos para ver más claro Le pareció que los racimos habían crecido Y que cada uno de los granos estaban a punto de estallar maduros y jugosos Y era completamente incomprensible para ella que tales uvas hubieran podido salir de la parra vieja Que trepaba por las paredes de su casa —Las uvas son admirables —observó Azogue Que las iba tragando una tras otra sin que, al parecer, el racimo disminuyese —¿De dónde las coges, amable viejo? —De mi parra —exclamó Filemón— Desde aquí se pueden ver las ramas retorciéndose detrás de la ventana Pero mi mujer y yo nunca hemos creído que sean muy buenas —Nunca las he comido mejores —respondió el huésped —Otra tacita de esa leche deliciosa y podré decir que he cenado mejor que un príncipe Esta vez fue Filemón quien se levantó y cogió el cántaro Porque tenía curiosidad por saber si eran ciertas las maravillas que Bautis le había contado Bien sabía que su buena mujer era incapaz de mentir Y que pocas veces equivocaba en lo que creía cierto Pero el caso era tan peregrino que quería verlo con sus propios ojos Al coger el cántaro miró dentro y se convenció de que apenas contenía unas cuantas gotas De pronto, sin embargo, del fondo brotó un chorrito blanco Que lo llenó hasta la boca de leche espumosa y fragante Suerte fue, y grande, que a Filemón en su sorpresa no se le cayese el cántaro milagroso —¿Quiénes sois, maravillosos viajeros? —exclamó mucho más asombrado que su mujer —Tus huéspedes, buen Filemón, y tus amigos —contestó el viajero de más edad Con su voz grave y profunda, que al mismo tiempo sonaba suave y melodiosa —Dame a mí también otra taza de leche Y ojalá tu cántaro no se vacíe nunca para la buena Bautis Para ti y para los caminantes necesitados Habiendo terminado la comida, los forasteros pidieron que le indicaran un lugar para descansar Los viejidos habían querido estar un rato más hablando con ellos para expresar la admiración que sentían Y su alegría al ver que, la cena, pobre y escasa, había resultado mucho mejor y más abundante de lo que esperaban Pero el forastero de más edad les había inspirado tal respeto Que no se atrevieron a preguntarle nada Cuando Filemón se llevó aparte a Azogue Y le preguntó cómo era posible que hubiese brotado una fuente de leche dentro de un cántaro El viajero señaló su bastón —Ahí está todo el misterio —dijo Azogue Y si lo puedes descifrar tú Me alegraré muchísimo de que me comuniques lo que descubras No puedo contarte todo lo que hace ese bastón Siempre me hace bromas así Unas veces me trae la cena, otras me la roba Si creyese yo en semejantes tonterías Diría que está embrujado No dijo más Pero lo miró de un modo tan extraño Que los viajeros pensaron que se burlaba de ellos El bastón mágico fue tras su amo dando saltos Cuando Azogue salió Una vez a solas Los dos viejos hablaron un rato de los acontecimientos de la noche Y luego se echaron a dormir en el suelo Porque habían dejado su cama a los huéspedes Y no tenían más que aquellas tablas Que ojalá hubieran sido tan blandas como sus corazones El anciano y su mujer se levantaron temprano por la mañana Y los viajeros también se levantaron con el sol Y se prepararon para seguir su camino Filemón, hospitalario Les pidió que se quedaran un poco más Hasta que Baucis ordeñase la vaca y cociese un panecillo en el horno A lo mejor Hasta les encontraba algunos huevos para el desayuno Pero los viajeros querían andar buena parte del camino Antes de que apretase demasiado el sol Por lo tanto Insistieron en marcharse inmediatamente Pero pidieron a Filemón y a Baucis Que los acompañasen un rato Para enseñarles el camino que debían tomar Así salieron los cuatro juntos de la casa Charrando como antiguos amigos Era extraordinaria la rapidez con que los dos ancianos tomaron confianza Y como sus almas honradas y sencillas Se perdían en la suya como dos gotas de agua Se perdían en el océano sin límites Y Azoque Con su ingenio agudo y alegre Parecía descubrir hasta el más pequeño pensamiento Que apuntaba en su cabeza Antes de que ellos mismos Lo hubiesen sospechado A veces les habría gustado Es verdad que no fuese tan listo Y casi que Tirase así el ego a su bastón Que tenía un aire endemoniadamente maligno Con esas serpientes que no dejaban de retorcerse Pero pensándolo bien Azoque mostraba tan buen humor Que al fin y al cabo se habrían alegrado De tenerle en casa A él Su bastón Y sus serpientes toda la vida ¡Ay de mí! Exclamó Filemón Cuando ya se habían alejado un poco de la puerta Si nuestros vecinos supieran Lo bueno que es ofrecer hospitalidad a los forasteros Atarían sus perros Y no volverían a permitir a sus hijos Que tirasen una sola piedra Es un pecado Y una vergüenza para ellos Comportarse así Exclamó con vehemencia Pausis Y hoy mismo bajaré al pueblo Y les diré cuatro verdades A esos desalmados Me temo Observó a Azoque sonriendo maliciosamente Que no vas a encontrar en casa Ninguno de ellos El entrecejo de su compañero Adquirió precisamente entonces Tan grave, austera y terrible grandeza Sin perder su serenidad por ello Que ni Filemón ni Pausis Se atrevieron a pronunciar palabra Lo miraron a la cara con reverencia Como si mirasen al cielo Cuando los hombres no quieren portarse Con el más humilde de los extraños Como si fuese hermano suyo Dijo el viajero en un tono tan profundo Que su voz sonaba Como música de un órgano No son dignos de existir Sobre la tierra Que fue creada Para morada de la gran hermandad humana Y ahora Que hablamos de eso Viejos de mi alma Dijo Azoque Con la mirada más alegre del mundo ¿Dónde está el pueblo Del que hablábamos? ¿A la derecha o a la izquierda? Me parece que no lo veo Por ninguna parte Filemón y su mujer Se volvieron hacia el valle Donde Al ponerse el sol el día antes Habían visto las praderas Las casas Los huertos Los macizos de árboles La calle ancha Los niños jugando Y todas las señales del trabajo La alegría Y la prosperidad Pero ¿Cuál fue su asombro? No había allí Ni asomo de aldea Hasta el fértil valle En cuyo hueco yacía Había dejado de existir En su lugar se veía La superficie amplia y azul De un lago Que llenaba la inmensa cuenca Del valle de orilla a orilla Y reflejaba las colinas Circundantes Con una imagen Tan tranquila Como si estuviera allí Desde el principio del mundo Por un momento El lago permaneció Completamente quieto Luego una brisa Pasó sobre él E hizo bailar el agua Que brilló A los tempranos rayos de sol Chocando con agradable Burmullo contra la orilla El lago parecía Tan familiar En aquel sitio Que los dos ancianos Se quedaron asombrados Como si pensaran Que habían estado soñando Con un pueblo Que nunca hubiera existido Pero enseguida Recordaron las casas Desaparecidas La cara y el carácter De los habitantes Y comprendieron que no soñaban El pueblo que ayer estaba allí Ya no estaba ¡Ay! Exclamaron los dos ancianos Bondadosos ¿Qué ha sido De nuestros pobres vecinos? Ya no existen Como hombres y mujeres Dijo el viajero De más edad Con su voz profunda Y un trueno apareció Hacerle eco En la lejanía No había en sus vidas Utilidad ni belleza Pues nunca suavizaron Ni dulcificaron El duro destino De su humanidad Prodigando efectos Bondadosos Entre los hombres No conservaron En su pecho La imagen De una vida mejor Y por eso El lago Que estaba aquí Hace siglos Se ha tendido De nuevo Para reflejar Reflejar el cielo Y aquellas gentes necias Dijo Con su maliciosa sonrisa Todas se han convertido En peces Poco han tenido Que cambiar Porque ya era Un puñado de pillos Con escamas En el corazón Y sangre Completamente fría Así que Madre Baucis Si tú o tu marido Tenéis caprichos De comer una trucha A la parrilla Podéis echar un anzuelo Y pescar a media docena De vuestros antiguos vecinos Ah Exclamó Baucis Estremeciéndose Por todo el oro Del mundo No pondría Ni una En la sartén No Añadió Filemón Con un gesto De desagrado No las podríamos Tragar En cuanto a ti Buen Filemón Prosiguió el viajero De más edad Y a ti Amable Baucis Con vuestros escasos medios Habéis puesto Tanta cordialidad Para recibir A unos pobres caminantes Que la leche Se ha convertido En inextinguible Fuente de néctar Y el pan Y la miel En ambrosía Así Las divinidades Han tenido En vuestra casa Los mismos manjares Que toman En sus banquetes Del Olimpo Habéis hecho bien Queridos amigos Por tanto Pedid lo que más Deseéis Y está Concedido Filemón Y Baucis Se miraron Y luego No sé cuál De los dos Habló Pero lo que uno Dijo Era el deseo De sus dos Corazones Nos gustaría Vivir juntos Hasta el último día Y salir de este mundo En el mismo instante Cuando muramos Porque siempre Nos hemos amado Así será Repuso el viajero Con majestuosa bondad Y ahora Mirad vuestra casa Así lo hicieron Pero ¿Cuál fue su sorpresa Al encontrar Un gran edificio De mármol blanco Con grandioso pórtico Que ocupaba El sitio Donde hasta hace Un momento Estaba su humilde Cabaña Esa es vuestra casa Dijo el viajero Sonriendo Benévolamente Practicad la hospitalidad En este palacio Tan cordialmente Como en la pobre choza Donde ayer Nos recibisteis Los ancianos Se arrodillaron Para darle las gracias Pero ya Ni él Ni Azogue Estaban allí Así Filemón Y su mujer Se instalaron En el palacio De mármol Y pasaron Días y días Con gran satisfacción Recibiendo E invitando A cuantos viajeros Pasaban Por aquel camino No quiero olvidar Que el cántaro Conservó Su virtud Maravillosa De no estar Nunca vacío Cuando hacía falta Que estuviese lleno Cada vez Que un huésped Honrado De buen talante Y de buen corazón Bebía un trago De aquel cántaro Comprendía Que era el líquido Más agradable Y nutritivo Que hubiese bebido Nunca Pero Ni un pillo De mal carácter Terco Y malintencionado Acertaba Beber de él Siempre había Una mueca De desagrado Y decía Que la leche Estaba cortada De este modo Vivió el matrimonio Ya tan viejo En su palacio Y envejeció Y envejeció Más Y más Por fin Llegó una mañana De verano En que Filemón Y Bauciz No aparecieron Sonrientes Como de costumbre Para llamar A sus huéspedes De la noche anterior Al desayuno Los huéspedes Lo buscaron Por todas partes En el espacioso palacio Pero fue inútil Por fin Después de mucha perplejidad Vieron frente al pórtico Dos árboles Venerables Que nadie pudo recordar Haber visto En ese sitio El día anterior Allí estaban Con las raíces Más fuertemente Hundidas en tierra Y cuyas copas Y un follaje Que daba sombra A toda la fachada Del edificio Uno era un tilo Otro un roble Sus ramas Y era extraño Y hermoso verlo Estaban mezcladas Y se enlazaban Unas con otras Así que cada uno De los árboles Parecía vivir En el seno De su compañero Mucho más Que en el suyo propio Mientras los huéspedes Se maravillaban Viendo Como aquellos árboles Que hubiesen necesitado Casi un siglo Para crecer así Habían hecho Tan altos Y venerables En una sola noche Se levantó Un poco de viento Que movió Las ramas Entrelazadas Y entonces Se oyó en el aire Un profundo murmullo Como si los dos Misteriosos árboles Estuviesen hablando Yo soy El viejo Filemón Musitó El roble Yo soy Bauxis Murmuró El tilo Y como el viento Se hizo más fuerte Los dos árboles Hablaron a un tiempo Filemón Bauxis Bauxis Filemón Como si ambos Fuesen uno solo Y hablasen a la vez Desde lo más hondo De su corazón Era fácil Era fácil comprender Que la anciana pareja Había renovado Su vida E iba a pasar Lo menos Cien años Tranquilos Y deleitosos Filemón Transformado En roble Bauxis Sabía lo que Habría lo que Habría agradado A Filemón Y a Bauxis Construyó Un banco Circular Alrededor De su tronco Donde Mucho tiempo Después Los cansados Los hambrientos Los sedientos Solían descansar Y beber leche Abundante Del cántaro Milagroso Ojalá Lo tuviéramos Nosotros Aquí Ahora Fin El paraíso De los niños Un cuento De Nathaniel Hawthorne Pasaron los días De oro De octubre Como tantos Otros octubres Han pasado Y pasó El oscuro Noviembre Y la mayor parte Del frío Diciembre También Por fin Llegó la alegre Navidad Y Eustaquio Llegó con ella Haciéndola aún más Alegre con su presencia Y al día siguiente De haber llegado Él Cayó una gran nevada Hasta entonces El invierno Parecía haberse Retrasado Y nos había dado Muchos días tibios Que eran como sonrisas En su rostro Arrugado La hierba Se había conservado Verde en los sitios Resguardados Tales como Los escondrijos De las verdientes Que miraban Al sur Y a lo largo De las cercas De piedra Que no dejaban Pasar el viento frío Aún no hacía Un par de semanas Que los niños Habían encontrado Un amargón En flor En la margen Del arroyo Umbrío Precisamente A la salida De la cañada Pero ya no había Ni hierba Ni flores ¡Qué nevada! Mil millas De tierra Cubierta De nieve Hubieran Podido Verse Entre las Ventanas De Tanglewood Y la alta Montaña Si la vista Alcanzase Tan lejos Entre los Remolinos De copos Que blanqueaban Toda la atmósfera Parecía Como si Las colinas Fuesen Gigantes Que se Estuviesen Entreteniendo En tirarse Unos a otros Monstruosos Puñados De nieve Tan espesos Caían Los copos Que hasta Los árboles Que estaban A mitad Del camino Valle Abajo Quedaban Ocultos Por ello La mayor Parte Del tiempo Algunas Veces Es verdad Los pequeños Prisioneros De Tanglewood Podían divisar El confuso Contorno De la gran Montaña Y la lisa Blancura Del lago Helado Al pie De ella Y las manchas Negras O grises De los bosques En la parte Más cercana Del paisaje Pero Esto eran Sencillamente Claras En la tormenta Sin embargo Los niños Se regocijaban Con la nevada Ya habían Trabado Conocimiento Con la nieve Dando saltos Bajo ella Cuando caía Más espesa Y tirándosela Unos a otros Apuñados Precisamente Como ahora mismo Lo figurábamos Que hacían Las montañas Y ahora Habían vuelto Al espacioso Cuarto de juego Que era tan grande Como el gran salón Y estaba lleno De toda clase De juguetes Grandes Y pequeños El mayor De todos Era un caballo De movimiento Que parecía Un jaco De verdad Y había Una familia Entera De muñecas De madera De cera De cartón Y de china Además Además de unos cuantos Bebes De trapo Y tarugos De construcción Innumerables Y bolos Y pelotas Y peones Y aros Y volantes Y combas Y muchísimos más Objetos valiosos Que los que yo Pudiera enumerar En una página Pero los niños Preferían la nevada A todos los juguetes Prometía para mañana Tantas animadas Diversiones Y para el resto Del invierno Los trineos Los resbalones Desde la colina Hasta el valle Las estatuas De nieve Que había que esculpir Las fortalezas De nieve Que había que edificar Y la batalla De bolas De nieve Que había que ganar Así los chiquillos Bendecían la nevada Y se alegraban De ver Que caía Cada vez Más espesa Y miraban Con esperanza El montón Que se estaba Formando en la avenida Y que ya era Más alto Que el más alto De ellos Vamos a estar Bloqueados Hasta la primavera Exclamaron Con el mayor Entusiasmo Que lástima Que la casa Sea demasiado alta Y que no pueda Cubrirla la nieve La casita Encarnada De allá abajo Va a quedar Enterrada Hasta el tejado Pero Chiquillos Locos ¿Todavía deseáis Más nieve? Preguntó Eustaquio Que cansado De alguna novela Que estaba leyendo Había entrado En el cuarto De juego Ya Ha hecho Bastante daño Echando a perder La mejor partida De patines Que hubiera yo Podido disfrutar En todo el infierno No volveremos A ver El lago Hasta el mes De abril Y hoy Iba a ser El primer día Que yo pasease Patinando Sobre él ¿No me compadeces Primavera? Claro que sí Respondió Primavera Riendo Pero Para que te consueles Escucharemos Uno de tus cuentos Rancios De los que nos contabas En el pórtico O en arroyo Umbrío Puede que ahora Que no tengo Nada que hacer Me guste más Que cuando había Nueces Que buscar O buen tiempo Que disfrutar Inmediatamente Margarita Trébol Amapola Y todos los chiquillos Que aún estaban En Tanglewood Se reunieron En torno de Eustaquio Pidiéndole con afán Que contase un cuento El estudiante Bostezó Se desperezó Y después Con gran admiración De la gente Menuda Dio tres saltos Hacia adelante Y tres hacia atrás Por encima Del respaldo De una silla Con el fin Según les explicó De poner en movimiento Su inteligencia Bueno Bueno Chiquillos Dijo después De estos preliminares Puesto que insistís Y puesto que Primavera Se empeña Veremos Si puedo Complaceros Y para que sepáis Que días tan felices Existieron Antes de que Estuviesen de moda Las nevadas Os contaré Una historia Del más viejo De todos los tiempos Cuando el mundo Era tan nuevo Como el peón nuevo De Capuchina Entonces no existía La tierra Más que una estación El delicioso verano Y una sola edad Para los mortales La infancia Nunca he oído hablar De eso Dijo Primavera Claro que no Respondió Eustaquio Será un cuento Que nadie Ha soñado Antes que yo Un paraíso De los niños Que se desvaneció Por culpa De una chiquilla Tan mala Como Primavera Y Eustaquio Bryce Se sentó En la silla Sobre la cual Había estado Saltando Sentó Capuchina Sobre sus rodillas Mandó callar Al auditorio Y empezó El cuento Sobre la niña mala Cuyo nombre Era Pandora Y sobre su compañero De juegos Que se llamaba Epimeteo Podéis Leerle Palabra Por palabra Porque empieza Ya Hace Mucho Mucho tiempo Cuando el mundo Estaba en su tierna Infancia Estaba en su tierna infancia Hubo un niño Llamado Epimeteo Que no había tenido Ni padre Ni madre Y para que no Estuviese tan solo Le enviaron Desde un país lejano Una niña También sin padre Y sin madre Que viviese con él Y fuese su compañera De juegos Y su ayuda La niña Se llamaba Pandora Lo primero Lo primero Que vio Pandora Cuando entró En la casita Donde vivía Epimeteo Fue una caja Grande Y casi lo primero Que le preguntó En cuanto pasó El umbral Fue esto Epimeteo ¿Qué tienes guardado En esa caja? Querida Pandora Respondió Epimeteo Es un secreto Y debes tener La bondad De no preguntarme Nada Respecto a él Han dejado aquí La caja Para que esté Bien guardada Y yo mismo No sé Lo que tiene dentro Pero ¿Quién te la ha dado A guardar? Preguntó Pandora ¿Y de dónde Ha venido? También eso Es un secreto Respondió Epimeteo ¿Qué fastidio? Exclamó Pandora Haciendo una mueca Me gustaría Que la dichosa caja Estuviese haciendo El cuasta aquí No pienses más En eso Exclamó Epimeteo Vamos fuera A jugar con los demás niños Hace miles de años Que vivieron Pandora Y Epimeteo Y el mundo ahora Es muy diferente De lo que era En su tiempo Entonces Todo el mundo Era niño No hacían falta Padre ni madre Para cuidar A las criaturas Porque no había Peligros ni males De ninguna clase No había ropa Que coser Y siempre se encontraba De comer y beber En abundancia Siempre que un niño Necesitaba alimento Lo encontraba colgado De algún árbol Y si miraba Al árbol Por la mañana Veía en flor La comida Que él estaba Preparando Para la noche Y al anochecer Veía el tierno capullo De su almuerzo Del día siguiente Era una vida Muy agradable No había tareas Que hacer Ni lecciones Que estudiar No había más Que juegos Y danzas Y dulces voces De niños Que hablaban O cantaban Como pájaros O saltaban Como fuente De alegre Risa Durante todo El largo día Y lo mejor De todo Es que los niños No disputaban Ni tomaban Rabietas Ni se recordaba Desde que empezó El tiempo Que ninguno Se hubiese ido A un rincón Refunfuñando Que tiempo Más bueno Para vivir en él La verdad Es que Esos horribles Y diminutos Monstruos Con alas Que se llaman Molestias Y que ahora Abundan tanto Como los mosquitos No se habían visto Nunca en la tierra Y es posible Que la mayor inquietud Que hubiese experimentado Un niño nunca Fuese la mortificación De Pandora Por no poder Descubrir el secreto De la caja misteriosa Esto fue en un principio La ligera sombra De una molestia Pero cada día Se hizo Más y más real Hasta que Pasado algún tiempo La casita De Epimeteo Fue menos alegre Que la De los demás niños ¿De dónde puede Haber venido Esa caja? Decía Todas horas Pandora ¿Y qué tendrá Dentro? Siempre hablando De la dichosa caja Dijo Por fin Epimeteo Porque había llegado Cansarse De oír Siempre lo mismo Me gustaría Querida Pandora Que hablásemos De otro asunto Anda Vamos a coger Unos cuantos Higos bien maduros Y a comérnoslos Debajo de un árbol Porque ya es hora De merendar Y también sé Donde hay una viña Que tiene las uvas Más dulces Que has probado Nunca Siempre hablando De uvas Y de hijos Dijo Pandora Con mal humor Bueno Entonces Dijo Epimeteo Que era un muchacho De muy buen genio Como muchísimos Niños de aquellos tiempos Vamos a correr Y a jugar Con nuestros compañeros Estoy cansada De tanto juego Y no jugaré más Respondió Pandora No tengo humor Para juegos Esa caja tan fea No puedo dejar De pensar en ella Me tienes que decir Por fuerza Lo que hay dentro Ya te he dicho Cincuenta veces Que no lo sé Respondió Epimeteo Ya un poco molesto ¿Cómo quieres Que te diga Lo que hay dentro Si no lo he visto? Pues ábrela Dijo Pandora Mirando de reojo A Epimeteo Y así lo vemos Pandora ¿En qué estás pensando? Exclamó Epimeteo Y su rostro Expresó tal horror Ante la idea De abrir la caja Que se le había confiado Con condición De no abrirla nunca Que Pandora Comprendió Que más valía No insistir Pero no podía Menos de seguir Pensando en la caja Y hablando de ella Por lo menos Dijo Bien puedes decirme Cómo ha venido aquí La dejó en la puerta Respondió Epimeteo Un momento Antes de que llegases tú Una persona Muy sonriente Y muy inteligente Al parecer Y cuando la dejó En el suelo Apenas podía Contener la risa Estaba envuelto En una capa Muy extraña Y llevaba un gorrito Que parecía estar hecho En parte de plumas Tanto que yo llegué A creer que tenía alas ¿Y qué bastón llevaba? Preguntó Pandora El más curioso Que he visto en mi vida Exclamó Epimeteo Era como dos serpientes Retorcidas alrededor De una vara Y estaba tan bien tallado Que al principio Creí que las serpientes Estaban vivas Le conozco Respondió Pandora Quedándose pensativa Solo él tiene Un bastón como ese Es a Zogue Y él es quien Me trajo aquí Como la caja Sin duda La trajo para mí Y probablemente Contiene trajes bonitos Para que yo me los ponga O juguetes Para que juguemos Tú y yo O alguna Colosina muy rica Puede que sí Respondió Epimeteo Dando media vuelta Pero hasta que a Zogue Vuelva y nos lo diga Ni tú ni yo Levantaremos la tapa ¡Qué chico más estúpido! Murmuró Pandora Cuando Epimeteo Salió de la casita Me gustaría Que fuese un poco más Atrevido Que tuviese un poco más De valor Por primera vez Desde que había llegado Pandora Epimeteo se marchó Sin pedirle Que la acompañase Se fue solo A coger higos y uvas Y a divertirse luego Como pudo En compañía De otros niños Estaba harto De oír hablar De la caja Y deseaba Con todo su corazón Que a Zogue O como se llamase El mensajero Que la trajo La hubiese dejado En la casita De cualquier otro niño Donde Pandora Nunca la hubiese visto La caja La caja Siempre la caja Parecía como Si la caja Estuviese embrujada O como si la casa No fuese Lo bastante grande Para contenerla Sin que Pandora A todas horas Estuviese tropezando Con ella Y haciendo Que Epimeteo Tropezase también Si que era triste Para el pobre niño Tener una caja En los oídos De la mañana A la noche Sobre todo Porque como los niños En aquel tiempo No estaban acostumbrados A tener preocupaciones No sabían Cómo arreglarse Para soportarlas Así es que Una pequeña Les daba entonces Mucho más que hacer De lo que nuestros tiempos Nos da una muy grande Cuando Epimeteo Se marchó Pandora Se quedó Mirando la caja La había llamado Fea Lo menos Cien veces Pero A pesar de Cuanto había dicho Contra ella Era realmente Un mueble Muy bonito Y hubiese adornado Perfectamente Cualquier habitación En que se hubiese colocado Estaba hecha De una hermosa clase De madera Con vetas Oscuras Y brillantes Y la superficie Era tan brillante Que Pandora Podía verse La cara en ella Como la niña No tenía otro espejo No comprendo Cómo no le gustaba Solo por ese motivo Los ángulos De la caja Estaban esculpidos Maravillosamente Alrededor de la tapa Había graciosas figuras De hombres Y de mujeres Y los niños Más lindos Que se han visto jamás Echados O jugando Entre profusión De flores Y follaje Y esos varios objetos Estaban tan Esquisidamente Representados Y agrupados Que flores Follaje Y seres humanos Parecían combinarse En una guirnalda De belleza única Pero aquí Y allí Asomando Tras el esculpido Follaje a Pandora Una o dos veces Se le antojó Que veía Una cara No tan amable Y alguna otra Desagradable Del todo Que deslucían Por completo La belleza Del conjunto Sin embargo Mirando más de cerca Y tocando Con la punta del dedo No encontraba nada Sin duda Es que al mirar De lado Alguna cara Verdaderamente Bonita Le había parecido Fea La más bella De todas Estaba esculpida En lo que se llama Alto relieve En el centro De la tapa No había más En toda ella La madera Bien pulida Y oscura Y en el centro Aquella cara Con una guirnalda De flores En la frente Pandora había mirado Aquella cara Muchísimas veces Y se le antojaba Que podía sonreír O ponerse Seria Lo mismo Que si estuviera Viva Las facciones En realidad Tenían una expresión Viva y casi Maliciosa Y parecía Que en algunos Momentos Quisiera hablar Y como si los Esculpidos labios Fuesen a romper En palabras Si la boca Hubiese hablado Probablemente Hubiese dicho Algo muy parecido A esto No temas Pandora Qué mal Puede haber En que abras La caja No hagas caso A ese infeliz Epimeteo Tú sabes Mucho más Que él Y tienes Cien veces Más talento Que él Abre la caja Y ya verás Qué cosas Más bonitas Encuentras Dentro La caja He olvidado Decíroslo Estaba Cerrada No con Cerradura Ni cosa Parecida Sino con Un nudo Intricadísimo De cuerda De oro Parecía un nudo Sin principio Ni fin Nunca se ha visto Un nudo Más ingeniosamente Enredado Ni con tantas Lazadas Y vueltas Que parecía desafiar Maliciosamente A que le desatasen Con los dedos Más hábiles Y cuanta más Dificultad Parecía ver En él Más tentación Le entraba A Pandora De examinarlo Solo para ver Cómo estaba hecho Dos o tres veces Ya se había detenido Junto a la caja Cogiendo el nudo Entre el índice Y el pulgar Pero sin Intentar Positivamente Desatarlo Creo Se dijo A sí misma Que empiezo A comprender Cómo está Hecho Me parece Que si lo deshago Podré volverlo A hacer Igual que estaba En eso Sí que no habrá Mal ninguno Ni a Epimeteo Se le ocurrirá Regallarme Por eso No quiero abrir La caja Y no lo haré Nunca Si ese terco De chico No consiente Aunque desate El nudo Más hubiera Valido Que Pandora Hubiese tenido Algo que hacer O en algo Que pensar Para no haber Tenido siempre El pensamiento En el mismo Asunto Pero los niños Llevaban tan buena Vida Antes de que Las penas Apareciesen En el mundo Que en realidad Le quedaba Muchísimo Tiempo De sobra No siempre Podían estar Jugando al escondite Entre las zarzas Floridas O a la gallina ciega Con guirnaldas De flores O a otros juegos Que ya se habían Inventado Cuando la madre Tierra Estaba en la infancia Cuando la vida Es todo juego El trabajo Es el juego En realidad No había Absolutamente Nada que hacer Barrer un poco Y quitar el polvo A la casita Supongo Y cortar flores Frescas Que abundaban Por todas partes Y arreglarlas En los floreros Y ya estaba hecho Todo el trabajo Del día De la pobre Pandora Y para todo El resto del tiempo Allí Estaba La caja Y después de todo No estoy seguro De que En este sentido La caja No fuese Para ella Una bendición Porque le suministraba Tal variedad De ideas En qué pensar Y sobre qué hablar En cuanto Encontraba Alguien Que le escuchase Cuando estaba De buen humor Podía divertirse Admirando El brillante lustre De sus caras Y la rica Orla De hermosos Rostros Y follaje Que la rodeaba O si estaba De mal humor Por casualidad Podía darle Un empujón A un puntapié Y muchos Recibió La caja Era una caja Malévola Como hemos de ver Y bien los merecía Pero después de todo Si no hubiese sido Por ella Pandora Que tenía Una inteligencia Tan viva No hubiese sabido En qué pasar El tiempo Porque era Realmente Ocupación Sin fin Calcular Qué habría Dentro De la caja Qué podría ser Figuraos Queridos Niños Qué ocupado Tendríais El entendimiento Si en vuestra Casa hubiese Una caja Muy grande Que tuviese Motivo Para suponer Que estaba Llena De una porción De cosas Bonitas Que habían De daros Como regalo Del día De vuestros Cumpleaños ¿Creéis Que hubiese sido Menos curioso Que Pandora? Si os hubiesen Dejado solos Con la caja ¿No hubieseis Sentido Siquiera Una tentación Chiquita De levantar La tapa? Ay, no, no Qué cosa Tan fea Pero si pensabais Que había juguetes Dentro Ya os hubieseis Costado trabajo Perder la ocasión De echar una miradita En realidad No sé Si Pandora Esperaba Encontrar juguetes Porque aún No se había Empezado a ser Ninguno En aquellos días En que el mundo Mismo era Un juguete Grande Para los niños Que vivían En él Pero Pandora Estaba convencida De que en la caja Había algo Muy bueno Y muy bonito Y por lo tanto Estaba tan impaciente Por verlo Como lo estaría Cualquiera De las niñas Que me rodean Y hasta puede Que un poco más Pero de esto No estoy completamente seguro Aquel día Que estamos hablando Su curiosidad Aumentó tanto Tanto Que por fin Acercó la caja Casi estaba decidida A abrirla Si podía Ay, Pandora Curiosa Primero Intentó Levantarla Pesaba Pesaba mucho Para las pocas Fuerzas De una niña Como Pandora Levantó Uno de los lados Unas cuantas pulgadas Del suelo Y la dejó Caer de nuevo La caja De un buen golpe Un momento Cuerda de oro Sí que debe ser El sol El sol entraba Por la ventana Abierta Sin embargo Sus dedos Medio inconscientemente Estaban ocupados En el nudo Y mirando La cabeza Ceñida Con guirnaldas De flores Que estaba En la tapa De la caja Encantada Le pareció Que le hacía Una mueca Esa cara Parece que me mira Con malicia Pensó Pandora Puede que se ría Porque estoy Haciendo una cosa Mal hecha Me dan unas ganas De echar a correr Pero precisamente Entonces por casualidad Dio al nudo Una vuelta Que produjo Un resultado Maravilloso La cuerda De oro Se desató Sola Como por magia Y dejó La caja Sin cierre De ninguna clase ¿Qué cosa Más extraña? Dijo Pandora ¿Qué va a decir Epimeteo? ¿Y cómo Me las voy a arreglar Para hacer Otra vez El nudo? Intentó Una o dos veces Volver a anudarlo Pero pronto Comprendió Que no tenía habilidad Para tanto Se había desatado Tan repentinamente Que no podía recordar Cómo estaba hecho Y cuando intentaba Recordar Su forma Y aspecto Primitivos Parecía Escapársele Por completo De la memoria No podía Hacer otra cosa Que dejar la caja Como estaba Hasta que Epimeteo Volviese Pero Dijo Pandora Cuando Se encuentre El nudo Desatado Querrá Saber Quién Lo desató ¿Cómo Le voy a hacer Creer Que no he mirado Lo que hay Dentro De la caja? Entonces En su Corazoncillo Perverso Nació La idea De que Puesto Que de todos Modos Había De sospechar Que había Mirado Dentro De la caja Más valía Mirar De verdad Oh Loca Y curiosa Pandora Podías haber Pensado En hacer Lo que era Debido Y en dejar Como estaba Lo que ya Estaba Hecho Y no En lo que Tu compañero Epimeteo Fuera Decir O a pensar Y así Hubiera sucedido Tal vez Si la cara Encantada De la tapa De la caja No la hubiese Mirado De modo Tan incitante Y tan persuasivo Y si no Le hubiera Parecido Oír más Claro Que nunca El murmullo De vocecitas Dentro No podía Saber Si era Imaginación O no Pero en sus Oídos Había como Un pequeño Tumulto De murmullos ¿Acaso Era su Curiosidad Misma La que Murmuraba Déjanos Salir Querida Pandora Por favor Déjanos Salir Si vieras Que buenos Compañeros Vamos a Ser Para ti Déjanos Salir Y verás ¿Qué será? Pensó Pandora ¿Habrá Algo Vivo En la Caja Sea Lo que Quiera Estoy Decidida Verlo Solo Una Miradita Y luego Vuelvo a Cerrar la Caja Como Antes ¿Qué mal Puede Haber En que Mire un Poquito Pero Ya es Hora De que Sepamos Lo que Estaba Haciendo Epimeteo Aquella Era la Primera Vez Desde que Había Llegado Su Compañera Que Había Intentado Divertirse Sin Ella Pero Nada Le Salía A su Gusto Ni Era Feliz Como Los Demas Días No Podía Encontrar Frutas Maduras Y Dulces Y Si Las Encontraba Se Empalagaban No Había Recogido En Su Corazón Ni Su Voz Surgía Alegre Como Otras Veces Al Unirse A la De Sus Compañeros En Sus Bulliciosos Juegos En Una Palabra Se Puso Tan Molesto Y Tan Disgustado Que Los Otros Ni No Dar Que En El Tiempo De Que Estamos Hablando Todo El Mundo Tenía La Costumbre De Ser Constantemente Feliz El Mundo Aún No Había Aprendido A Ser De Otra Manera Ni Un Solo Cuerpo Había En Estado Enfermo Ni Una Sol Alma Había Estado Triste Desde Que Aquellos Niños Fueron Enviados A La Hermosa Tierra Para Divertirse Y Gozar En Ella Por Jugar Y Le Pareció Lo Mejor Ir A Buscar A Pandora Que Siquiera Estaba De Humor Parecido Al Suyo Pero Con Esperanza De Darle Una Alegría Cogió Unas Cuantas Flores Hizo Con Ellas Una Guirnalda Empezó En Ponérselas En La Cabeza Las Flores Eran Muy Bonitas Rosas Y Azucenas Y Flores De Azahar Y Otras Muchas Que Iban Dejando Que Cabe Por Manos De Un Niño Los Dedos De Las Niñas Al Menos A Mí Me Lo Ha Parecido Siempre Tiene Más Habilidad Para Hacer Guildas De Flores Pero Los Niños De Aquellos Tiempos Eran Más Hábiles Que Los Delos Hoy Y He Aquí Que Llega El Momento De Decir Que Una Gran Nube Negra Hacía Ya Algún Tiempo Que Andaba Por El Cielo Aunque Todavía No Había Ocultado La Luz Del Sol Pero Cuando Epimeteo Entró En Su Casita La Nube Interceptó La Luz Y Produjo Una Repentina Y Triste Oscuridad Entró Epimeteo Despacito Porque Quería Hacer Posible Llegar Sin Que Le Cintiese Pandora Y Ponerle En La Cabeza La Guinalda De Flores Antes De Que Ya Se Entrar Tan Despacio Aunque Hubiese Dado Pasos Pesados Y Ruidosos Tan Ruidosos Como Los De Un Hombre Casi Iba A Decir Como Los De Un Elefante Es Probable Que Pandora No Le Hubiese Oído Llegar Estaba Demasiado Absorta En Sus Malos Propósitos En El Momento En Que Epimeteo Entró En La Casita La Chiquilla Había Puesto La Mano En La Tapa Y Estaba A Punto De Abrir La Caja Epimeteo La Miró Si Hubiese Dado Un Grito Pandora Probablemente Hubiese Retirado La Mano Y El Misterio Tremendo De La Caja No Se Hubiese Sabido Nunca Pero Epimeteo Aunque Nunca Hablaba De Ello Tenía También Su Poquito De Curiosidad Por Saber Lo Que Había Dentro Comprendiendo Que Pandora Estaba Resuelta Descubrida El Secreto Decidió Que Su Compañera No Había De Ser La Unica En Enterarse De Él Y Si Dentro De La Caja Había Algo Bonito O Que Valiese La Pena También Él Quería Tener Su Parte Así Es Que Después De Tantos Prudentes Consejos A Seguimos La Culpa Pandora De Lo Que Sucedió No Debemos Dejar De Echar Sela También A Epimeteo Cuando Pandora Levantó La Tapa La Casita Se Quedó Muy Oscura Y Muy Triste Porque La Nube Negra Había Ocultado Por Completo El Sol Y Parecía Haberlo Enterrado Vivo Desde Hacia Un Rato Venían Oyéndose Truenos Lejanos Que De Repente Se Hicieron Levantó La Tapa Y Miró El Interior De La Caja Le Pareció Que Un Enjambre De Criatura Salada Salía De Ella Volando Y En El Mimo Instante Oyó La Voz De Epimeteo En Tono Lamentable Como Si Le Doliese Algo Ah Me Han Mordido Exclamó Me Han Mordido Pandora Pandora ¿Por Qué Has Abierto Esa Maldita Caja Pandora Dejó Caer La Tapa Y Volviéndose Rápidamente Miró A ver Qué Había Sucedido Epimeteo La Tormenta Había Obscurecido De Tal Modo La Habitación Que No Podía Ver Bien Dónde Estaba Pero Yó Un Zumbido Desagradable Como Si Muchas Moscas Muy Grandes O Muchos Mosquitos Gigantescos Estuviesen Volando Alrededor Suyo Y Cuando Se Le Acostumbraron Los Ojos A La Escasa Luz Vio Multitud De Feísimas Y Diminutas Formas Con Alas De Murciélago Que Parecían Encoliridadísimas Y Armadas De Terribles Aguijones En La Cola Una De Ellas Era Lo Que Le Había Picado Epimeteo No Pasó Mucho Tiempo Sin Que Pandora Empezase A Llorar Con Lo Que Menos Dolor Y Susto De Su Compañero Y Haciendo Muchísimo Más Ruido Que Él Uno De Aquellos Odiosos Monstruos Diminutos Se Le Había Posado En La Frente Y No Sé Hasta Cuando Lo Hubiese Estado Picando Si Epimeteo No Hubiese Corrido A Espantarle Y Ahora Si Queréis Saber Quienes Podían Ser Aquellos Feísimos Animales Que Se Habían Escapado De La Caja Os Dirén Que Era La Familia Entera De Los Males Del Mundo Eran Todas Las Malas Pasiones Eran Las Muchísimas Especies De Cuidados Eran Más De 150 Penas Distintas Eran Las Enfermedades En Gran Número De Miserables Y Dolorosas Formas Eran Muchas Más Clases De Calamidades De Las Que Yo Puedo Deciros En Resumen Todo Cuando Del Entonces Ha Afligido Los Cuerpos Y Las Almas De La Humanidad Estaba Encerrado En La Visteriosa Caja Y Se Les Había Entregado A Epimeteo Y Pandora Para Que Lo Custodiasen Cuidadosamente Para Que Los Felices Niños Del Mundo No Sintiesen Nunca La Menor Molestia Si Hubieran Cumplido Fielmente Su Encargo Todo Hubiese Ido Bien Ninguna Persona Mayor Hubiese Estado Triste Nunca Ninguna Niña Hubiese Tenido Nunca Motivo Para Derramar Una Sola Lágrima Desde Aquella Hora Hasta Ese Momento Pero Y Por Esto Podéis Comprender Como Una Mala Acción De Un Solo Mortal Es Una Calamidad Para El Mundo Entero Por Haber Pandora Levantado La Tapa De La Caja Y Por No Habérselo Impedido A Epimeteo Aquellos males Se Y Me Parece Que No Tienen Prisa De Volver A Marcharse Porque Era Imposible Como Comprenderéis Que Los Dos Niños Tuvieran Encerrado El Enjambre Feísimo Dentro De Su Casita Por El Contrario Lo Primero Que Hicieron Fue Abrir De Par En Par Las Ventanas Y Ver Si Podían Librarse De Ellos Y Allá Salieron Volando Los Males Y De Tal Moda Atormentaron Y Afligieron A Toda La Gente Menuda Que Fueron Encontrando Al Paso Que Mucho Tiempo Ninguno De Los Niños Volvió A Sonreír Y Lo Que Es Extraño Todas Todas Aquellas Flores Llenas De Rocíos De La Tierra Ninguna De Las Cuales Se Había Marchitado Hasta Entonces Ahora Empezaron A Marchitarse Y A Deshojarse Y Ninguna Dura Más De Un Día O Dos Los Niños También Que Parecían Inmortales En Su Infancia Empezaron Desde Entonces A Crecer Día Por Día Y Pronto Se Hicieron Jóvenes Y Luego Hombres Y Mujeres Y Ancianos Antes De Poder Darse Cuenta Del Triste Cambio Entre Tanto La Malvada Pandora Y El No Menos Malvado Epimeteo Se Quedaron En Su Casita Los Dos Habían Sido Picados Dolorosamente Y Tenían Bastante Dolor Que Les Parecía Más Intolerable Porque Era El Primero Que Habían Sentido Desde Que Empezó El Mundo Como No Tenían Costumbre Alguna De Sufrir No Podían Comprender Lo Que El Sufrimiento Significaba Además Estaban De Muy Mal Humor Uno Contra Otro Y Cada Uno Contra Sí Mismo Epimeteo Se Sentó En Un Rincón De Espaldas A Pandora Y Pandora Se Tiró Al Suelo Y Apoyó La Cabeza En La Caja Fatal Y Abominable Lloraba Y Sollozaba Como Si Fuera ¿Qué dirá? Preguntó Pandora Levantando La Cabeza Pero Epimeteo No Había Oído El Ruido O Estaba De Demasiado Mal Humor Para Darse Por Enterado El Caso Es Que No Respondió Qué Poco Amable Eres Dijo Pandora Volviendo A Sollozar Ya No Quieres Hablarme Otra Vez El Ruido Sonaba Como Si Los Nudillos De Una Manecita De Hada Golpeasen Y Por Juego En El Interior De La Caja ¿Quién Eres? Preguntó Pandora Con Un Poco De Su Antigua Curiosidad ¿Quién Eres Tú Que Aún Estás Dentro De Esa Maldita Caja Una Vocecilla Dulce Respondió Desde Dentro Levanta La Tapa Y Lo Verás No No Respondió Pandora Echándose A Llorar De Nuevo No Quiero Volver A Levantar La Tapa Dentro De La Caja Estás Maligna Criatura Y Dentro Te Quedarás Bastante De Tus Feísimos Hermanos Y Hermanas Anda Ya Volando Por El Mundo No 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 eran hermanos ni hermanas míos, los que han salido, como veréis si queréis mirarme. Ven, ven, Pandora, estoy segura de que me vas a dejar salir. Había una especie de amable hechicería en el tono de la voz que hacía imposible negar nada de lo que pidiera. El corazón de Pandora se había ido aliviando insensiblemente a cada palabra que salía de la caja. También Epimeteo, aunque sin salir de su rincón, se había vuelto un poco y parecía estar de mejor humor que antes. —Mi querido Epimeteo —exclamó Pandora—, ¿has oído esa vocecita? —Sí, la he oído, sí —respondió Epimeteo con no muy buenos modos. —¿Qué tenemos con eso? —¿Quieres que vuelva a levantar la tapa? —preguntó Pandora. —Haz lo que te parezca —dijo Epimeteo—, ya has hecho tanto daño que puede que no importe que hagas un poco más. Un mal añadido alejambre que has echado a volar por el mundo no significa nada. —¿Podías hablarme con mejores modos? —purmuró Pandora limpiándose los ojos. —¡Ah, niño, niño! —exclamó la voz dentro de la caja en tono medio serio, medio de burla—. —De sobra sabes tú que estás deseando verme. Ven, Pandora, ven, levanta la tapa. Tengo prisa por consolaros. —Déjame que respire un poco de aire libre y ya veréis cómo las cosas no son tan tristes como os parecen. —¡Epimeteo! —exclamó Pandora—. Pase lo que pase, estoy decidida a abrir la caja. —Y como parece que la tapa pesa mucho —exclamó Epimeteo corriendo por la habitación—. Te ayudaré. —Así, de común acuerdo, los dos niños levantaron de nuevo la tapa. Salió volando una radiante y sonriente mujercita que revoloteó por toda la habitación, arrojando luz por dondequiera que pasaba. —¿No habéis hecho bailar nunca un rayo de sol con un pedazo de espejo? —Pues eso parecía el alado regocijo de aquella mujercita como un hada en la oscuridad triste de la habitación. Voló hacia Epimeteo y puso ligeramente el dedo en el sitio en que el mal le había picado e inmediatamente cesó el dolor. Luego besó a Pandora en la frente y también curó el daño. —Después de realizar esta buena obra, la alegre desconocida revoloteó juguetonamente sobre las cabezas de los dos niños y los miró tan dulcemente que ambos empezaron a creer que no eran realmente tan malo haber abierto la caja, puesto que, de otro modo, su gozosa huéspeda se hubiera quedado prisionera para siempre entre aquellos malvados duendes con sus aguijones de la cola. —¿Quién eres, hermosa criatura? —preguntó Pandora. —Hay que llamarme Esperanza —respondió la mujercita— y porque soy tan alegre y sé dar tanto ánimo, aunque soy tan pequeñita, me encerraron en la caja para consolar al género humano de todo el enjambre de males que había destinado a caer sobre ellos. —No temáis. Ya veréis cómo lo pasamos muy bien a pesar de todo. —Tus alas tienen muchos colores como el arcoiris —exclamó Pandora—. ¡Qué bonitas son! —Sí, son como el arcoiris —dijo la esperanza— porque aunque soy alegre por naturaleza estoy hecha tanto de lágrimas como de sonrisas. —¿Y te quedarás con nosotros? —preguntó Epimeteo—. —¿Siempre y para siempre? —Siempre que me necesitéis me tendréis —dijo la esperanza con su placentera sonrisa— y me necesitaréis mientras estéis en el mundo. —Prometo no abandonaros nunca. Vendrán tiempos y ocasiones de cuando en cuando en que me he desvanecido por completo, pero otra vez y otra vez y otra. Cuando menos lo penséis veréis el resplandor de mis alas en el techo de vuestra cabaña. —Sí, hijos míos. Y sé que luego os van a dar una cosa muy buena y muy bonita. —¡Oh, dinos qué es! —exclamaron los niños—. ¡Dinos qué es! —No me preguntéis— repuso Esperanza, poniéndose un dedo en los labios de Rosa. Pero no desesperéis de alcanzarlo, aunque no os llegue mientras viváis en la tierra. Creed en mi promesa porque es verdad. —¡Te creemos! —exclamaron a un tiempo Pandora y Epimeteo. Y así lo hicieron. Y no sólo ellos, sino todo el que ha vivido ha creído en la esperanza. Y para deciros la verdad, no puedo menos de alegrarme, aunque desde luego fue cosa muy mal hecha. No puedo menos de alegrarme, digo, de que nuestra loca Pandora levantase la tapa de la caja. Sin duda, sin duda, los males siguen revoloteando por el mundo y han aumentado en multitud en vez de disminuir. Y son una serie de duendes feísimos y llevan en la cola los aguijones más envenenados. Yo he tropezado con ellos y me han picado y espero que me picaran mucho más, según vaya siendo más viejo. Pero, ¿y la luciente y amable figura de la esperanza? ¿Qué haríamos en el mundo sin ella? La esperanza espiritualiza a la tierra. La hace siempre nueva. Y aunque miremos el mundo en su aspecto mejor y más brillante, la esperanza nos dice que toda esa luz no es sino la sombra de una bienaventuranza infinita que hemos de encontrar después. Primavera, preguntó Eustaquio tirándole de una oreja. ¿Te gusta mi pequeña Pandora? ¿No piensas que es tu vivo retrato? Pero tú no hubieras vacilado tanto antes de abrir la caja. Bien castigada hubiese estado por mi maldad, replicó la chiquilla agudamente, porque lo primero que hubiese salido de ella en levantar la tapa hubiese sido el señor Eustaquio Bryce en forma de calamidad. Primo Eustaquio, dijo Amapola, ¿contenía la caja todo el mal que ha sucedido en el mundo? Sin faltar una amiga, respondió Eustaquio. Esa misma nevada que ha echado a perder mi partida de patines estaba allí encerrada. ¿Y qué tamaño tenía la caja? Preguntó Romero. Unos tres pies de largo, dijo Eustaquio. Dos de ancho y dos y medio de alto. ¡Ah! Dijo el niño. Te estás burrando de mí, primo Eustaquio. No hay males en el mundo para llenar una caja tan grande. Y lo que es la nevada, no es mal que es diversión de modo que no estaba en la caja seguro. Miren ustedes el chiquillo, exclamó Primavera con aire de superioridad. Que poco sabe de los males del mundo, pobrecillo. Ya hablará de otro modo cuando tenga una experiencia de vida como yo. Y diciendo esto, empezó a saltar a la comba. Entretanto, el día iba llegando a su fin. Fuera el paisaje tenía aspecto tenebroso. Había a lo lejos, en el crepúsculo que se acercaba, como un rebaño de nubes grises que pasaban corriendo. En la tierra se había borrado todos los caminos, y la nieve que se había amontonado sobre los escalones del pórtico demostraba que nadie había entrado, ni había salido durante muchas horas. Si un niño solo hubiese estado en la ventana mirando el paisaje invernal, ¿acaso se hubiese entristecido? Pero media docena de chiquillos juntos, aunque no puedan convertir el mundo en un paraíso, pueden desafiar al invierno y a todas sus tormentas, que no serán capaces de entristecerlos. Eustaquio Brais, además, aguijoneando por las circunstancias, inventó varios juegos nuevos que les conservaron llenos de alegría hasta la hora de irse a la cama. Y sirvieron para pasar con felicidad la tormenta del día siguiente. Fin La Quimera Por Nathaniel Hawthorne Una vez, en los tiempos antiguos muy antiguos, porque todas las cosas extrañas que os estoy contando sucedieron mucho antes de lo que nadie pudiera recordar. Había en la maravillosa tierra de Grecia una fuente que surgía en la falda de una montaña. Y supongo que debe de estar manando aún, al cabo de tantos miles de años, en el mismísimo sitio. Sea como sea, el caso es que allí estaba la apacible fuente derramando frescura por la montaña y chispeando la dorada luz de la puesta de sol, cuando se acercó a ella un hermoso joven llamado Belero Fonte. Llevaba en la mano una brisa con incrustaciones de piedras preciosas y con brocado de oro. Viendo junto a la fuente a un anciano, un hombre de mediana edad y un niño, y también una jovencita que estaba llenando un cántaro, se detuvo y preguntó si podía refrescarse y tomar un trago. —¡Es un agua riquísima! —le dijo la joven mientras enjuagaba y llenaba su cántaro, después de haber bebido en él. —¿Tendrías la amabilidad de decirme si tiene algún nombre esta fuente? —Sí, la llaman la fuente de Pirene —respondió la doncella y añadió luego—, mi abuela me ha contado que esta clara fuente era antes una mujer hermosísima, pero, cuando su hijo murió bajo las flechas de Diana, cazadora, se deshizo toda en lágrimas, y así el agua, que has encontrado tan fresca y tan rica, es el dolor del corazón de aquella pobre madre. —¡Nunca habría ni soñado! —dijo el joven forastero, que, tan clara fuente, con su alegre fluir y brotar de la sombra a la luz, tuviera lágrimas en su seno. —¿Y esta es Pirene? —Gracias, linda doncella, por haberme dicho su nombre. Precisamente vengo de muy lejanas tierras buscando este sitio. Un campesino de mediana edad que llevaba una vaca a beber de la fuente miró fijamente al joven Bélefrofonte y la magnífica brida que llevaba en la mano. —Sí que las fuentes andan escasas en tu país —observó—, si vienes de tan lejos en busca de la fuente de Pirene, pero dime, ¿has perdido tu caballo? —Veo que llevas la brida en la mano. Y bien bonita es con esa doble hilera de piedras relucientes. Si el caballo es tan hermoso como la brida, es para compadecerte por haberte quedado sin él. —No he perdido ningún caballo —dijo Bélefrofonte sonriendo—, pero voy buscando uno muy famoso que, según me han informado los sabios, solo por aquí puede encontrarse. —¿Sabéis si, Pegaso, el caballo con alas sigue viniendo a la fuente de Pirene, como hacían tiempos de vuestros antepasados? El campesino se echó a reír. —Alguno de vosotros, amigos míos, habrá oído decir probablemente que este Pegaso era un caballo blanco como la nieve y con hermosas alas plateadas, que pasaba la mayor parte del tiempo en la cúspide del monte Licón. Jamás águila alguna atravesó las nubes tan veloz, tan impetuosa en su vuelo como él por los aires. No había nada igual en el mundo, no tenía compañero, jamás había sido montado ni guiado por un amo, y en muchos y dilatados años vivió solo y feliz. ¡Oh, qué hermoso es ser caballo con alas! Al dormir de noche como él hacía en la cima de una alta montaña y pasar la mayor parte del día en el aire. Pegaso apenas parecía criatura de la tierra. Cuando se veía a gran altura, sobre la cabeza de los hombres, el reflejo de sus alas plateadas se diría que pertenecía al cielo y que, habiendo descendido demasiado bajo, se había extraviado entre las nieblas y vapores y buscaba el camino para volver. Era muy bonito ver cómo se hundía en el seno lanoso de una brillante nube, perdiéndose en ella por un momento y atravesándola para salir al otro lado. En medio de un sombrío aguacero, cuando todo el cielo estaba pavimentado de nubes grises, sucedía a veces que el caballo alado bajaba a plomo a través de ellas y la luz alegre de las regiones superiores brillaba tras él. Cierto es que un instante después, tanto Pegaso como la gozosa luz habían desaparecido. Pero el que había tenido la fortuna de ver aquel maravilloso espectáculo, estaba animado todo el día, y más aún si la tormenta se prolongaba. En verano, en lo más hermoso de la estación, Pegaso solía bajar a la tierra y, cerrando sus alas de plata, se entretenía en galopar por valles y colinas con la rapidez del viento. Más a menudo que en ningún otro sitio, se le solía ver junto a la fuente de Pirene, bebiendo su agua deliciosa y revolcándose por la blanda hierba de la orilla. También algunas veces, pues Pegaso era muy delicado para la comida, vacía unos cuantos brotes de trevos de los más tiernos. Así pues, los tatarabuelos de la gente que entonces vivía habían tenido costumbre de ir a la fuente de Pirene mientras eran jóvenes, y seguían creyendo en caballos con galas, con la esperanza de ver un instante al hermoso Pegaso. Pero en los últimos años, muy rara vez se le ha visto. Tanto era así, que muchos aldeanos cuya casa estaba a menos de media hora de paseo de la fuente, no habían visto nunca a Pegaso, ni creían en la existencia de semejante criatura. Y el campesino a quien se dirigió Velero Fonte era precisamente una de esas personas incrédulas. Y esta fue la razón de que se ríese. —¡Pegaso! ¡Sí, sí! —exclamó dilatando las narices, todo lo que pueden dilatarse unas narices chatas. —¡Sí, sí! ¡Pegaso! —¡Un caballo con alas! ¡Eh! —Pero amigo, estás en tus cabales. ¿Para qué le servirán las alas a un caballo? ¿Crees que tiraría bien de un carro? Lo que sí es cierto es que alguna economía podría hacerse del gasto de herraduras, pero ¿cómo había de gustarle a un hombre ver salir volando a su caballo por la ventana de la cuadra o encontrarse con que se le llevaba disparado por encima de las nubes cuando solo quisiera ir al bolino? —¡No, no, no! ¡Yo no creo en Pegaso! ¡Esos caballos pájaro nunca han existido! —¡Yo tengo mis razones para pensar de otro modo! —dijo Velero Fonte con toda calma. Entonces se volvió hacia el viejo canoso que, apoyándose en una callada, escuchaba atentamente con el cuello estirado y la mano en la oreja, porque hacía ya veinte años que se había quedado un poco sordo. —¿Qué dices tú, venerable anciano? —le preguntó. —Supongo que cuando eras más joven verías con frecuencia al caballo alado. —¡Ah, joven forastero! Tengo muy mala memoria —dijo el viejo. Si no recuerdo mal cuando era muchacho creía que existía ese caballo y lo mismo que yo lo creía todo el mundo, pero ahora casi no sé qué creer y muy pocas veces pienso en el caballo con alas. —Si alguna vez he visto a ese animal, hará mucho, muchísimo tiempo, y de hecho no estoy seguro de haber llegado a verlo. Cierto que, cuando era muy joven, recuerdo haber visto un día muchas pisadas de caballo alrededor de la fuente. A lo mejor eran de Pegaso, pero también podía ser de cualquier otro caballo. —¿Y tú, hermosa joven, no lo has visto nunca? —preguntó Belerofonte a la muchacha que allí estaba con el cántaro en la cabeza mientras tenían esa conversación. —Seguro que si alguien puede ver a Pegaso eres tú, porque tienes unos ojos muy vivos. —Creo que lo he visto una vez —replicó la doncella sonriendo y sonrojándose. O era Pegaso o un pájaro blanco grande que iba muy alto por el aire. Y otra vez cuando venía a la fuente con mi cántaro, oí un relincho, pero ¡qué relincho más fuerte y melodioso! Con la delicia de aquel son me dio un salto el corazón, pero me asusté, sin embargo, y eché a correr a la casa sin llegar al cántaro. —Fue una lástima, en fin —dijo Belerofonte y se volvió hacia el niño que mencioné al principio del cuento y que estaba mirándole, fijo, fijo, como suelen los niños mirar a los forasteros con su rosada boquita abierta de par en par. —¡Eh, amiguito! —exclamó Belerofonte tirándole cariñosamente de uno de los rizos. —Supongo que tú habrás visto a menudo el caballo con alas. —¡Sí que lo he visto! —respondió el niño vivamente. —Lo vi ayer y muchas veces antes. —Eres un hombrecito —dijo Belerofonte acercándose a él. —Ven y cuéntame todo lo que sepas. —Pues —replicó el niño—, yo vengo aquí a menudo para echar barquitos en la fuente y coger piedrecitas del fondo y, a veces, cuando miro en el agua, veo la imagen del caballo con alas en el pedazo del cielo que allí se refleja. Yo quisiera que bajara, me dejara montar en él y me llevara volando hasta la luna, pero no baja. Como si le molestase que lo miraran, vuela muy lejos, perdiéndose de vista. —Y Belerofonte tuvo más fe en el niño que había visto a la imagen de Pegaso, en el agua y en la joven que lo había oído relinchar tan melodiosamente que en el aldeano de mediana edad que sólo creía en los caballos de carro, o que en el viejo que había olvidado ya las cosas hermosas de su juventud. Por eso fue muchos días a la fuente de Pirene y, observando continuamente, mirando unas veces hacia arriba a los cielos y otras a la superficie del agua, no perdía la esperanza de ver la imagen reflejada del caballo con alas o la maravillosa realidad. Llevaba siempre dispuestas en la mano las riendas doradas con sus piedras brillantes y su bocado de oro. Los campesinos que vivían allí cerca y llevaban su ganado a beber en la fuente se reían a menudo del pobre Belerofonte, y en ocasiones se burlaban de él con dureza. Le decían que un hombre robusto como él debía ser algo más útil que perder el tiempo en tan ocioso asunto. Le ofrecían venderle un caballo, si lo necesitaba, y como Belerofonte se negó a la compra, quisieron comprarle a él la hermosa briga. Hasta los niños la tomaron con él y jugaban allí cerca sin que Belerofonte les hiciera caso alguno, aunque naturalmente los oía y los veía. Uno de esos chiquillos hacía de Pegaso, por ejemplo, y daba los saltos más extravagantes haciendo como que volaba. Mientras tanto uno de sus compañeros iba detrás de él llevando en la mano un par de juncos que representaban la lujosísima briga de Belerofonte. Belerofonte, pero un niño bondadoso que había visto la imagen de Pegaso en el agua alentaba al joven forastero más que todos los chiquillos malvados que intentaban atormentarlo. Aquel buen amiguito iba en sus horas libres a sentarse a su lado y, sin decir palabra, miraba abajo en la fuente o miraba en el cielo, con fe tan inocente que Belerofonte no podía por menos que sentirse animado. Ahora queréis probablemente que os diga por qué se había puesto Belerofonte a esperar al caballo alado. Será muy oportuno hablar de ello, mientras esperamos que aparezca Pegaso. Si fuera a contaros todas las aventuras anteriores de Belerofonte, me saldría un cuento sumamente largo. Baste decir que un terrible monstruo llamado Quimera, había aparecido en el cielo en el país de Asia y estaba haciendo más daño del que puede explicarse en un día. Esta Quimera era una de las más horribles y ponzoñosas criaturas, la más rara e inexplicable, y la más difícil de combatir y de escapar de ella, salida de las entrañas de la tierra. Tenía la cola como una serpiente boa. Su cuerpo era desmesurado y tenía tres cabezas distintas. Una de ellas era, de león, la segunda de cabra y la tercera de serpiente, horrorosamente grande. ¿Y qué chorro de fuego salía flameando de cada una de sus tres bocas? Como era un monstruo terrestre, supongo que no tendría alas, pero las tuviera o no, el caso es que corría como una cabra y un león, y se arrastraba lo mismo que una serpiente, y entre una cosa y otra alcanzaba tanta velocidad como los tres juntos. ¡Oh! ¡Cuánto, cuánto daño hacía esa malévola criatura! Con su aliento de llamas podía incendiar un bosque o quemar un trigal o un pueblo entero, con todas sus casas y cercados. Devastaba grandes extensiones de terreno y se comía a las personas y los animales vivos, cociéndolos después en el ardiente horno de su estómago. Quiera Dios, hijitos, que ni vosotros ni yo tropecemos jamás con semejante monstruo. Mientras la odiosa bestia, si bestia puede llamársela, estaba haciendo todas esas cosas terribles, llegó Belerofonte a aquella parte del mundo para visitar al rey. Este se llamaba Lobates, y el país que regía era Licia. Belerofonte era uno de los jóvenes más valientes del mundo, y nada le gustaba tanto como acometer alguna empresa valerosa y benéfica para que toda la humanidad lo admirase y lo amase. En aquellos tiempos un joven que quisiera distinguirse no tenía más remedio que librar grandes combates, fuera con los enemigos de su patria, con malvados gigantes y molestos dragones, o con bestias feroces cuando no podía encontrar cosa más peligrosa con que enfrentarse. El rey, yobates, conociendo el valor de su joven visitante, le propuso que fuese a luchar con la quimera, que aterraba a todo el mundo y, si alguien no la mataba pronto, llevaba trazas de convertir toda Licia en un desierto. Belerofonte no vaciló un instante y aseguró al rey que mataría a la temida quimera, o moriría en el empeño. Reflexionó, sin embargo, que, siendo el monstruo tan prodigiosamente veloz, no podría nunca vencerlo si luchaba con él a pie. Lo prudente sería, por tanto, hacerse con el mejor y más rápido caballo que pudiera encontrarse. Y no había otro en el mundo que fuera ni la mitad rápido que Pegaso, el caballo maravilloso que tenía alas y patas y se movía en el aire con más facilidad que en tierra. Cierto que muchísima gente negaba la existencia de semejante caballo con alas y decía que sólo era cuenta de cosas de cuentos y puro disparate. Más, por maravilloso que pareciese, Belerofonte creía que Pegaso era un caballo auténtico y esperaba tener la forma de encontrarlo. Una vez montado sobre sus lomos, estaría en condiciones de luchar ventajosamente con la quimera. Y este era el motivo de haber viajado de Licia a Grecia, llevando en la mano la brida hermosamente adornada. Era una brida encantada. Si lograba poner el bocado de oro en la boca de Pegaso, el caballo alado se mostraría sumiso, reconocería por amo a Belerofonte y volaría donde éste lo guiara. Pero mientras tanto, el tiempo que estuvo esperando que Pegaso fuera a beber a la fuente de Pirene, fatigó extraordinariamente a Belerofonte y lo llenó de inquietud. Temía que el rey Iobanes imaginara que había huido de la quimera. Le causaba dolor también pensar cuánto daño estaría haciendo el monstruo mientras él, en lugar de combatirlo, se veía obligado a sentarse ocioso mirando como brotaban las claras aguas de la fuente. Y como Pegaso había ido por allí con tan poca frecuencia aquellos últimos años y apenas bajaba una vez durante la vida de un hombre, Belerofonte temía hacerse viejo y perder la fuerza de su brazo y el valor de su corazón antes de que apareciese el caballo con alas. ¡Oh! ¡Qué lentamente pasa el tiempo cuando un joven arrojado ansía tomar parte en la vida y cosechar fama! ¡Qué difícil es esperar! Nuestra vida es corta y que a parte más grande de ella se pierde en aprender esta verdad. Fue una suerte para Belerofonte que el niño le hubiese tomado tanto cariño y no se cansase de su compañía. Todas las mañanas le infundía una nueva esperanza que reemplazaba la que había perdido el día anterior. Querido Belerofonte, exclamaba mirándole animosamente, creo que hoy vamos a ver a Pegaso. Y si no hubiera sido por la inagotable fe del muchacho, Belerofonte habría acabado perdiendo toda esperanza y habría vuelto a Alicia e intentado matar a la quimera sin ayuda del caballo con alas. Entonces el pobre Belerofonte habría sido, como mínimo, terriblemente chamuscado por el aliento del monstruo y, probablemente, habría muerto devorado. Nadie podía ni intentar combatir con una quimera terrestre sin ir montado en algún animal aéreo. Una mañana habló el niño a Belerofonte con más fe todavía que de costumbre. —Mi querido Belerofonte, exclamó, no sé por qué, pero me parece que hoy seguramente vamos a ver a Pegaso. En todo aquel día no quiso apartarse ni un momento de su lado. Juntos comieron un pedazo de pan y bebieron agua de la fuente. Por la tarde se sentaron uno junto al otro y el niño colocó una de sus menudas manos sobre las de Belerofonte. Este se hallaba asumido en sus pensamientos y miraba distraído los troncos de los árboles que daban sombra a la fuente y las vides que trepaban por sus ramas. Pero el niño no dejaba de observar el agua. Por su cariño a Belerofonte le afligía pensar que la esperanza de aquel día fallase como la de tantos otros y de que sus ojos corrieran algunas lágrimas silenciosas yendo a mezclarse con las muchas que, según decían, había vertido Pirene por su hijo muerto. Cuando menos lo pensaba sintió Belerofonte la presión de la manecita del niño y oyó un susurro casi imperceptible. —¡Mira ahí, querido Belerofonte! —¡Hay una imagen en el agua! El joven miró en el movedizo espejo de la fuente y vio algo como la imagen de un pájaro que parecía volar a grandísima altura reflejándose el sol en sus níveas o argentadas alas. —¡Qué pájaro más espléndido debe ser! —dijo. —¡Y qué grande parece a pesar de estar volando más alto que las nubes! —¡Me hace temblar! —murmuró el niño. —Me da miedo mirar hacia arriba en el aire. Es muy hermoso. Pero yo solo me atrevo a mirar su imagen en el agua, querido Belerofonte. —¿No ves que no es un pájaro? —¡Es el caballo con galas! —¡Es Pegaso! El corazón empezó a saltarle del pecho. Miró con atención a lo alto, pero no pudo ver a la alada criatura fuese pájaro-caballo, porque precisamente entonces se había hundido en un nubarrón. Sin embargo, un momento después reapareció atravesando la nube por la parte inferior. Aunque todavía a gran distancia de la tierra, Belerofonte cogió al niño en brazos y se apartó con él, hasta que ambos quedaron ocultos en el espeso bosquecillo de arbustos que crecía alrededor de la fuente. No porque tuviese miedo de ningún daño, sino porque, si Pegaso llegaba a verlos, podía irse volando y posarse en alguna montaña inaccesible, porque era realmente el caballo alado. Después de esperarlo tanto tiempo, llegaba al fin a apagar su sed con el agua de Pirene. Se acercaba la aérea maravilla describiendo grandes círculos, como habréis visto hacer a las palomas cuando bajan a bajar a tierra. Hacia abajo iba también Pegaso, y los amplios y majestuosos círculos eran cada vez más estrechos a medida que se aproximaba a tierra. Cuanto más cerca se le veía, más hermoso parecía, y más maravillaba el batir de sus alas plateadas. Finalmente, con tan ligera presión que apenas aplastó la hierba que crecía alrededor de la fuente, pues ni dejó huella en sus cascos en la arena de la orilla, se posó en tierra y, bajando la indómita cabeza, comenzó a beber. Sorbía el agua con grandes suspiros de satisfacción y tranquilas pausas de contento. Luego daba otro sorbo y otro y otro. Ni en toda la tierra ni en las nubes había agua que agradara a Pegaso tanto como aquella de Pirene. Cuando hubo saciado la sed, tronchó con los dientes unos cuantos brotes de trébol y los saboreó delicadamente. Pero sin comer muchos, porque las hierbas nacidas entre las nubes en las altas laderas del monte Helicón convenían a su paladar mejor que aquel pastor dinario. Después de haber bebido así hasta satisfacerse y de haberse dignado comer un poquito por cumplir, el caballo alado se puso a brincar de un lado a otro y a danzar como entregado por completo a la holganza y al juego. Nunca hubo criatura más juguetona que aquel Pegaso. Sacudía sus grandes alas como un pajarillo. Daba carreritas medio por tierra, medio por aire, que no sé si llamar vuelos o galopes. Cuando una criatura es capaz de volar perfectamente, prefiere en ocasiones correr por puro entretenimiento y eso hizo Pegaso. Aunque le costaba algo más tener los cascos tan cerca del suelo, mientras Belerofonte, sin soltar de la mano al niño, se asomó fuera del bosque y pensó que no había visto cosa más hermosa, ni ojos de caballo tan vivos como los de Pegaso. Parecía un pecado pensar en ponerle una brida y cabalgarlo. Una o dos veces se paró Pegaso aspirando fuertemente el aire, levantando las orejas, estirando el cuello y volviéndose a todos lados, como recelando algún mal. Como no vio ni oyó nada, pronto volvió a sus juegos. Por fin, y no porque estuviera cansado, sino de puro satisfecho y desocupado, plegó las alas y se tumbó sobre la verde pradera, pero como rebosaba de vida aérea y no podía estarse quieto mucho tiempo, comenzó pronto a revolcarse sobre el lomo, alzando al aire sus finas patas. Era hermoso ver a aquella criatura única y solitaria, cuyo compañero no había sido creado, pues no lo necesitaba y que, viviendo muchos siglos, era siempre feliz. Cuanto más cosas hacía de las que los caballos mortales suelen hacer, menos terrenal y más maravilloso parecía. Belerofonte y el niño casi no respiraban, en parte por su emoción deliciosa, pero principalmente porque tenían que el más ligero ruido o murmullo temían que lo hiciera lanzarse con la velocidad de la flecha al más lejano azul del cielo. Por fin, cuando ya se había revolcado bastante Pegaso, se dio la vuelta e indolentemente, como otro caballo cualquiera, afirmó los cascos delanderos como para levantarse del suelo. Belerofonte adivinó que iba a hacerlo así y, saliendo súbitamente del boscaje, se montó de un salto sobre sus lomos. Sí, se montó sobre los lomos del caballo con alas. Pero, ¿qué salto dio Pegaso cuando, por primera vez en su vida, sintió sobre sí el peso de un mortal? Aquello era un salto. Antes de tener tiempo para respirar, Belerofonte se encontró levantado a una altura de sesenta metros y aún más mientras el caballo con alas resoplaba y se estremecía de terror y de cólera. Hacia arriba fue. Arriba. Arriba. Arriba hasta hundirse en el húmedo seno de una nube que Belerofonte había contemplado un poquito antes, imaginándosela como un lugar muy agradable. Después, fuera ya de la nube, Pegaso se dejó caer como un rayo, como si quisiera estrellarse con su jinete contra una roca. Luego hizo un millar de cabriolas más salvajes que jamás haya podido hacer pájaro ni caballo alguno. No podría contaros ni la mitad de lo que hizo. Se deslizó rápidamente hacia delante y los lados hacia atrás. Se paró con las patas delanteras de un girón de neblina y las de atrás en nada absolutamente. Goceó furiosamente y bajó la cabeza metiéndola entre las manos con las alas apuntando derechas al cielo. A un par de leguas de altura sobre la tierra dio un salto mortal de manera que los pies de Belerofonte quedaron donde debía estar la cabeza y parecía que miraba al cielo hacia abajo en vez de mirarlo hacia arriba. Pegaso volvió la cabeza violentamente y mirando a Belerofonte a la cara como si echara fuego por los ojos hizo un terrible esfuerzo por morderle. Sacudió las alas con tal violencia que una de las plumas de plata se desprendió y cayó a tierra donde la acogió el niño que la guardó toda su vida como recuerdo de Pegaso y Belerofonte. Este último que según podéis apreciar era tan buen jinete como el mejor domador de potros estuvo acechando la oportunidad favorable y al fin encajó el bocado de oro de la briga encantada entre las quejadas del caballo alado. Apenas lo hubo hecho Pegaso se volvió tan manejable como si toda su vida hubiera comido de la mano de Belerofonte a mí casi me da pena ver tan súbitamente domada una criatura tan salvaje pena debía sentir Pegaso también miró a Belerofonte con lágrimas en los hermosos ojos en vez del fuego que poco antes despedían sin embargo cuando Belerofonte le acarició la cabeza y le dio unas cuantas palabras con tono de autoridad pero con cariño vio en los ojos de Pegaso una mirada distinta como si le placiera haber encontrado al caballo de tantos siglos un amo y compañero esto ocurre siempre con los caballos alados y con las criaturas indómitas y solitarias como ellos si podéis atraparlas y dominarlas es el mejor camino para lograr su cariño mientras Pegaso hizo todo lo posible por sacudirse de encima a Belerofonte había recorrido una distancia muy grande y ahora ya con la brida puesta estaban llegando ante una montaña altísima Belerofonte ya había visto antes esa montaña y supo que era el helicón en cuya cima vivía el caballo alado allá voló Pegaso después de mirar dócilmente a su jilete como preguntándole si lo permitía y al posarse esperó pacientemente a que Belerofonte quisiera apearse el joven saltó de los lomos de su caballo sin dejar de sujetarlo por la brida pero al mirarle a los ojos le conmovieron tanto su docilidad su hermosura y leadea de la vida libre que había llevado hasta entonces que no se sintió capaz de convertirlo en prisionero si realmente deseaba la libertad dejándose llevar de tan generoso impulso dejó caer la brida encantada de la cabeza de Pegaso y le quitó el bocado déjame Pegaso le dijo déjame o quiéreme en un instante el caballo alado salió disparado hasta perderse casi de vista remontándose sobre la cima de Montelicón el sol se había puesto hacia allá tiempo la cima de la montaña estaba aún en el crepúsculo y en la comarca que rodeaba esa noche oscura pero Pegaso voló tan alto que alcanzó el día en que se iba y bañó en la luz que irradiaba el sol por las alturas subiendo cada vez más alto parecía una mancha brillante y al fin se perdió en la inmensidad del cielo Belerofonte temió no volver a verlo pero cuando estaba deplorando su locura reapareció la mancha brillante y se fue acercando cada vez más hasta descender bajo la luz del sol y allí estaba Pegaso de nuevo después de tal prueba ya no había peligro de que el caballo con alas escapase los dos fueron amigos y se quisieron fielmente aquella noche se echaron a dormir juntos Belerofonte pasó su brazo sobre el cuello de Pegaso no por preocupación sino por cariño ambos se despertaron al despuntar la mañana y se dieron los buenos días cada cual en su lengua de este modo pasaron varios días Belerofonte y el maravilloso caballo conociéndose y aficionantes el uno al otro hacían largos viajes aéreos y alguna vez subían tan altos que la tierra apenas parecía mayor que la luna visitaron países remotos y asombraron a sus habitantes quienes pensaron que aquel hermoso joven montado en un caballo con alas tenía que haber bajado del cielo recorrer mil kilómetros al día era cosa muy fácil para el veloz Pegaso aquel género de vida encantaba Belerofonte y muy a gusto habría vivido siempre así en la clara atmósfera de las alturas en donde siempre hacía buen tiempo por muy desapacible y lluvioso que fuera abajo pero no podía olvidar la horrible Quimera y la promesa hecha al rey Lobates de matarla por eso cuando hubo aprendido bien la equitación aérea y sabía manejar a Pegaso con un ligero movimiento de la mano le enseñó a obedecer su voz y se dispuso a emprender la peligrosa aventura así pues al romper el día y en cuanto abrió los ojos dio un tiróncito de orejas al caballo alado para despertarlo inmediatamente se alzó Pegaso del suelo subiendo hasta media legua de altura y dio veloz una gran vuelta a la cima de la montaña como para mostrar que estaba bien despabilado y listo para cualquier excursión mientras duró ese vuelo daba fuertes alegres y melodiosos relinchos y al fin descendió junto a Belofonte tan levemente como habréis visto que se posan los pájaros muy bien querido Pegaso bravo exclamó Belerofonte dando unas palmaditas en el cuello del caballo y ahora mi raudo y hermoso amigo tenemos que desayunar hoy vamos a luchar con la terrible quimera en cuanto acabaron su comida matinal y bebieron agua fresca de la fuente llamada de Icoperen Pegaso ofreció espontáneamente la cabeza para que su amo pudiera ponerle la brida luego dio muchos brincos y gabrió las aéreas mostrando su impaciencia por emprender la marcha mientras Belerofonte se ceñía la espada disponía el escudo y se preparaba para la batalla cuando estuvo todo listo montó el jinete y según solía ser cuando iba lejos subió cuatro leguas verticalmente para orientarse mejor después volvió la cabeza de Pegaso hacia el este dirigiéndose hacia Licia en su vuelo alcanzaron a un águila y pasaron tan cerca de ella que antes de que pudiera apartarse de su camino le habría sido fácil a Belerofonte cogerla por una pata avanzando a este paso antes del mediodía divisaron las altas montañas de Licia con sus profundos y alegres valles si era verdad lo que le habían contado a Belerofonte en uno de esos valles horrendos tenía la guarida a la espantosa quimera estando ya tan cerca del término de su viaje descendieron poco a poco y aprovecharon para ocultarse unas nubes que flotaban sobre aquellas ingentes cimas dando la vuelta por la parte superior de una nube y asomándose al borde Belerofonte pudo ver claramente la parte montañosa de Licia y mirar a la vez todos sus sombríos valles nada extraordinario encontró a primera vista en aquella una zona desierta pedregosa con altas y escarpadas montañas en la parte baja y más llana del país había ruinas de casas quemadas y esqueletos de animales esparcidos por los prados que le sirvieron de alimento ha de ser obra de la quimera todo esto pensó Belerofonte pero ¿dónde está el monstruo? como ya he dicho antes nada extraordinario se observaba a simple vista en ninguno de los valles y barrancos que se abría entre los imponentes montañas nada absolutamente salvo tres espirales de humo negro que salían de una especie de caverna y subían lentamente por la atmósfera confundiéndose en una sola columna antes de llegar a la cumbre de la montaña la caverna estaba justamente debajo del caballo alado y su jinete a unos 300 metros el humo tenía un color hediondo sulfuroso y asfixiante que hizo resoplar a Pegaso y estornudar a Belerofonte tanto desagradaba el maravilloso caballo acostumbrado a respirar únicamente el aire más puro que agitó las alas y se lanzó como dos leguan lejos de aquellos molestos vapores pero al mirar hacia atrás Belerofonte vio algo que le indujo a tirar de las riendas primero y dar vueltas después hizo una seña que el caballo alado entendió y este bajó por el aire lentamente hasta que sus cascos estuvieron un poco más de la altura de un hombre sobre el suelo rocoso enfrente y a tiro de piedra estaba la boca de la caverna con las tres aspirales de humo que de ella abortaban dentro de la caverna parecía haber un montón de extrañas y terribles criaturas enroscadas unas con otras sus cuerpos estaban tan juntos que velerofonte no acertó a distinguirlos pero a juzgar por sus cabezas uno de los animales era una serpiente enorme el segundo un fiero león y el tercero una cabra repulsiva el león y la cabra estaban dormidos la serpiente estaba despierta y lo miraba fijamente con sus grandes y feroces ojos lo más asombroso del caso es que las tres columnas de humo salían evidentemente de las narices de aquellas tres cabezas tan extraño era el espectáculo que aunque llevaba tanto tiempo esperando verlo no se le ocurrió pensar que aquella era la terrible quimera de las tres cabezas había encontrado la caverna de la quimera la serpiente el león y la cabra no eran antes criaturas distintas como había supuesto sino un monstruo solo que cosa más horrible y más odiosa aún dormitando como dormitaban sus dos terceras partes tenían entre sus abominables mandíbulas los restos de un infortunado cordero tal vez pero me resisto a pensarlo de algún pobre niño que las tres bocazas habían estado mordisqueando antes de quedarse dormidas dos de ellas de pronto como si saliese de un sueño Belerofonte cayó en la cuenta de que aquella era la quimera Pegaso pareció también comprenderlo y dio un relincho que sonó como un clarín de guerra al oírlo se alzaron las tres cabezas y vomitaron grandes llamaradas antes de que Belerofonte pudiera pensar lo que debía hacer se lanzó el monstruo fuera de la caverna y fue contra él con las inmensas fauces abiertas y arrastrando su cola de serpiente horriblemente si Pegaso no hubiera sido tan ágil como un pájaro tanto él como su jinete se habrían visto arrollados por la cometida de la quimera y habría acabado el combate antes de comenzar en realidad pero el caballo alado no se dejaba atrapar tan fácilmente en un abrir y cerrar de ojos se elevó casi hasta las nubes relinchando con furia también temblaba pero no de miedo sino de asco que le daba a aquel ser aborrecible y ponzoñoso con sus tres cabezas la quimera por su parte se hirió hasta sostenerse únicamente sobre el extremo de la cola pateaba con furia en el aire y escupía fuego a Pegaso y al jinete con sus tres bocas como rugía silbaba y bramaba Belerofonte entre tanto se ponía el escudo al brazo y sacaba la espada ahora mi querido Pegaso tienes que ayudarme a matar este monstruo si no habrás de volver a tu solitaria cumbre sin tu amigo Belerofonte porque o muere la quimera o sus tres bocas se comerán esta cabeza mía que tantas veces ha adormitado sobre tu cuello Pegaso relinchó y volviendo a la cabeza frotó cariñosamente el hocico contra la cara de su jinete así decía a su manera que aún tenía alas y era caballo inmortal antes perecer si lo inmortal pudiera perecer que abandonara Belerofonte gracias Pegaso respondió Belerofonte y ahora vamos a pelear con el monstruo diciendo estas palabras sacudió las riendas Pegaso descendió oblicuamente rápido como una flecha hacia la triple cabeza de la quimera que se erguía en el aire cuanto podía cuando lo tuvo al alcance de su brazo dio Belerofonte un gran tajo al monstruo pero su caballo siguió adelante sin dejar de ver si había aprovechado el golpe Pegaso continuó a su carrera pero pronto viró en redondo aproximándose a la quimera la misma distancia que antes Belerofonte vio entonces que había cortado al monstruo casi del todo la cabeza de cabra que colgaba de la piel y parecía enteramente muerta pero en compensación la cabeza del león y de la serpiente habían adquirido toda la fiereza de la otra y escupían llamas silbaban y rugían con mucha más furia que antes no te preocupes mi bravo Pegaso exclamó Belerofonte con otro golpe como ese haremos que deje de rugir y silbar de nuevo sacudió las riendas el caballo al lado se lanzó oblicuamente y veloz como antes hacia la quimera Belerofonte al pasar asestó un golpe recto en una de las dos cabezas que le quedaban pero esta vez ni él ni Pegaso escaparon tan bien como la primera con una de las garras hizo el monstruo al joven un profundo arañazo en un hombro y con la otra estropeó un poco el ala izquierda del caballo volador Belerofonte por su parte había herido mortalmente la cabeza del león que caía colgando con el fuego casi extinguido y lanzando cocanadas de humo negro y espeso sin embargo la cabeza de serpiente la única que quedaba ya era entonces dos veces más fiera y más venenosa que nunca vomitaba chorros de fuego de 500 pasos de largo y lanzaba silbidos tan altos tan ásperos tan penetrantes que el rey Lobates los oyó a 75 kilómetros de distancia y se estremeció tanto que hasta tembló el trono en que se sentaba ahí de mí pensó el pobre rey esto es que la quimera viene a devorarme Pegaso mientras tanto se había parado otra vez en el aire y relinchaba colérico echando por sus ojos chispas de un fuego como el cristal que diferente del fuego oscuro de la quimera ni el espíritu del caballo aéreo ni el de velero fonte decayeron sangras mi caballo inmortal exclamó el joven cuidándose menos del mal propio que el de aquella criatura que no debía haber conocido nunca el dolor la maldita quimera pagará este daño con su última cabeza luego sacudió las riendas y dando grandes voces guió a Pegaso no oblicuamente como antes sino directamente contra la repugnante cabeza del monstruo tan rápida fue la embestida que la dura de un relámpago se puso velerofonte al alcance de su enemigo mientras con la pérdida de su segunda cabeza la quimera había caído en una pasión de dolor y rabia se revolcaba mitad en tierra y mitad en el aire era imposible decir en qué elemento descansaba abrió su bocaza de serpiente con tan horrorosa anchura que me atrevería a decir que podía haber pasado Pegaso derecho a su garganta con las alas desplegadas y con jinete y todo cuando se acercaron lanzó un chorro tremendo de su encendido aliento y envolvió a velerofonte y a su caballo en una lluvia de llamas chamuscando las alas de Pegaso quemando al joven los dorados rizos de todo un lado y calentando a los dos de la cabeza a los pies mucho más de lo que resulta prudente pero eso no es nada comparado con lo que sucedió después cuando el caballo alado llegó a su primera cometida a la distancia de unos cien pasos la quimera dio un salto y proyectó su enorme horrible ponzoñoso y detestable cuerpo contra el pobre Pegaso se le enroscó con gran fuerza y retorció su cola de serpiente hasta formar un nudo el caballo aéreo no dejaba de botar más alto más alto más alto por encima de las nubes casi hasta perder de vista la tierra sólida pero el monstruo terrestre no soltó su presa y siguió en su vuelo a la criatura del aire y a la luz Belerofonte mientras tanto se encontró a volverse con la horrible fealdad de la quimera frente a frente y sólo protegiéndose bien con el escudo pudo librarse de morir abrazado o de que un bordisco le partiera por la mitad desde el borde del escudo miró fieramente los salvajes ojos del monstruo la quimera estaba tan enloquecida por el dolor que no se resguardaba como en otro caso habría hecho a fin de cuentas para luchar con una quimera tal vez mejor sea acercarse a ella todo lo posible en sus esfuerzos por clavar a su enemigo los horribles garfios el monstruo dejó su pecho enteramente al descubierto al verlo Belerofonte clavó hasta el puño la espada a su cruel corazón la cola de la serpiente desató enseguida su nudo el monstruo se desprendió de Pegaso y cayó desde aquella enorme altura el fuego que llevaba en su pecho ardió en vez de extinguirse más vivo que nunca y pronto empezó a consumir aquel cuerpo muerto cayó del cielo enteramente inflamado como se hizo de noche antes de llegar a tierra lo confundieron con una estrella arrande o con un cometa pero al despuntar el día salieron unos aldeanos a su labor y vieron con gran asombro que una gran extensión de terreno estaba salpicada de cenizas negras en medio de un campo había un montón de huesos calcinados más alto que un gran montón de heno nada más volvió a verse de la horrorosa quimera cuando Belerofonte llegó a la victoria se inclinó hacia adelante y besó a Pegaso con lágrimas en los ojos vuelve ahora mi querido caballo le dijo vuelve a la fuente de Pirene Pegaso hendió el aire más rápido que nunca y llegó a la fuente muy poco tiempo allí encontró al viejo apoyado en su bastón al campesino dando agua a la vaca y a la hermosa doncellita llenando su cántaro ahora me acuerdo advirtió el viejo cuando yo era un chiquillo vi una vez este caballo con alas pero en mis tiempos era diez veces más hermoso tengo un caballo de tiro que vale el triple que él dijo el campesino si este penco fuera mío lo primero que haría sería cortarle las alas la pobre muchachita no dijo nada porque tenía la mala suerte de asustarse en el momento menos oportuno hecho a correr se le cayó el cántaro y lo rompió ¿dónde está? preguntó Belerofonte el simpático niño que me acompañaba que nunca perdió la fe y que nunca se cansaba de mirar en la fuente aquí estoy querido Belerofonte dijo el niño tiernamente el muchachito había pasado los días a la orilla de Piretne esperando la vuelta de su amigo pero cuando lo vio bajando a través de las nubes montado en su caballo alado se internó en el bosque era un niño muy delicado de gran ternura y temía que el viejo y el campesino vieran brotar lágrimas de sus ojos has logrado la victoria dijo muy contento abrazándose a una pierna de Belerofonte que aún estaba montado sobre Pegaso sé que lo has conseguido sí querido niño replicó Belerofonte bajándose del caballo alado pero si no me hubiese ayudado tu fe nunca habría esperado a Pegaso ni balado jamás encima de las nubes ni vencido a la terrible quimera todo lo hiciste tú mi querido amigo tú gracias a tu fe y ahora devolveremos a Pegaso su libertad y diciendo esto quitó la brisa encantada de la cabeza de aquel caballo maravilloso sé libre para siempre Pegaso exclamó con tristeza en la voz sé tan libre como rápido eres pero Pegaso apoyó la cabeza en el hombro de Belerofonte y no hubo manera de inducirla a emprender el vuelo bien dijo Belerofonte acariciando al aéreo caballo estarás conmigo mientras quieras ahora vayamos al decir al rey lobatés que la quimera ha sido destruida Belerofonte abrazó aquel niño tan bueno le prometió volver a verlo y se puso en marcha pero años después aquel niño voló sobre el corcel aéreo a mucha más altura que lo hiciera Belerofonte e hizo cosas mucho más honrosas que la victoria de su amigo sobre la quimera porque siendo tan tierno y delicado llegó a ser un poderoso poeta fin el toque de oro un cuento de Nathaniel Hawthorne vivió hace mucho tiempo un hombre muy rico que además era rey se llamaba Midas tenía una hijita de la cual nadie más que yo ha oído hablar nunca y cuyo nombre nunca he sabido o por mejor decir he olvidado así es que como me gustan los nombres extraños para las niñas me parece bien llamarla clavellina el rey Midas era aficionadísimo al oro apreciaba su corona real principalmente porque estaba compuesta de tan precioso metal poseer oro mucho oro era la ambición más grande del rey Midas si algo había en la tierra a que quisiese más que al oro era la preciosa niñita su hija que jugaba alegremente junto a su trono pero cuanto más la quería más ansia le entraba de adquirir buscar y amontonar riquezas pensaba tontamente que lo mejor que podía hacer por aquella niña a quien quería tanto era montonar para ella inmensas cantidades de monedas amarillas y brillantes así es que jamás pensaba en otra cosa si por casualidad miraba por un momento las nubes doradas que se forman al ponerse el sol solo deseaba que fuesen de oro de verdad para poder guardarlas en su caja fuerte cuando venía clavellina saltando y riendo a buscarle con un ramo en la mano de flores amarillas del campo lo único que le decía era va va hijita si esas flores fueran de oro como parecen entonces sí que valdría la pena recogerlas y sin embargo el rey Midas cuando era joven y no estaba completamente dominado por el deseo desordenado de riquezas había sido muy aficionado a las flores había plantado un jardín en el cual crecían las rosas más grandes y más hermosas que haya visto o olido ningún mortal las rosas seguían creciendo en el jardín tan bellas tan grandes y tan fragantes como cuando Midas acostumbraba a pasarse horas enteras mirándolas y gozando con su perfume pero ahora si las miraba era sólo para calcular cuánto más valdría el jardín si cada uno de los innumerables pétalos de dichas rosas fuesen una chapita de oro fino y aunque también en otros tiempos fue muy aficionado a la música a pesar de la historia que cuenta sus orejas se parecían a la de los burros la única música agradable para el pobre rey Midas era el tin tin de una moneda a chocar con otra por fin porque la gente se vuelve cada día más tonta a no ser que tenga buen cuidado de hacerse cada día más y más cuerda el rey Midas llegó a ser tan poco razonable que no podía ver ni tocar cosa que no fuese de oro y tomó por costumbre pasar gran parte del día en una habitación obscura y subterránea en los sótanos de su palacio allí es donde guardaba sus riquezas en aquel agujero feísimo que apenas podía servir de calabozo se encerraba el rey Midas cuando quería ser completamente feliz allí después de cerrar cuidadosamente la puerta cogía un saco lleno de monedas de oro o una copa de oro grande como una palangana o una barra de oro pesadísima o un celemín lleno de polvo de oro y lo llevaba desde los rincones más oscuros del cuarto hasta el único sitio donde caía un rayo de sol brillante y estrecho desde un trajaluz le gustaba mucho aquel rayo de sol únicamente porque sin su ayuda no podía ver brillar su tesoro luego removía con las manos las monedas del saco o tiraba la barra a lo alto y la recogía al caer o hacía que se deslizara entre sus dedos en polvo de oro o miraba la imagen extraña de su cara reflejada en la bruñida circunferencia de la copa y se decía a sí mismo oh midas riquísimo rey midas que hombre tan feliz eres pero era muy gracioso ver como la imagen de su rostro le hacía muecas desde la pulida superficie de la copa parecía como si aquella imagen comprendiese lo necio de su conducta y se burlase de él midas se llamaba hombre feliz pero dentro de sí mismo sentía que no lo era del todo no podía llegar a la felicidad completa a no ser que el mundo entero se convirtiese en un inmenso guarda tesoros y estuviese lleno de amarillo metal que fuese todo suyo no necesito recordar que allá en los tiempos antiguos muy antiguos cuando vivía el rey midas pasaban cosas que en nuestros tiempos y en nuestro país se nos antojan maravillosas por otra parte muchísimas cosas suceden ahora que no sólo nos parecen maravillosas a nosotros sino que a las gentes de los tiempos antiguos le hubiesen dejado ciegas de asombro yo por mi parte creo que nuestros tiempos son mucho más extraños que los antiguos pero sea esto lo que quiera sigamos el cuento un día estaba midas gozando con la vista de sus tesoros en el oscuro subterráneo cuando vio que una sombra caía sobre los montones de oro y mirando de repente hacia arriba vio la figura de un desconocido que estaba en pie precisamente en el brillante y estrecho rayo de sol era un joven con cara alegre y rubicunda no sé si porque la imaginación del rey miras ponía un tinte amarillo sobre todas las cosas o porque cualquier otro motivo no pudo menos de pensar que la sonrisa con que el desconocido le miraba tenía una especie de radiación de radiación dorada lo que sí era seguro es que aunque la figura interceptada por el sol los tesoros amontonados brillaban más que nunca hasta los más remotos rincones del cuarto participaban del resplandor misterioso y parecían iluminados cuando el desconocido sonreía como si hubiese en ellos llamas o chispas como miras sabía que había cerrado cuidadosamente la puerta con llave y que no había mortal capaz de penetrar en el cuarto donde guardaba sus tesoros sacó en consecuencia que el visitante era algo más que un mortal no hace falta deciros su nombre en aquellos días cuando la tierra era relativamente nueva se suponía que debían venir a visitar la de cuando en cuando seres dotados de poder sobrenatural que tenían la costumbre de interesarse por las alegrías y las penas de los hombres las mujeres y los niños medio en broma y medio en serio Midas había tropezado ya antes con seres de esta índole y no le gustaba encontrarse con ellos el aspecto del forastero era tan regocijado tan amable ya que no demasiado bondadoso que hubiese sido poco razonable sospechar que venía a hacer daño era más que probable que viniese a hacer un favor al rey Midas y qué favor podría ser si no aumentar sus montones de tesoros el desconocido miró por todo el cuarto y cuando su brillante sonrisa hubo centelleado sobre todos los objetos de oro que allí había se volvió hacia Midas eres un hombre rico amigo Midas observó me parece que no habrá en la tierra otras cuatro paredes que contengan tanto oro como el que tú has conseguido amontonar en esta habitación he hecho lo que he podido lo que he podido respondió Midas en tono descontento pero después de todo esto no es nada si se considera que he gastado la vida entera para reunirlo si pudiera uno vivir mil años tendría tiempo para llegar a ser rico de veras ¿cómo? exclamó el desconocido ¿todavía no estás satisfecho? Midas movió la cabeza ¿y con qué te contentarías? preguntó el forastero solo por curiosidad me gustaría saberlo Midas se puso a meditar tuvo el presentimiento de que aquel desconocido con su ilustre dorado en la cara y su sonrisa de buen humor habían venido allí con poder y con intención de satisfacer sus mayores deseos por consiguiente había llegado el feliz momento y no tenía más que hablar para obtener todo lo posible o al parecer imposible que se le ocurriese pedir así es que pensó y pensó y pensó y amontonó en su imaginación montaña sobre montaña de oro sin llegar a figurarse un halo bastante grande para satisfacerle por completo por último por último se le ocurrió una idea luminosa parecía en realidad tan brillante como el esplendoroso metal que tanto amaba levantando la cabeza miró al desconocido cara a cara miras miras observó el visitante veo que por fin has pensado cosa que pueda satisfacerte por completo dime lo que deseas solo esto respondió miras estoy cansado de que me cueste tanto trabajo reunir mis tesoros y de ver que después de tanto cansarme aumentan tan despacio deseo que todo lo que yo toque se convierta en oro la sonrisa del desconocido se hizo tan amplia que pareció llenar la habitación como el sol que se entellease en un sombrío y hondo valle donde las amarillas hojas del otoño porque esto parecían los pedazos de oro estuviesen esparcidas por el suelo y brillasen a la luz el toque de oro exclamó en verdad amigo midas te digo que eres hombre de imaginación pero estás completamente seguro de que con eso te quedaría satisfecho completamente dijo midas y que nunca te arrepentirás de poseer ese don por qué por qué habría de arrepentirme preguntó midas es lo único que pido para ser completamente feliz entonces hágase como deseas respondió el forastero moviendo la mano en señal de despedida mañana al salir el sol te encontrarás dotado con el toque de oro el rostro del desconocido se puso entonces extraordinariamente brillante y midas a pesar suyo tuvo que cerrar los ojos al abrirlos de nuevo no vio más que el único rayo de rosol en el subterráneo y alrededor suyo el centelleo del precioso metal que había empleado toda la vida en reunir la historia no dice si midas durmió aquella noche como de costumbre dormido o despierto su espíritu estaba completamente en el mismo estado que el de un niño a quien se ha prometido por la mañana un juguete nuevo y apenas el día acababa de asomar por encima de los montes ya el rey estaba completamente despierto y extendiendo los brazos fuera de la cama empezó a tocar cuánto se encontraba a su alcance estaba impaciente por probar si realmente le había llegado el toque de oro según la promesa del desconocido para convencerse pasó el dedo por la silla que estaba a la cabecera de la cama y sobre otros varios objetos pero tuvo una triste desilusión al ver que continuaban siendo de la misma sustancia que antes entonces temió que la visita del reluciente desconocido hubiese sido un sueño o que aunque hubiese venido de veras a visitarle hubiese sido únicamente para burlarse de él qué cosa tan triste si después de tantas esperanzas el rey Midas hubiese tenido que contentarse con el poco oro que pudiese juntar por medios ordinarios en lugar de crearlo pero con solo tocar mientras pensaba esto aún estaba la mañana gris con un solo rayo brillante a lo largo de una nube que Midas no alcanzaba a ver se volvió a echar en la cama muy desconsolado por la caída de sus esperanzas y se fue poniendo cada vez más triste hasta que el primer rayo de sol pasó a través de la ventana y vino a dorar el techo sobre su cabeza a Midas le pareció que aquel brillante y amarillo rayo de sol se reflejaba de modo extraño sobre la colcha blanca de su cama mirando más cerca cuál no sería su asombro y su alegría al ver que el tejido de hilo se había transformado en otro que parecía ser del oro más puro y más brillante el toque de oro le había llegado con el primer rayo del sol Midas se incorporó en una especie de frenesí gozoso y echó a correr por la habitación tocando cuanto encontraba al paso tocó uno de los barrotes de la cama e inmediatamente se convertía en estriado lingote de oro descorrió una cortina para ver mejor todas las maravillas que estaba realizando y la borla se le convirtió entre las manos en un montón de oro tomó un libro de encima de la mesa al primer contacto se convirtió en el volumen más ricamente encuadernado y dorado que se haya visto nunca pero al pasar los dedos sobre las hojas ahí se convirtieron éstas en un montón de delgadas placas de oro en las cuales todas las sabias letras del libro quedaron ilegibles se apresuró a vestirse y se quedó encantado al verse con magnífico traje de tela de oro que conservaba su flexibilidad y su suavidad aunque la pesaba un poco más que de costumbre sacó el pañuelo que su hijita había hecho a vainica para regalárselo también se hizo de oro convirtiéndose las puntadas primorosas que había dado la niña con tanto cuidado también en hilo de oro a pesar de todo esta última transformación no dejó satisfecho por completo al rey Midas hubiese preferido que el regalo de su hija se hubiese conservado siempre como cuando la niña se subió en sus rodillas besándole para entregárselo pero no era cosa de afligirse por una pequeñez Midas sacó su lente del bolsillo y se la puso en la nariz para ver mejor cuanto le rodeaba en aquellos tiempos aún no se habían inventado los lentes para el común de los mortales pero los reyes sin duda ya los gastaban porque si no ¿de dónde iba a haberlos sacado Midas? con gran asombro suyo notó que aunque los cristales eran excelentes no veía nada a través de ellos era la cosa más natural del mundo porque al tocarlos los transparentes cristales se habían convertido en discos de amarillo metal y por lo tanto eran inútiles como lentes aunque como oro valiesen bastante Midas se molestó con toda su riqueza ya nunca podría conseguir un par de lentes que le sirviesen de algo pero después de todo importa poco se dijo a sí mismo con mucha filosofía no podemos tener un gran bien que no venga acompañado de algún ligero inconveniente el toque de oro vale el sacrificio de un par de lentes por lo menos ya que no de los ojos los míos me servirían para uso ordinario de la vida y mi hijita clavellina pronto será una personita formal y podrá leerme todos los libros que yo necesite el sabio rey Midas estaba tan contento con su buena suerte que el palacio le parecía pequeño para contenerla por consiguiente bajó las escaleras y sonreía al observar como la balaustrada y el pasamano se iban convirtiendo en oro bruñido según los tocaba levantó el picaporte de la puerta era de bronce un momento antes pero fue de oro en cuanto sus dedos le hubieron tocado y salió al jardín encontró en él como de costumbre muchísimas rosas unas completamente abiertas otras en capullo deliciosa era su fragancia en el aire de la mañana su color delicado era una de las más lindas cosas que se pudieran ver tan amables tan modestas tan llenas de tranquilidad parecían aquellas flores pero Midas sabía el modo de hacerlas mucho más preciosas según su modo de pensar que ninguna otra cosa que pudiera haber en el mundo para conseguirlo se tomó el trabajo de ir de rosar en rosal y ejercitó su toque de oro infatigablemente hasta que todas las flores y todos los capullos y hasta los gusanillos que había en el corazón de algunas de ellas se convirtieron en oro cuando estaba terminando la faena llamaron al rey Midas a desayunar y como el aire de la mañana le había despertado el apetito se apresuró a volver al palacio ¿en qué consistía generalmente el desayuno de un rey en los tiempos de Midas es cosa que yo no sé y ni puedo ahora detenerme a investigarlo supongo sin embargo que aquella mañana el desayuno consistía en panecillos calientes una hermosa trucha patatas asadas huevos frescos pasados por agua y café y un tazón de sopa de leche para su hija clavellina creo que este desayuno basta para un rey y a mí me parece que fue este o no fuese rey Midas acostumbraba a tomar era ciertamente exquisito clavellina no había llegado todavía su padre mandó que la llamasen y sentándose a la mesa esperó que la niña llegara para empezar a desayunar para hacer justicia al rey Midas hay que decir que quería muy de veras a su hijita y mucho más aquella mañana que estaba tan contento por la buena suerte que había caído sobre él pasó un momento y la oyó llegar pero clavellina venía llorando amarcamente esta circunstancia le sorprendió mucho porque era su hijita una de las niñas más alegres que se haya visto nunca un día de verano y con las lágrimas que acostumbraba llorar en doce meses no se hubiese podido llenar un dedal cuando Midas oyó sus sollozos decidió consolarla dándole una sorpresa agradable e inclinándose sobre la mesa tocó el tazón de su hija que era de porcelana con figuritas muy lindas y se cambió en oro reluciente gravellina muy desconsolada abrió la puerta y se presentó delante a su padre limpiándose las lágrimas con el delantal y sollozando como si se le rompiese el corazón que te pasa hija mía exclamó Midas que te pasa hoy que hace una mañana tan hermosa clavellina sin quitarse el delantal de los ojos alargó una mano en la cual estaba una de las rosas que su padre acababa de transformar muy bonita exclamó su padre que hay en esa magnífica rosa que puede hacerte llorar papá respondió la chiquilla llorando más no es bonita es la flor más fea del mundo en cuanto me he vestido he bajado al jardín a cortar rosas para ti porque sé que te gustan y que te gustan más cuando te las corta tu hijita pero a que no sabes lo que ha sucedido una desgracia muy grande muy grande todas las rosas tan bonitas que olían tan bien y tenían tantos colores se han echado a perder se han puesto amarillas como esta y no huelen a nada ¿qué les habrá pasado? bueno hijita no llores por eso dijo Midas a quien le dio vergüenza confesar que el mismo había producido el cambio que tanto afligía a la niña siéntate y toma tu sopa de leche ya verás que fácil es cambiar una rosa de oro como esa que dura por lo menos cientos de años por una vulgar que se deshoja en un día no quiero rosas como esta dijo clavellina tirándola despectivamente no huele a nada y con estos pétalos tan duros me arañé la nariz la niña se sentó a la mesa pero estaba tan preocupada por su pena por las rosas marchitas que nos reparó en la transformación maravillosa del tazón de china y más valió así porque clavellina estaba acostumbrada a divertirse mirando las figuritas raras y las cosas y los árboles tan extraños que estaban pintados en la superficie del tazón y todos aquellos adornos habían desaparecido en el tono amarillo del metal midas entre tanto se había servido una taza de café y naturalmente la cafetera que no sé de qué metal era cuando la cogió estaba convertida en oro cuando volvió a dejarla sobre la mesa pensó un momento que era demasiado lujo para un rey de costumbres modestas como las suyas tener servicio de oro para el desayuno y empezó a pensar en el mucho trabajo que iba a costarle guardar y conservar en salvo todos sus tesoros el aparador y la cocina no le parecían sitio bastante seguros para guardar cosas de tanto valor como tazones y cafetera de oro con estos pensamientos se llevó a los labios una cucharada de café y absorberla se quedó atónito al notar que en el instante en que sus labios tocaron el líquido se convirtió en oro derretido y un instante después se solidificó formando un terrón dorado ¡ah! exclamó Midas casi con horror ¿qué te pasa papá? preguntó clavellina mirándole aún con lágrimas en los ojos nada niña nada dijo Midas toma la leche antes de que se enfríe por completo se sirvió una de las truchas y por vía de experimento tocó la cola con el dedo con gran espanto suyo vio que se convertía de trucha admirablemente frita en un pez dorado pero no como esos que se suelen ver en las peceras no porque era un pez de metal y parecía que le hubiese hecho con todo primor el mejor joyero del mundo las espinas eran ahora alambritos de oro las aletas y la cola eran delgadísimas placas de oro y quedaban en él hasta las señales del tenedor y toda la apariencia delicada y ligera de un pez bien frito exactamente imitado en oro cosa muy bonita como podréis figuraros pero el rey Midas en aquel momento hubiese preferido mejor tener en el plato una trucha de veras que tener aquella primorosa y valiosa imitación no comprendo no comprendo se dijo a sí mismo como voy a arreglar melas para desayunar cogió uno de los panecillos calientes y apenas los partió cuando con gran mortificación suya se puso amarillo aunque era de harina de trigo más blanca mucho más amarillo que si hubiera sido pan de maíz a decir verdad si hubiese sido pan de maíz le hubiese gustado a Midas mucho más que entonces cuando el brillo y el peso le hicieron comprender sin género de duda que era de oro casi desesperado se sirvió un huevo pasado por agua que inmediatamente sufrió un cambio análogo a los de la trucha y el panecillo verdaderamente el huevo pudiera haberse tornado por uno de aquellos que la gallina de oro de la fábula tenía costumbre de poner pero señor estoy divertido pensó recostándose en el respaldo del sillón y mirando casi con envidia a su hijita que ya estaba tomando sus sopas de leche con gran satisfacción un desayuno tan rico sobre la mesa y no poder probar ni un bocado esperando que a fuerza de darse prisa podría evitar el grave inconveniente el rey Midas echó sobre una patata caliente e intentó tragársela toda prisa sin tocarla con la boca pero el toque de oro era más listo que él y se encontró con la boca llena no por una patata harinosa sino por un pedazo de metal sólido que le quemó la lengua de un modo tan horroroso que empezó a dar a ladridos y a saltar y patalear por todo el cuarto tanto le quemaba y dolía ¡Papá! ¡Papá! exclamó clavellina que era una niña muy cariñosa ¿qué te pasa papá? ¿te has quemado la lengua? ¡Ay, hija mía! murmuró Midas tristemente no sé qué va a ser de tu pobre padre y verdaderamente ¿habéis oído acaso más lastimoso algo en vuestra vida? aquí está literalmente el desayuno más rico que pueda servirse en mesa de rey y su misma riqueza le hace absolutamente inservible el labrador más pobre sentado delante de un pedazo de pan y un vaso de agua está realmente mucho mejor servido que el rey Midas cuyos delicados manjares valían en realidad tanto oro como pesaban ¿y qué iba a hacer? ya a la hora del desayuno Midas tenía muchísimo apetito ¿iba a tener menos a la hora de comer? y figuraos que hambre de lobo tenía a la hora de la cena que consistiría sin duda en manjares tan indigestos como los que entonces tenía delante ¿cuántos días pensáis que podría sobrevivir a un régimen tan substancioso? estas reflexiones conturbaron de tal manera la tribulada rey Midas que empezó a poner en duda si después de todo las riquezas eran lo único deseable de este mundo o siquiera lo más deseable del todo pero esto no fue más que un pensamiento pasajero tan fascinado estaba Midas con el brillo del amarillo metal que no hubiese querido renunciar al toque de oro por consideración tan mezquina como la de un desayuno que precio por unos cuantos comestibles y además perder tantos millones es decir pagarlos por una trucha frita y un huevo una patata un panecillo caliente y una taza de café sería demasiado caro pensó Midas sin embargo tales eran su hambre y la perplejidad de la situación que volvió a quejarse en alta voz muy tristemente nuestra lindísima clavellina no pudo soportarlo más se quedó aún un momento sentada mirando al padre intentando con todo el poder de su entendimiento comprender qué le pasaba luego sintió un deseo suave y triste de consolarle saltó de su silla y corriendo hacia el rey su padre le rodeó las piernas con los brazos el rey se inclinó a dar un beso a la niña y entonces comprendió que el amor de su hija valía mil veces más que todo lo que había ganado con el toque de oro clavellina hijita preciosa mía exclamó pero clavellina no respondió ay qué había hecho cuán fatal era el don que el desconocido le había otorgado en el momento en que los labios temidas tocaron la frente de su hija se operó en ella también un terrible cambio su suave y sonrosado rostro tan lleno de cariño se puso amarillento y lágrimas amarillas también quedaron fijas sus hermosos rizos oscuros tomaron el mismo color todas sus tiernas y blandas formas quedaron duras e inflexibles entre los brazos de su padre que la rodeaban y la rodeaban y la rodeaban y la rodeaban y la rodeaban de su madre y la rodeaban había convertido su propia hija en una estatua de oro sí una estatua era aquella bellísima niña y su última e interrogadora mirada de cariño de pena y de lástima endurecida y como tallada en su rostro era la cosa más bonita y más triste que ojos mortales han visto nunca todas las facciones y todos los detalles y peculiares gracias de clavellina estaban en su estatua hasta un encantador hoyito que tenía en la barba y agraciaba delicadamente sus rasgos fisionómicos pero cuanto más perfecto era el parecido mayores eran la agonía y desesperación del rey Midas contemplando aquella imagen de oro que era todo lo que le quedaba de su hijita siempre que Midas acariciaba a su hijita acostumbraba a decirle vale más oro que pesas la frase desgraciadamente era ahora literalmente cierta y el dolorido monarca comprendía aunque demasiado tarde cuán infinitamente más vale un corazón amante y compasivo que le tenga a uno cariño que todas las riquezas que amontonarse puedan entre el cielo y la tierra sería historia demasiado triste contaros como Midas ahora ya tenía todo lo que había deseado empezó a retorcerse las manos y a maldecirse a sí mismo y como no podía ni mirar a clavellina ni apartar los ojos de ella excepto cuando los tenía fijos en la estatua no podía creer que se había convertido en oro pero volviendo a mirar veía la preciosa figurita con una lágrima amarilla en sus mejillas de oro y con una mirada tan compasiva y tan cariñosa que parecía que la misma expresión tuviese que ablandar el oro y convertirlo en carne otra vez eso desde luego no podía ser así es que Midas volvió a retorcerse las manos y a desear ser el hombre más pobre del mundo si la pérdida de todas sus riquezas pudiera volver al rostro de la niña el desvanecido color de la rosa cuando estaba en lo más tremendo de la desesperación de pronto vio a un desconocido que estaba a pie junto a la puerta Midas se inclinó la cabeza sin pronunciar palabra porque reconoció la misma figura que se le había aparecido el día antes en el subterráneo y le había otorgado la desastrosa facultad del toque de oro el rostro del desconocido aún tenía la misma sonrisa que parecía derramar amarillo lustre sobre la habitación y centelleaba sobre la imagen de clavellina y sobre los demás objetos que habían sido transformados por el tacto de Midas y amigo Midas dijo el desconocido que tal te va el toque de oro Midas movió la cabeza soy muy desgraciado dijo muy desgraciado de veras exclamó el desconocido y como es eso no he cumplido fielmente la promesa que te hice no has tenido todo lo que deseaba tu corazón el oro no es todo en este mundo respondió Midas y he perdido lo que mi corazón realmente quería más que nada ah de modo que de ayer a hoy has hecho un descubrimiento observó el desconocido a ver a ver cuál de estas dos cosas te parece que vale más el don del toque de oro o una copa de agua clara oh bendita agua exclamó Midas ya nunca volverás a humedecer mi seca carcanta el toque de oro continuó el desconocido el toque de oro o un pedazo de pan un pedazo de pan despondió Midas vale por todo el oro del mundo el toque de oro preguntó el desconocido o tu hijita palpitante viva suave y cariñosa como hace una hora o mi hijita mi hijita exclamó el pobre Midas retorciéndose las manos no hubiera dado yo el hoyito que tenía en la barba por el poder de convertir toda la tierra en una inmensa bola de oro eres 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 más cuerdo que eras rey Midas dijo el desconocido ya veo que tu corazón no se ha convertido totalmente en carne de oro si así fuera tu caso hubiese sido desesperado pero aún pareces capaz de comprender que las cosas sencillas las que están al alcance de todo el mundo vale mucho más que las riquezas por las cuales tantos mortales se afanan y luchan dime ahora sinceramente deseas verte libre del toque de oro le odio respondió Midas una mosca se le posó en la nariz pero inmediatamente cayó al suelo también ella se había convertido en oro Midas se estremeció entonces dijo el desconocido ve y bañate en el río que pasa por detrás de tu jardín toma un cántaro de agua misma y ve rociando con ella cada uno de los objetos que puedas desear que vuelvan a su antigua substancia si haces esto con buen deseo y sinceridad puede que repares el daño que has causado con tu avaricia el rey Midas se inclinó profundamente y cuando levantó la cabeza el reluciente desconocido ya no estaba allí comprenderéis fácilmente que Midas no perdió el tiempo y fue a buscar un gran cántaro de barro pero ¡ay de mí! en cuanto lo tocó dejó de ser de barro corrió sin embargo hasta la orilla del río según iba corriendo a través del huerto se estaba plantando de grosellas y frambuesas era maravilloso ver como el follaje se ponía amarillo como si hubiese pasado por allí el otoño al llegar al río se tiró de cabeza sin esperar siquiera quitarse los zapatos ¡puf! 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 resopló el rey Midas al sacar la cabeza del agua está bien este es un baño refrescante supongo que me habrá lavado por completo del toque de oro ahora a llenar el cántaro al meter el cántaro en el agua se alegró el corazón al verle convertirse de oro que era en el mismo honrado cántaro de barro que fue antes también notaba un cambio dentro de sí mismo parecía que se le había quitado del pecho un peso grande duro y frío sin duda su corazón había ido perdiendo poco a poco su humana substancia y transmutándose metal insensible pero ahora iba ablandándose en carne de nuevo viendo una violeta que crecía a la orilla del río Midas la tocó y no cabía en sí de gozo al ver que la delicada flor conservaba su olor característico en vez de tomar un brillante amarillo la maldición del toque de oro por lo tanto se había apartado de él el rey Midas se apresuró a volver al palacio y supongo que algunos criados no sabían lo que les pasaba al ver en su real dueño llevando tan cuidadosamente un cántaro de agua pero aquel agua que iba a deshacer todo el daño que había causado su locura era más preciosa para Midas que pudiera haberlo sido un océano de oro líquido lo primero que hizo como apenas necesito deciros fue echar agua a manos llenas sobre la dorada figura de su hija apenas cayó el agua sobre ella os hubiese reído al ver cómo volvió color de rosa sus mejillas y cómo empezó a estornudar y sacudirse y que asombrada se quedó al encontrarse toda mojada y ver a su padre que seguía echándole agua encima basta papá por favor ya no más exclamó mire lo que has hecho con mi vestido tan bonito y lo estoy estrenando hoy gravellina no sabía que había sido un rato estatua de oro no podía acordarse de lo que había sucedido desde el momento en que corrió con los brazos abiertos a consolar al pobre rey Midas su padre no creyó este necesario contar a su querida hija cuál loco había sido pero se decidió a demostrar lo mucho más cuerdo que era ahora para esto llevó clavellina al jardín donde echó agua que quedaba sobre dos rosales y con tan buena suerte que más de cinco mil rosas recobraron su hermoso color hubo dos circunstancias sin embargo que mientras vivió conservaron para el rey Midas el recuerdo del toque de oro una fue que las arenas del río brillaban como el oro y la otra que el cabello de clavellina tenía ahora un reflejo dorado que nunca había observado en él antes de que hubiese transformado por efecto de su beso este cambio era en realidad una mejora y el cabello de clavellina era mucho más bonito que antes cuando el rey Midas se hizo ya muy viejo y tenía los hijos de clavellina sobre sus rodillas jugando con ellos a los caballitos le gustaba contarles este cuento maravilloso casi como ahora os lo cuento yo y cuando acariciaba sus sortijitas de seda les decía que su cabello también tenía un bonito reflejo de oro que habían heredado de su madre y para deciros la verdad queridos niños comentaba el rey Midas haciendo cabalgar a toda prisa sus nietecitos desde aquella mañana he aborrecido la vista del oro no siendo en el cabello de vuestra madre ea niños preguntó eustaquio que era muy aficionado a saber la opinión definida de sus oyentes habéis oído en toda vuestra vida cuento mejor que este del toque de oro la historia del rey Midas dijo burlona primavera era famosa miles de años antes de que el señor eustaquio viniese a este mundo y continuará haciéndolo después de que él lo abandone pero algunas personas tienen lo que pudiéramos llamar toque de plomo y convierten en pesado y seco todo lo que toca en sus manos eres una niña muy lista para no haber cumplido los quince dijo eustaquio desconcertado por lo agudo de la crítica pero bien convencida estás dentro de tu malvado corazoncillo de que he bruñido el oro viejo de la historia de Midas y le he puesto más brillante que nunca y la figura de clavellina no es tan maravillosamente dibujada y la moraleja no es profunda clara y bien traída que decís amapola romero trébol margarita algunos de vosotros después de haber oído este cuento desearíais poseer la facultad de convertir las cosas en oro a mí me gustaría dijo margarita chiquilla de diez años a mí me gustaría tener el poder de convertirlo todo en oro con el dedo índice de la mano derecha pero con tal de tener en la mano izquierda el poder de volverlo a su estado primero si el cambio no había resultado a mi gusto ay si lo tuviera ya sé lo que haría esta misma tarde qué harías dijo eustaquio tocaría respondió margarita cada una de las hojas de estos árboles con el dedo índice de la mano izquierda y las pondría verdes otra vez así es que volveríamos a empezar el verano sin tener que pasar por el feo invierno oh margarita exclamó eustaquio braist estás en un error y harías una cosa muy mal hecha si yo fuera Midas no haría más que días de oro como este de hoy durante todo el año las mejores ideas siempre se me ocurren un poco tarde porque no os habré dicho como el viejo rey Midas vino a América y cambió el sombrío otoño que hay en otros países en la deslumbrante belleza con que aquí se viste doró todas las hojas del gran libro de la naturaleza primo eustaquio dijo girasol chiquillo bueno siempre estaba haciendo preguntas sobre la altura exacta de los gigantes y la pequeñez de las hadas qué altura justa tenía clavellina y cuánto pesaría después de haberse convertido en oro era casi tan alta como tú replicó eustaquio y como el oro es muy pesado pesaría lo menos dos mil libras y si se hubiera hecho moneda con ella se hubieran sacado de treinta a cuarenta mil duros en oro ojalá primavera valiese tanto vamos hijitos salgamos de la cañada subiendo a lo alto del peñón y echemos una mirada alrededor así lo hicieron el sol había ya andado dos horas más de la mitad de su camino y llenaba el gran hueco del valle con su radiación occidental de modo que parecía estar lleno hasta el borde de luz suave que se desbordaba sobre las colinas como vino dorado de en una copa era un día tan maravillosamente lleno de luz de oro que se hubiera podido decir de él nunca ha existido día semejante aunque ayer tal fue fue y mañana será tan luminosamente radiante pero hay pocos de esos en el círculo de 12 meses es peculiaridad notable de estos días de octubre que cada uno de ellos parece ocupar muchísimo espacio aunque el sol se levanta más bien tarde en esta estación del año y se va a la cama como debieran irse los niños a las tempranas seis de la tarde o un poco antes no podemos por lo tanto llamar estos días largos pero parecen de un modo o de otro compensar su brevedad con su amplitud y cuando llega la noche fresca tenemos conciencia de haber gozado un inmenso brazado de vida desde por la mañana venid niños venid exclamó eustaquio más nueces más nueces más nueces llenad todos los cestos y cuando venga navidad las partiré para vosotros y os contaré magníficas historias y así se fueron todos contentísimos excepto el pequeño romero que siento deciroslo se había sentado sobre un erizo de castaña y se había convertido en acerico de sus pinchos dios mío qué incómodo debía ir el pobre fin de castaña de castaña Gracias por ver el video.